R.N.B. La Radio de la Información presenta Aló Presidente, el programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló Presidente, una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló Presidente, el programa de todos los domingos, con señal libre, vía satélite, InterSat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días Venezuela, sean todos bienvenidos hoy domingo 8 de octubre de 2000 al programa número 46 de Aló Presidente, transmitiendo en vivo y directo desde la sede del aeropuerto Antonio Nicolás Briseño, en Valera, Estado Trujillo. La semana pasada, el presidente prometió que su programa estaría en todo el país, y hoy estamos aquí, en el hermoso Estado Trujillo, materializando esa palabra, con el circuito nacional R.N.B. y 43 emisoras comerciales del país. Aló Presidente, el espacio radial más escuchado en toda la geografía nacional, porque es el único donde un jefe de Estado interactúa con su pueblo, y analiza los grandes temas de interés general. Y aquí está con ustedes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías. Buenos días, presidente. Buenos días, y el santo de hoy, todas esas cosas, ¿tú no vas a decir eso? El santo de hoy lo tenemos reservado para mañana. ¿Para mañana? Para mañana, porque mañana el Estado de Trujillo cumple 443 años. 443 años. Bueno. Buenos días a todos. Estamos en Trujillo, tierra que tiene en el corazón de su montaña la hermosa esencia de los libertadores de América. Esta es una tierra de libertadores, de un pueblo noble, paciente, desde aquí, desde esta, desde este estudio de Radio Nacional de Venezuela instalado en Trujillo, le damos un cordial saludo y una inmensa, un inmenso sentimiento de esperanza a todo el pueblo venezolano. Bueno, sí, realmente lo decíamos, estamos comenzando esta mañana una nueva etapa, una nueva fase de las políticas del gobierno bolivariano y del gobierno revolucionario. Y hemos comenzado por los Andes venezolanos. Y este es el hecho político que quiero comenzar comentando esta mañana. El hecho político de mayor significación, en mi criterio, compatriotas todos de Venezuela, que va a marcar una línea estratégica de pensamiento y de acción del gobierno revolucionario. Y hago un llamado a todos quienes conformamos el gobierno, no sólo a nivel nacional, sino también a nivel regional, a niveles locales. Quienes hemos sido elegidos por el pueblo para representarlos, en este caso, en el Poder Ejecutivo, tenemos un compromiso eterno, profundo, esencial con el clamor, la fe, el dolor y la esperanza del pueblo venezolano. Así que nosotros no fuimos elegidos para estar encerrados en palacios, ni para apoltronarnos en cómodos sillones, rodeados de comodidades, ni para vivir en aire acondicionado, ni para andar en vehículos lujosos, no. No, nosotros fuimos elegidos para largar el pellejo, si hubiera que largarlo, para llevar a nuestro pueblo a la condición de vida y de dignidad que bien merece el pueblo de Bolívar, que bien merece uno de los pueblos más heroicos de la historia de los siglos en el continente americano. Así que quiero hacer hincapié y comienzo el programa de Aló Presidente número 46 en el aeropuerto de Valera, aquí en el estado Trujillo, en el corazón de los Andes venezolanos, señalando que, para mí, ese es el evento más importante de esta semana que está terminando. Hemos comenzado la campaña social a la que me refería el año pasado, a la que me refería especialmente en los meses de la campaña electoral. Porque, ¿qué es lo que aquí pasaba casi siempre? Casi siempre pasaba que los dirigentes políticos se iban por los pueblos en época electoral. ¿Cómo no? ¿Vienen las elecciones? Ah, me voy. A recorrer pueblos, caceríos, a hacer promesas, a meterme en los barrios más pobres, a buscar los votos. Y después que elegían a aquella gente, más nunca se veía pasar por allí a un alcalde, a un gobernador, a un presidente. La democracia bolivariana que estamos comenzando, por supuesto que va a ser distinta. Los líderes de este proceso, nos debemos al pueblo que aquí nos trajo. Los líderes de este proceso, tenemos que ir a la calle con el pueblo, a oír su angustia, a estrechar su mano y a trabajar junto al pueblo, con el pueblo y para el pueblo, para hacer realidad esta hermosa constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que aquí tengo en mis manos y que salió de la aprobación y del trabajo y de la revolución pacífica del pueblo venezolano. Bueno, esta es una democracia la que estamos comenzando a construir que tiene que ir mucho más allá de lo meramente representativo. No nos sirve a los venezolanos la democracia representativa. Es necesaria, pero no es suficiente. Es como si usted, bueno, se tomara en la mañana, aquí me trajeron mi café, Bellutini, bienvenido, el amigo Bellutini de la Constituyente Económica, ya vamos a hablar un poco de eso. Es como si usted se tomara en la mañana un café, un vaso de agua, qué sé yo, una arepa, como llaman estas arepas de aquí, las arepas de maíz pelado, una arepa de maíz pelado y un buen queso trujillano. Eso es necesario, un buen desayuno. Pero no es suficiente para pasar todo el día. Entonces ya al mediodía tiene que volver a buscar un poco cómo alimentar el cuerpo para seguir viviendo y en la noche pues otra vez una cena. Es el mismo caso. La democracia representativa es como un desayuno, pero falta el almuerzo. El almuerzo es la democracia participativa y falta el alimento completo, espiritual, no sólo material, la democracia protagónica. Hacia allá vamos nosotros. Una revolución democrática donde ustedes, amigas y amigos que me oyen en toda Venezuela a través de Radio Nacional de Venezuela y las cuarenta y cuantas emisoras, dijiste... Cuarenta y tres emisoras. Cuarenta y tres emisoras que están transmitiendo el programa por todo el país, como lo ha dicho Roberto Ruiz, les expreso esto y los llamo a todos porque eso no dependerá de Chávez ni tampoco de los gobernadores ni de los alcaldes aunque ellos deben ser líderes de este proceso. Es el pueblo, ese pueblo que está allá afuera, ese pueblo de Valera, ese pueblo de Trujillo, ese pueblo de Mérida ayer, ese pueblo de bailadores, tomando las riendas de la propia historia de ustedes mismos, cabalgando su propia historia, construyendo su propio camino. Nosotros debemos ser esos, los líderes y facilitadores e impulsores de ese proceso. Aquí está con nosotros el gobernador. Sí, presidente. El gobernador del Estado Trujillo, bienvenido. Vamos a invitarlo acá, por supuesto, a la mesa de trabajo para que comparta y un micrófono para que le hable al pueblo de Trujillo. Ayer estuvimos trabajando con Gilmer Viloria. Buenos días, Gilmer. Bienvenido. Buenos días. En el hospital de Trujillo. De Valera. De Valera. Hospital de Valera. Estuvimos trabajando allí en una inspección imprevista y conversando. Pero ya vamos a conversar. Sigo insistiendo en el tema. No es asunto solo de los gobernadores ni de los alcaldes ni del presidente, aunque la participación nuestra es fundamental y de todos los líderes. Es la participación masiva. es la masa del pueblo en movimiento moral, decía el viejo Simón Rodríguez, el ruso americano como lo llamó Simón Bolívar. Es el pueblo en movimiento, una masa en movimiento, en movimiento además consciente, ordenado, como una ola que va, repito, construyendo su propio mundo. Así que este es el hecho político de la semana. He decidido continuar de manera intensa la campaña social. Es una campaña sociopolítica. Porque es la participación popular, es la asamblea popular, es el debate cara a cara con el pueblo. Y comenzamos muy bien. Claro que siempre con fallas que se van corrigiendo sobre la marcha los equipos que tienen que ponerse más a tono con lo que se quiere, con la filosofía, con el concepto de la actividad. Es la participación, insisto, del pueblo lo que se quiere. Y es la solución de los problemas junto con el pueblo. Porque, ¿de qué vale que el pueblo participe si no consigue solución a sus problemas? Es participar para hacer soluciones, para darle solución a los infinitos problemas que el pueblo tiene acumulados por los cuarenta años de dictadura disfrazada de democracia que aquí tuvimos los venezolanos. Comenzamos muy bien. Comenzamos llegando a Mérida, a esa ciudad de los caballeros y de las damas también, el día sábado, el día viernes. Llegamos por el vigía en la noche. Esa noche conversé con el gobernador, estuvimos revisando el plan de trabajo, oyéndole al gobernador Florencio Porras Echesuría, gobernador de Mérida, que está recibiendo una gobernación en el más profundo de los desastres que se puede imaginar. sin recursos, los presupuestos comprometidos, cosas que no aparecen, sin planes de ningún tipo, un desastre, lo que me estuvo explicando el gobernador. Le dije, bueno, ahí están los tribunales, vaya a los tribunales y solicite juicio a quien haya que enjuiciar, porque la lucha contra la corrupción no tiene freno. La lucha contra la corrupción es un poco el decreto de guerra-muerte aquel que lanzó Simón Bolívar desde aquí, desde los Andes, por allá en 1813, en la campaña admirable. Tiene que ser una lucha permanente, consistente, de todos los días. Bueno, ahí estuvimos en Mérida, oyendo al gobernador y a su equipo, la tragedia del pueblo de Mérida, pero la grandeza de los merideños que fueron capaces de quitarse una cadena que los tenía oprimidos desde hace cuánto tiempo. Desde hace cuánto tiempo allí en Mérida, gobernantes de toda calaña, que no fueron gobernantes, sino destructores de esa hermosa tierra y de ese hermoso pueblo merideño. Ahora, el pueblo merideño se ha soltado las cadenas y anda en las calles feliz, con mucho dolor, pero con mucha esperanza y con mucho amor, unido junto a su nuevo gobernador, el capitán bolivariano Florencio Porras Echesuría, ahora orientando el camino de nuevo y por supuesto que yo pondré como tengo el alma puesta y las manos y el corazón y todo lo que pueda para ayudar a estos pueblos, a los pueblos de Venezuela. Nos fuimos entonces en la mañana de ayer, sábado, a un hermoso pueblo que ubicado allá en el sur-occidente, en el suroeste del estado Mérida, ya limitando con el Táchida. Se trata de un pueblo muy hermoso, el pueblo de bailadores. Yo, en verdad, primera vez en mi vida que fui a bailadores y allí recibimos, bueno, el baño caluroso, hermoso, el aliento espiritual, el combustible que nos mueve el pueblo. Son ustedes el combustible que nos mueve, son ustedes el palpitar lo que le da vida a nuestro corazón de revolucionarios. No hay otra razón después de Dios, por supuesto. Y ustedes, pueblo, son la voz de Dios. Así que donde está el pueblo ahí está Dios, con su voz, con su clamor, con su lucha, con su fortaleza. Pues ahí estuvimos en bailadores e hicimos muchas cosas, con miles de personas en las calles. Fuimos primero a visitar, a inaugurar una extensión del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido, ahora con una extensión en bailadores. Y esto forma parte de la revolución. No hay revolución sin educación. No puede haber ni un solo niño, ni un solo joven sin educación en Venezuela. Y debe ser de calidad la educación. Eso no puede quedar limitado a una élite de los hijos de los que pueden pagar un buen colegio, una buena universidad. No, es un derecho de todos los niños y de todos los jóvenes de Venezuela. Y bueno, uno de los dramas que tenemos ahora es que hay miles de jóvenes que sacaron su bachillerato y no consiguen cupo en las universidades. Y se quedan por ahí a ver qué hacen, sin estudio, sin trabajo. Y le van perdiendo por una parte entonces el amor al estudio. A lo mejor consiguen un trabajo, se meten a trabajar en cualquier parte, otro se los lleva a lo mejor el narcotráfico, se los lleva la delincuencia, etc. No, cuando un muchacho sale de bachillerato tiene que ir a un instituto de educación, continuar y completar su formación profesional. Entonces, como lo he venido anunciando desde el año pasado, nosotros vamos a incrementar y estamos incrementando la matrícula en los institutos de educación superior, en este caso institutos universitarios tecnológicos. Casi 400 muchachos de bailadores y los pueblos circunvecinos que no tenían cupo en ninguna universidad ni instituto de educación superior, ahora van a comenzar clases dentro de dos semanas a más tardar en esa extensión de bailadores. Con todo un cuadro profesoral, una sala de computación, unos laboratorios, en una sede que es provisional, porque vamos a construir en los próximos meses y debe estar listo para el primer semestre del año 2001, una nueva sede, una sede completa para el Instituto Universitario Tecnológico de Ejido, Extensión Bailadores, allá lo dejamos inaugurado. Luego, muy cerca de allí, inauguramos el Hospital de Bailadores, no había hospital en Bailadores, una vieja estructura que estuvo abandonada durante muchos años, conseguimos unos recursos y se construyó en cuatro meses. Un hospital, le pasamos revistas, no es que nos están echando cuentos, como le pasamos revistas a las aulas y a las computadoras del Instituto Tecnológico y conocí al nuevo director y a los profesores y a las secretarias y a algunos de los estudiantes, no es que me están echando cuentos, es que yo lo ando consiguiendo por el camino, con ustedes. Igual pasó en el hospital, allá estaban los médicos felices, el pueblo feliz y como se los dije, ese es un hospital para la atención a todo el pueblo y ahí no se le va a cobrar nada a nadie, porque esa es otra cosa. Aquí habían privatizado la salud y habían privatizado la educación. El que no puede pagar, muérase, el que no puede pagar no estudia, usted se lo llevó el diablo. No, eso no puede ser así, estamos regresándole, devolviéndole la dignidad a ustedes, porque son derechos fundamentales contenidos en la Constitución. Bueno, luego hicimos una asamblea popular en la calle, allá en Bailadores, una asamblea donde hasta los niños, claro, los niños tienen que hablar, ¿por qué tenemos nosotros que pensar que siempre los niños no pueden hablar? Tienen que estar ahí, no, no, hable muchacho. ¿Quién es este que está ahí, este es el diablo? Gustavo Faría, director de ingeniería. Pensé que era un fantasma que estaba sacando una mano por ahí. Ah, Gustavo. Estamos en la tierra del diablo bueno, Antonio Nicolás Briseño, ese era el nombre de mi batallón, es el nombre de mi batallón de paracaidistas. tatarabuelo tuyo además, Antonio Nicolás Briseño, el diablo bueno, un saludo a toda la familia que es muy, muy numerosa de los briseños. Antonio Nicolás Briseño, lo fusilaron los españoles en Barinas y era un gran revolucionario, jurista y soldado. Bueno, ahora, allá en Bailadores, en plena calle, una asamblea popular donde hablaron los campesinos, los productores de papa, de ajo y de cebolla, que tienen, bueno, una protesta por unos permisos de importación que dio el gobierno que yo presido. Ya el problema me había llegado hace varios días y debo decirle también a los productores de aquí, de Trujillo, de no sólo de papa, de ajo y de cebolla, sino a los productores agrícolas en forma general, que en primer lugar, nosotros no podemos cerrar las fronteras, eso tenemos que reconocerlo, tenemos que recordarlo. Venezuela pertenece a la comunidad andina de naciones y hay acuerdos con otros países para el movimiento de producto, de producción y la integración económica, eso es cierto. Pero también es cierto y ustedes deben saberlo que el gobierno nuestro no va a permitir que ninguna medida de este tipo afecte la producción nacional. Así que he ordenado ante noche mismo desde el Vigía a la Ministra de Producción y Comercio una investigación acerca de los permisos sanitarios y los permisos de importación que se dieron hace pocas semanas para la importación de ajo, de papa, de cebolla. Están preocupados nuestros productores y tienen razón para preocuparse, pero yo les garantizo que el gobierno no va a permitir que sean afectados sus sagrados intereses. Ya hoy mismo al llegar a Caracas después de este programa, la Ministra me dará un informe y mañana debemos tomar una primera decisión al respecto. Bueno, allí hablaron los productores, por cierto que me regalaron una cadena de ajos, ¿cómo llaman eso? Ristra. 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 Andaba con el ajo en ristre. Bueno, pero unos ajos más grandes que un tomate. Impresionante el tamaño del ajo que se produce en toda esta montaña. Allí hablaron los productores, allí hablaron los estudiantes de primaria. Unos niños que estaban sobre un techo pidieron hablar y les lanzamos el micrófono y una niña linda, hermosa, pero con el rostro de libertad y de hermoso, con esa hermosura de todos los niños, pero además esta niña, no recuerdo su nombre, nadie lo recuerda. Natalí. Natalí, gracias hijo. Natalí, ahí estaba Natalí en un techo montada y pegando gritos hermosos que eran como canciones y yo la veo y muchacha lo primero que le hice fue échate para allá porque estaba en la orilla del techo. Claro, era una platabanda horizontal, no era un techo inclinado, pero sin embargo era alto, era peligroso un poco, ¿no? Natalí, una niña como de ¿cuántos años? Tendría como 12 años esa niña Natalí, en bailadores y ella quería hablar, pero claro, el bullicio y así que le lanzamos el micrófono a Natalí y cayó el micrófono allá en el techo y lo agarró un gordo que estaba allá, creo que es profesor, no, presidente de la junta de representantes de los muchachos en el colegio, qué sé yo, un señor gordo que yo le eché mucha broma allá, pero muy, muy, muy anérgico, un líder, un líder. Y la niña tomó la palabra, Natalí, y dijo Natalí que en su escuela el agua no llegaba, que ella hablaba por sus compañeros, dijo Natalí que en la escuela cuando llovía se... había muchas goteras, dijo Natalí que los baños están malos, dijo Natalí que no tienen comedor, ajá, esa es la revolución. Y por supuesto nosotros allí tomando nota para... estaba el ministro de educación, el doctor Navarro quien me acompañó en esa gira, estaba el ministro, perdón, estaba el general Méndez, mi secretario privado, y todo el equipo, la casa militar, tomando nota y buscando soluciones, estaba el gobernador, por supuesto, Florencio Porras de Chesuría, el alcalde, el alcalde de bailadores que ahora es Carlos Andrés Pérez el bueno. ¿Sí? Carlos Andrés Pérez el bueno, reivindicando su nombre, dijo él por fin, estoy teniendo que reivindicar este nombre que me pusieron a mí, y anda trabajando porque es un alcalde revolucionario. Ahora, bueno, hicimos los... el compromiso queda ahí sembrado con Natalí y millones de Natalíes o Natalías o Natalís. Es la escuela, vamos a hacer una escuela bolivariana, pues. Ah, pero al lado estaba otro muchachito que no recuerdo su nombre y le quitó el micrófono a Natalí. Había como 10 niños ahí, entonces todos querían hablar. Esa es la revolución desde abajo. Una asamblea popular donde los niños protestan y claman y expresan y además aportan posibles soluciones. Uno de ellos dijo, allá hay un terreno, Chávez, ¿por qué no hacen una escuela ahí? En vez de hacer un bar, me dijo uno, ah, ¿te das cuenta? Los niños protestando porque van a hacer un bar. Ellos ven un bar en la mitad del pueblo. Le dije al alcalde, bueno, tome nota, caballero, ahí no se puede hacer ningún bar. Ese terreno está bien bueno para una escuela o para un campo deportivo, etc. Luego llegaron unos muchachos de la ULA, Universidad de los Andes, con una pancarta y unos gritos y unas consignas revolucionarias. Ah, ahí querían hablar y por supuesto hablaron, se subió a la camioneta donde yo estaba, por cierto que apachurramos la camioneta, ¿cómo se llama? ¿De quién era esa camioneta? Yo no sé de quién era pero quedó toda apachurrada la parte de arriba. Apachurrada es que se dice, ¿no, Teresita? Machacado. Ah, paturrada. Maltratada. Bueno, porque se hunde, ¿no? Yo estoy pesando como 90 kilos y además el estudiante pesará como 70, 80. Bueno, la camioneta eso se arregla. Pero lo importante es que los estudiantes de la ULA de Mérida se fueron allá bailadores. Un grupo de ellos denunciando atropellos de parte de autoridades, de profesores de la universidad. Y eso está pasando en buena parte del país. Donde quiera que yo voy aparecen los estudiantes que quieren una que cambien las universidades que cambien las universidades porque ahí todavía siguen rectores que son adecos y copeyanos y mafias internas. Manejando presupuestos altísimos además porque nosotros, pero por supuesto que hemos respetado y respetaremos la autonomía universitaria y hemos incrementado los presupuestos de las universidades. pero yo entonces le hago un llamado a todos los estudiantes universitarios de Venezuela. La revolución universitaria, pacífica, democrática, sin estar tirando piedras, sin estar encapuchándose, sin estar quemando carros, no, pero revolución como el pueblo lo ha empujado. El pueblo venezolano barrió con las viejas estructuras, Congreso, Corte Suprema, la Constitución de Punto Fijo, los partidos políticos de medio siglo. El pueblo barrió sin tirar una piedra, sin herir a nadie desde el punto de vista físico. Esa es una revolución. Ahora ustedes, jóvenes, que son llama y antorcha encendida de nuestro pueblo, les hago un llamado para que empujen en las universidades pacíficamente la revolución bolivariana. La revolución universitaria. Así se lo dije a los muchachos de Mérida y ellos están con este proyecto, pero por supuesto que lo están y están dispuestos y están impulsando precisamente eso. Hago un llamado a todos los jóvenes venezolanos para ponerse al frente de la revolución en las universidades. Hay que cambiar. Ahorita vamos a hacer una nueva ley de universidades y ustedes, muchachos, deben participar en la nueva ley de universidades. Pero tenemos que arrancar de las universidades de verdad un grupo de cogollos y de élites políticas, electoreras y responsables que se adueñaron de la educación universitaria en Venezuela. Llegó la hora. La revolución tiene que meterse por todas partes. No hay ningún escenario que pueda quedar inmune a la revolución. Bueno, hablaron los estudiantes, los productores, los vecinos, las enfermeras, una asamblea popular hermosa. Y luego, pues nos sobrevolamos el valle del Mocotíes, aprovechando para ver sobre la geografía posibles soluciones a los dramas de la vivienda. Oímos a centenares de personas desde problemas personales puntuales que en mi caso se me está cayendo, Chávez, que mi hijo está enfermo. Allá conseguimos hay un un delicado y preocupante número de porcentaje muy alto de niños con problemas mentales en bailadores y en algunos pueblos de los Andes. La desnutrición. También me decía un médico que hay que estudiar el efecto de los plaguicidas. Los plaguicidas en el agua que consumen los niños y los alimentos. Y bueno, he pedido al Ministerio de Ciencia y Tecnología junto con la Universidad de los Andes que hagan un estudio científico en toda esta zona. Porque vimos allá pues un número hermoso de unos niños muy hermosos con problemas mentales de retardos etc. Pues allá también hablé con todos ellos y con sus maestros quienes los atienden médicos, paramédicos, etc. Desde esos problemas menores de una persona hasta problemas graves como la familia. Los problemas de la vivienda son problemas graves. Estuvimos sobrevolando con el gobernador Porras Echesuría algo que también le dije a Gilmer que aquí está el gobernador de Trujillo ayer estábamos hablando estamos buscando espacios adecuados esplanadas o sitios adecuados para construir micro ciudades yo no quiero seguir haciendo viviendas por ahí grupitos de 10 viviendas de 20 viviendas que entonces son entregadas y no tienen servicios o la gente que va para allá no tiene trabajo o bueno el hospital no hay hospital la escuela para los niños no hay escuela así que esa no es la solución estamos ya hemos comenzado en algunas partes del país y yo quiero lo más pronto posible anoche conversé casi a la medianoche con el ministro Esqueda Torres con el el presidente de Fondura el general Cruz Weffer pasándoles toda la información que voy recogiendo aquí combinen con pequeños edificios casitas de dos pisos casitas de un piso pero esa ciudad o micro ciudad debe tener todo debe tener el hospitalito debe tener la escuela debe tener canchas deportivas debe tener zonas de recreación debe tener agua agua sana además para la vida debe tener servicio eléctrico debe tener sitios de computación debe tener de todo para que la gente viva allí la ciudad el concepto de la ciudad y de la civilidad hay que recuperarlo entonces no es solo hacer la vivienda no es el hábitat el hábitat del ser humano para que pueda vivir feliz la gente así que quiero Gilmer que ubiquemos pronto a lo mejor ya ustedes lo tienen ubicado espacios para girar instrucciones y orientar recursos para comenzar a dar las soluciones pequeñas por supuesto que hay que atenderlas pero vamos a buscar también soluciones estructurales bueno luego nos venimos acá a Valera llegamos ayer por la tarde y nos fuimos al hospital central de Valera y allí con el gobernador fue una visita imprevista cosa que también voy a acentuar de ahora en adelante es parte de esta nueva etapa del gobierno me voy a aparecer de repente en una alcabala es más ayer decía que hasta podía de repente disfrazarme Bellutini me prestas esa chiva no esa no se puede una chiva parecida a la tuya no se vaya a disfrazar de Bellutini no me disfrazo de cualquiera llegar de repente a un hospital llegar de repente a una alcabala llegar de repente a una aduana llegar de repente a una estación de radio llegar de repente a un cuartel llegar de repente a una escuela a ver que está pasando ahí a la hora que sea yo lo he hecho el año pasado lo hice mucho en Caracas y otras ciudades pero luego por la misma dinámica electoral y todo lo que pasó este año entonces dejamos eso pendiente llegó la hora de retomarlo con mayor con mayor insistencia con mayor esfuerzo ayer lo hicimos en el hospital bueno ya el gobernador casualidad feliz una feliz coincidencia el gobernador Gilmer Viloria había estado también en el hospital de Valera una semana antes me dijiste ¿no? si, si el sábado anterior el sábado anterior bueno el hospital que está adscrito a la gobernación porque es parte de la descentralización el gobernador o el gobierno que entregó dejó ese hospital bueno en el último estado les voy a poner un ejemplo de lo que vi ayer lo que aquí hay que decretar emergencia sanitaria Gilmer anoche hablé con el ministro de salud y debe estar aquí pronto le dije que se hablaran ustedes hoy mismo pero esto no podemos esto hay que pararlo pues esto no puede ahora ¿dónde estaba el gobierno aquí? ¿qué hacían? por eso es que yo digo hay que ir a los tribunales para que esa gente responda por lo que hizo por lo que dejó de hacer y que aclaren pues ¿qué pasó? mira voy a poner un ejemplo un ascensor un ascensor un ascensor y un señor que trabaja ahí venga para que vea esto presidente no porque así es el pueblo el pueblo venga para que vea y me asomo yo un ascensor lleno de basura es decir de bolsas de basura y bueno aquellas moscas dándole vuelta a la basura entonces ese es el mismo ascensor por donde suben la comida para los enfermos fíjate tú ese es el mismo ascensor por donde suben a los niños enfermos y los niños recién nacidos y por ahí también suben a los muertos o los bajan porque el ascensor de los muertos tiene como 30 años muerto también no sirve lo clausuraron entonces ahí suben y bajan muertos enfermos comida basura por un solo ascensor bueno allá está ¿cómo se llama el doctor? que es el nuevo director que tiene apenas ahí dos semanas sin dormir este halándose los cabellos el doctor Aguirre el doctor Aguirre un saludo al doctor Aguirre y a todo ese grupo de médicos y el subdirector ¿cómo se llama? el urólogo se llama que apareció ya con la viejita que no tenía una almohada Zacarías Zacarías el doctor Zacarías un saludo y yo se los dije ayer estoy seguro que juntos vamos a cambiarle el rostro y el alma a ese hospital de Valera lo vamos a poner a valer anoche repito hablé con el ministro de educación perdón de salud y le dije parte de los recursos de la sobremarcha que anuncié vamos a orientarlos en prioridad al hospital de Valera para bueno ¿por qué la basura la transportan? me dijo el muchacho con mucha pena pero ¿qué va a hacer él? pues el que carga la basura me dijo presidente es que los ductos están todos dañados ¿por dónde tiramos la basura desde los pisos de arriba? ¿qué más va a hacer? entonces lo mismo que me decía una doctora allá en en pediatría un niño en un estado que me dejó muy preocupado y le pedí a los médicos que me dieran la recomendación si debe seguir aquí o hay que sacarlo de aquí porque tiene mucha fiebre claro entonces un cuadro de un niño que lo operaron no sé explicar los términos médicos lo operaron se complicó neumonía parásitos por otro lado de desnutrición mala alimentación y aquel niño con unos ojitos hermosos pero muy triste y yo yo ya pasé un límite y no lo voy a echar atrás por supuesto y le agradezco a Dios que me haya hecho pasar ese límite y yo invito a todos los venezolanos a que pasemos ese límite yo me refiero a que yo donde veo un niño yo veo a mi hijo yo donde veo una niña veo a Rosinés donde veo un niño veo a Huguito cuando estaba chiquito o a Raulito donde veo una señorita una muchacha de 18 años de 20 años veo a veo a Rosa Virginia mi hija la que procree o veo a María Gabriela o donde veo una niñita brincando veo a mi nieta a Gabrielita todos los hijos son nuestros hijos no son solo los que nacieron de mi sangre entonces yo veía a ese niño acostadito ahí mirándome con unos ojos tristes y un lunar negro muy hermoso en la cara y una madre calladita campesina de allá del monte que se lo trajo a ver si le salvan a su hijo el cuadro es preocupante pero yo le pido a Dios y a través de este niño por todos los niños pobres del mundo todos todos los niños del mundo pero especialmente los que no tienen Dios mío quien les tiende a la mano y se mueren van a la tumba es que van a la tierra cuando pudieran ser hombres y mujeres como somos nosotros porque los agarra el parásito porque los agarra la diarrea se le van secando los huesos y se los lleva la muerte yo hago un llamado a todos los venezolanos pero todos si usted que me está oyendo puede hacer algo por un niño hágalo por un anciano por un pobre por un desvalido hágalo yo estaba leyendo antier un libro que me regalaron de la palabra de Dios la palabra de Cristo y hay un momento en el cual Cristo un rico un joven rico llegó a hablar con Cristo y le dijo que él quería ir al cielo y Cristo le dijo ah tú quieres ir al cielo ok anda y vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres y el muchacho empezó a mirar para atrás este que no sé qué más se puso triste y se fue Cristo llamó a sus apóstoles y les dijo se dan cuenta es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos porque los ricos a veces se acostumbran a su riqueza tienen 11 mandamientos y tienen qué 11 mandamientos cuál es el otro ese que usted acaba de decir porque la parábola es que primero le dice el joven rico ajá termina tú que eres muy cristiano más cristiano que yo a ver ahí está el gobernador que me va a completar porque yo no dije completo la parábola a ver primero le pregunta que el joven rico qué debe hacer para llegar al reino de los cielos maestro ajá y se cumple con los 10 mandamientos ah correcto eso hago maestro entonces toma tus bienes y entrégaselos a los pobres y ahí fue cuando se le dio a cumplir de ahí se dice que los ricos tienen 11 mandamientos los 10 más ese más ese bueno entonces sí Bolívar yo le ejemplo por ejemplo bien bueno que me haya completado si es cierto cumple los mandamientos pero él le impuso otro más que aquel hombre no pudo cumplir yo no estoy pidiendo tanto como Cristo a los que tienen la suerte producto de su trabajo de la herencia familiar o de la vida misma pues de tener riqueza no les voy a pedir no les vamos a pedir tanto como pidió Cristo ni tanto como pidió pidió Bolívar Bolívar un día dijo voy a morir como nací desnudo y lo cumplió aquel hombre y era dueño de esclavos de hacienda de minas de plata de minas de diamante de diamante no de plata y creo que algunas de cobre de cobre por allá las minas de Aroa no fue hay un proyecto para rescatar eso por cierto bueno pero Bolívar Bolívar incluso cuando hay una carta que estuve leyendo el otro día que Bolívar le manda a su hermana María Antonia porque Bolívar había salido de todo vendió las haciendas los esclavos los liberó y les dio un fusil y los hizo esclavos los hizo no solo los hizo libres los hizo libertadores que es mucho más que libre un hombre libre que busca la libertad de otros eso es lo más lo más grandioso que puede hacer un hombre más allá de libre mucho más allá Bolívar hizo todo eso y no tenía más recursos y hay una carta pero muy bonita que él le escribe querida hermana María Antonia muy humilde además ¿no? solicito tus gestiones para que cuatrocientos esclavos tuyos que están en la hacienda que era de papá no sé qué me los me permitas hacer un batallón formar un batallón y María Antonia por supuesto que le autorizó y con esos esclavos de María Antonia Bolívar Simón su hermano menor rebelde aquel que se le escapó de la casa María Antonia cuando era niño y se fue para se le escapó a su tío perdón Esteban y se fue para la casa de ella estaba ya casada y eso generó un juicio en Caracas y todo un conflicto bueno le dijo como no ahí están los esclavos hazlo libres Bolívar más que libres los hizo libertadores entonces no pedimos tanto así ¿no? pero llamo a todo el que tenga algo yo ayer decía una señora una viejita que me hizo recordar yo cada viejita que veo también recuerdo a Rosa Inés que Dios tenga en su gloria porque es la misma cara son los mismos ojos pícaros son las mismas arrugas es el mismo cabello largo y blanco es la misma bondad aquella anciana un problema renal se me tranca la orina me dijo ay se le tranca la orina Dios mío la operaron se le reprodujo no sé qué cosa pero entonces la tienen acostada en unas camillas que no tienen ni colchón la camilla pelada el cuero frío aquello la pobre viejita entonces está de medio lado porque no puede estar así acostada de frente de medio lado con una sonda ahí ¿no? y una bolsita para que vaya drenando ¿no? se llama eso drenando y se le alija imagínese usted que usted quiere orinar y no puede orinar chico ¿ah? que uno a veces anda por ahí corriendo a ver dónde orina porque no aguanta imagínese que no pueda que eso sea todos los días chico qué sufrimiento para una viejita entonces ahí la tienen de medio lado y con la cabeza doblada porque no hay una almohada una bendita almohada no hay chico ahora yo le pregunto a ella los médicos pero ok el hospital no tiene almohada pero no hay un vecino en la esquina que pueda prestar una almohada a esta hora se supone que a esta hora todo el mundo está trabajando no puede estar la gente durmiendo todo el mundo no puede estar durmiendo a esta hora acostado con la almohada vayan a buscar una almohada bueno apareció una almohada a los cinco minutos a los tres minutos y le pusimos su almohada si le hubieran visto la cara cuando cómo le cambió la cara cuando le pusimos la almohada ella se recostó se recostó y se quedó tranquilita con su almohadita pero mientras tanto tenía que estar ahí como bueno con el con el cuello todo oblado vale esas son las cosas esos son los detalles que hacen a los grandes pueblos la solidaridad del amor sea quien sea sea quien sea entonces de esa visita pues Gilmer sacamos la conclusión de que en verdad la emergencia de salud es grave aquí la situación de salud es grave yo le pedí al ministro de salud que hable contigo hoy mismo comunícate con él y vamos a impulsar no solo la refacción perdón general del hospital los ascensores los dos nos metimos en la cocina también quiero felicitar a todos los que trabajan en el hospital me puse a chequear la lista de los médicos de guardia y estaban ahí estaban ahí algunos los vi otros no los vi pero las enfermeras me confirmaron si el médico está ahí están cumpliendo con su trabajo hay algunos que tienen que quedarse ahí y no se quedan porque no hay habitaciones bueno vamos a hacer las habitaciones pero no nos pidan lujo tampoco no habitación lo mínimo necesario para que monten la guardia y descansen un rato pero se supone que deben estar trabajando casi toda la noche no cuando yo tenía guardia en un cuartel dormía cuatro horas tres horas una camita y una duchita y a pasar revista y de noche y en la madrugada a ver como estaba la comida la tropa a las tres de la mañana si traían la carne en buen estado a pesar del queso que trajeron a ver si es verdad que está pesando según el libro de la si van a comer 500 soldados y a cada soldado le salen 100 gramos multiplíquenme y pésenme el queso a ver si no le quitaron un pedazo en el camino y más de una vez uno conseguía un pedazo de queso más pequeño del que correspondía y alguien se quedaría quedando con un pedazo esa es la vida esa es la vida es la lucha contra la corrupción y contra la falta de amor por los demás porque el que se roba un pedazo de queso no solo es que se está robando un pedazo de queso le está quitando de comer a otro el médico que no trabaja no es que él no trabaja el irresponsable es que le puede estar afectando y quitando la vida a otros afectando a los demás es la vida en sociedad la solidaridad vivir no para uno sino vivir para los demás y también para uno también para uno pero yo siempre digo que vale más el amor por los demás que por uno mismo de último uno mismo de primero los demás de último en la lista metan a uno el último entonces vamos pues a trabajar duro Gilmer el proyecto de refacción anoche chequé lo que tú me dijiste lo confirmé anoche yo quería confirmarlo con mucho detalle hablé con el ministro Esqueda y ciertamente hay un proyecto ya en infraestructura para todo lo que es el sistema de ascensores el sistema de infraestructura del hospital está aprobado el presupuesto así es le pedí a Esqueda que apuren eso para que llegue aquí la inversión y bueno rápido tenemos que meterle velocidad endemoniada a la reparación del hospital y además hay que sacar a los niños de allí donde están sacarlos mientras el hospital se especialmente el área de los niños y ahí pido colaboración y le dije al gobernador aquellos dueños de clínicas privadas aquí en Trujillo bueno cada uno que facilite dos camas mientras el hospital es desinfectado algunas áreas y se arreglan estas cosas no podemos esperar una mujer si va a parir hoy no puede esperar no, espérate una semana tiene que parir no va a parir en un sitio que no tiene la mínima seguridad para su niño entonces claro que en el hospital se están tomando acciones pero si hiciera falta eso lo dirá el gobernador el director de salud el director del hospital pues hay que pedir y exigir no solo pedir como un favor exigir por la constitución revolucionaria bolivariana a los sectores privados que colaboren en la emergencia es una responsabilidad y nadie puede negarse a colaborar con la vida de un ser humano si porque si se niega entonces se decreta la emergencia no, pues se decreta la emergencia y el que no quiera pues va preso obligatorio tú lo metes preso según la constitución y las leyes de la república así es pero aquí tenemos que vivir para todos pensando en la vida de los demás y eso está establecido en la constitución es un derecho al pueblo y el asunto de la salud no es un problema solo del gobierno es un problema de todos los sectores del país también es de los sectores privados es un derecho al país y eso no puede quedar restringido solo a los que pueden pagar altas sumas de dinero por la atención médica no eso hay que erradicarlo de aquí bueno ese es el hecho más importante en lo político de esta semana el inicio de la campaña social a la cual me pongo al frente con los gobernadores con los alcaldes con los ministros con todo mi equipo a la calle a la montaña a los cerros a los ranchos a los barrios a darle vida al pueblo como dijo Bolívar en su manifiesto cuando hizo el manifiesto ¿de qué fue Teresita? ¿no te acuerdas? cuando venía Bolívar a la campaña admirable lanzó el manifiesto lanzó el manifiesto en Cúcuta aquí en Trujillo sí, el de guerra el de guerra fue aquí en Trujillo pero él allá en Cúcuta dijo allá vamos a darle vida al oprimido y libertad a todos es Bolívar que sigue hablándonos vamos a darle vida al oprimido a romper las cadenas del hambre de la desnutrición vamos a luchar contra la muerte por la vida de todo el pueblo bueno en resumen esta semana que terminó eso es lo más importante desde el punto de vista político para mí esto tiene mucha importancia y pido ayuda a todo el que pueda ayudarme y ayudarnos para que esta campaña social por la vida se extienda por todo el país todos los fines de semana estaré todas las semanas dedicaré dos o tres días a estas giras por el país Teresita ponle ruedas a estos equipos ¿tienen ruedas? ¿si tienen ruedas? para que rodemos por todo el país también debo darle un saludo a un grupo de periodistas que nos acompañan periodistas franceses franceses e italianos italianos Mauricio y un grupo de periodistas franceses que nos acompañan yo les invité y ellos aceptaron Mauricio Kiriachi y un grupo de periodistas franceses repito que nos acompañan ellos andan haciendo su trabajo bueno viendo y palpando lo que está pasando en Venezuela para decirle al mundo para decir la verdad a los hombres como mandó el tiempo a Bolívar bueno pero hay otras cosas importantes termino ya un resumen muy rápido de la semana que pasó con este comentario largo de este inicio de la campaña social bolivariana por todo el país bueno el esta semana que termina hoy comenzó el domingo pasado hicimos el programa de aló presidente allá en Caracas no fue si en Caracas el lunes hicimos muchas cosas cuentas con los ministros revisamos los contratos algunos contratos petroleros que están preparándose pero lo más importante que hicimos el lunes el martes 3 perdón fue en el área económica me reuní con el equipo de la constituyente económica y me hicieron una exposición que me llenó mucho más de emoción y de espíritu de trabajo están haciendo un gran trabajo y por eso pues invité al amigo Guillermo Bellutini y más adelante después de algunas llamadas vamos a conversar sobre la constituyente económica dirigida por el ministro de planificación Jorge Giordani entre otras cosas en apenas mes y medio que tiene la constitución desuramentada han recogido mil proyectos desde pequeños proyectos hasta grandes proyectos y ya vamos a informar más adelante cuál es el plan de trabajo de la constituyente económica de ahora en adelante pero extraordinario trabajo y yo aprovecho para felicitar a Bellutini a todo el equipo de ministros y de empresarios y de venezolanos que están allí como Francisco Natera como Ignacio Salvatierra Nelson Meserjane Alberto Cudemos y muchos otros trabajando junto con los ministros viceministros consolidando la unión entre el Estado y el sector privado productivo el sector privado entregado al proyecto de transformación del país mil gracias y que Dios les ilumine el camino la unión hace la fuerza constituyente económica arrancó con buen pie luego el miércoles estuve recibiendo a unos empresarios de Canarias todo un proyecto turístico un proyecto por ejemplo para la isla de la Tortuga un proyecto donde van a invertir gruesas cantidades de dinero empresarios empresarios venezolanos para reactivar el turismo eso también es un proyecto que ha avanzado bastante rápido después de mi visita a Canarias una visita muy rápida pero una amistad con el presidente Canario y ha enviado delegaciones vino funcionarios del alto gobierno de Canarias dispuestos a a profundizar sus inversiones en Venezuela en muchos sectores bueno luego estuve el miércoles transmitiendo en la transmisión de mando de la escuela básica de la fuerza armada allí recibió la dirección de la escuela básica en Maracay el general de brigada Alí Uzcategui Duque quien era subjefe de la casa militar hasta hace muy pocos días felicitaciones a Uzcategui y allí saludé pues a los muchachos que van a ser los oficiales de la fuerza armada dentro de dentro de 5 años tienen apenas un mes allí y ya manejan el fusil y hacen el orden encerrado y quedan a discreción igualito en un mes fíjate tú que maravilla de juventud tenemos nosotros los nuevos soldados de la patria de Bolívar como dijo uno de ellos la primera promoción de la quinta república formándose para ser los militares de la fuerza armada que estamos reestructurando reunificando y fortaleciendo y dignificando cada día más al mismo calor del pueblo es otra cosa hermosa que uno ve por todo esto los soldados allá estaba en Mérida desde el general Roa Gómez amigo de muchos años con sus milioficiales y soldados la casa militar el general Martínez Morales con todo el equipo es pendiente del proceso viviendo el proceso junto al pueblo y aquí lo mismo el teniente coronel Bracho Magdaleno ahí estaba anoche en el hospital con los soldados los oficiales los edecanes todos los militares y el pueblo unidos jamás seremos vencidos todos soldados no es otra cosa que un hombre o mujer del pueblo con uniforme y con un fusil listo para defender y dar su vida por los sagrados intereses del pueblo venezolano ese es otro elemento importantísimo del proceso revolucionario que estamos viviendo en Venezuela y que se va profundizando bueno inauguramos el miércoles 4 otro evento económico de mucha importancia es que inauguramos en Maracay me invitó Alberto Cudemos quien es el presidente de la Federación Venezolana de Porcicultura la cría de puercos yo la palabra yo me comprometí con Cudemos a no decir más la palabra que ustedes saben cuál es los puercos la porcicultura entonces estuve inaugurando vinieron chicos fíjate yo le dije para que vean que Venezuela no es solo petróleo así como hicimos la cumbre de la OPEP hace una semana tremenda todavía esa cumbre se ha dado que hablar en todo el mundo hace poco leí antier un avance de noticias que vino por internet un articulista de un periódico norteamericano y otro de un periódico francés y un periódico de Rusia y otro periódico de China el embajador chino que lo despedí ayer al buen amigo Liu me trajo un artículo que salió en un periódico de China de Pekín alabando reconociendo la madurez y la altura del pueblo venezolano por la tremenda cumbre de la OPEP esa cumbre dará que hablar durante 100 años por lo menos durante 100 años tremenda cumbre nos hemos calado nosotros aquí gracias al pueblo venezolano y a todos los que trabajaron allí bueno pero yo les decía a los porcicultores que Venezuela no es solo petróleo así como hicimos la cumbre de petróleo una semana después estábamos inaugurando la cumbre de porcicultura los puercos pues de todos bueno unos dominicanos me entregaron la bandera dominicana y yo como siempre que veo un dominicano digo viva Camaño pues dije otra vez viva Camaño Francisco Camaño de Ño ese gran soldado dominicano y del mundo y de América bueno ahí llegaron los delegados de Dominicana me dieron la bandera dominicana cosa que me me llenó el corazón porque yo amo ese pueblo dominicano como amo al pueblo de América Latina y del Caribe y a todos los pueblos del mundo pero claro que primero este mundo nuestro este mundo nuestro que se abre le abre el corazón a todos los pueblos del mundo ahora hicimos esa cumbre que fue terminó ayer o antier en Maracay el día jueves 5 hicimos también muchas cosas entre otras revisamos el acuerdo energético de Caracas que va a ser firmado dentro de poco y del cual ya ustedes tienen algunos adelantos algunos adelantos y el viernes ayer el antier viernes hicimos un encuentro de una gran magnitud social un encuentro nacional con las familias de los dignificados de todo el país los damnificados de Vargas ahora organizados en familia allá en Parque Central con el ministro de salud el viceministro Fariña les di un saludo y fue un taller un encuentro de 3 días anoche hablé con Fariña estaban terminando anoche como a las 11 de la noche de revisar los papeles hoy me deben entregar los resultados lo he dicho y lo tenemos que cumplir cuando llegue el 16 de diciembre no debe haber ningún venezolano damnificado de Vargas viviendo en cuarteles o en refugios deben tener todos su vivienda entre muchas otras cosas ese fue el evento social de mayor magnitud en la semana que ha transcurrido el evento internacional de mayor magnitud fue la reunión con los ministros de energía y de minas de todos los países de Centroamérica y del Caribe buena parte de los países del Caribe allá nos reunimos en el centro de investigaciones petroleras en Caracas les di un saludo y ya tenemos listo el primer documento para la cumbre que vamos a hacer aquí en Caracas este mismo mes ¿qué día es que es la cumbre? el 19 de octubre vendrán a Caracas los presidentes de los países centroamericanos y del Caribe quienes van a suscribir con Venezuela el acuerdo energético de Caracas para venderles petróleo y darles facilidades de pago porque son pueblos hermanos que merecen nuestra ayuda así como ellos nos han ayudado durante años desde Bolívar para acá están ayudándonos en la cumbre en la tragedia de diciembre de Vargas bueno aquí llegaron aviones cargados de comida barcos que mandaron desde el Caribe pueblos muy pobres que hicieron colectas públicas hicieron donativos desde República Dominicana hasta Cuba desde Jamaica hasta Grenada todos esos pueblos se despertaron y están apoyando el proceso venezolano así que este es un acuerdo energético de solidaridad de apoyo y de cooperación bolivariana con los pueblos de Centroamérica y del Caribe ese evento lo hicimos el día miércoles el día miércoles de esta semana fue esta reunión y ya tenemos el documento listo por supuesto que ahí está Cuba integrada y hemos confirmado ya el viaje del presidente Fidel Castro este mismo mes estará Fidel en visita de Estado debe llegar Fidel a partir del viernes 27 de octubre tendremos al presidente de Cuba con nosotros ninguna visita de Estado a Venezuela desde hace casi 40 años aquí lo tendremos visitaremos varias partes del país iremos si lo invitamos vamos a invitarlo a lo presidente él viene el viernes 27 estaremos el sábado 28 el domingo 29 Fidel será invitado especial al programa a lo presidente con Fidel Castro es hermano de América Latina igual que son hermanos los pueblos de América Latina y aprovecho para salirle al frente a la campaña así la llaman una campaña de xenofobia eso no viene del pueblo eso viene de algunos sectores que quieren perturbar siempre el proceso revolucionario yo le preguntaba hace poco a unos empresarios de unas partes del mundo que me preguntaron mire que la campaña xenófoba de xenofobia que estamos estamos preocupados yo le digo ¿se preocupan por qué? dígame usted si han visto alguna manifestación ¿dónde está esa gente? 10 han salido aunque sea 10 personas cabeza rapada con la esvástica a declarar la guerra contra los que no nacieron aquí donde eso no existe no pasa de ser una campaña de volantes una campaña de internet hecha por una o por dos o tres personas en un laboratorio y luego lo agarra algún medio de comunicación que está bien identificado el diario El Universal lo digo por la mitad de la calle señor Andrés mata de nuevo con usted hoy pues porque usted tiene que usted es venezolano y usted tiene que asumir su responsabilidad ante el pueblo venezolano pero el diario El Universal es el que le ha dado cuna ¿no? y le ha dado a esto como si fuera como si en Venezuela hubiera de verdad 100.000 personas con cabeza rapada por las calles gritando fuera a los extranjeros mentira aquí lo que hay es un pueblo con el corazón abierto diciéndole bienvenidos hombres y mujeres del mundo a la patria de Simón Bolívar esta es una patria es un pueblo de libertadores de gente solidaria y amorosa entonces el diario El Universal es el único él agarró ese tema pues claro muy hábilmente ¿no? entrevistan ahí salió le han dedicado hoy salió una entrevista a un señor judío pero la entrevista va orientada pues tiene usted preocupación por la campaña de xenofobia ¿cuál campaña? si la hacen ellos mismos es un grupito de personas entonces este señor judío oye esta ¿dónde está? ¿no tienes ahí la? aquí está yo estaba leyendo esta mañana y paro temprano a leer la prensa y hacer mi análisis dirigida aquí está El Universal una página completa ¿dónde estará? Dios mío yo lo mandé esta mañana a rayar aquí está ¿ah no? El Universal publicó una serie de artículos diarios y comenzó por aquí tengo yo una nota aquí está aquí está El Universal El Universal ha publicado una serie de artículos en torno a este tema pero hay un artículo donde pues le meten entonces las píldoras envenenadas ¿no? le entrevistan a un señor de otro país que nació en otro país pero es tan venezolano como nosotros y le hacen preguntas pues esas preguntas que van teledirigidas y después sacan alguna expresión de este señor y la ponen en un recuadro del fascismo a la xenofobia comparando como si esto fuera la Alemania aquella nazi que ya pasó también a la historia entonces yo le hago un llamado en este caso vuelvo a hacerle un llamado a este joven venezolano que se llama Andrés Mata Osorio y que es el presidente no sé qué cosa del diario El Universal yo con él he hablado en varias ocasiones pero en ese diario siguen manipulando la información que me critiquen que critiquen no importa hagan la crítica que quieran pero piensen en este país su país que también es de ustedes y debe de olerles también entonces comienzan a lanzar unas campañas que las personas por allá en el mundo leen aquello y se imaginan que aquí hay un ejército de cabezas rapadas que andan con la esvástica nazi amenazándolos es mentira señores señores extranjeros amigos de Francia amigos de de Italia amigos de España amigos de de China de Asia de América Latina de Estados Unidos bienvenidos a esta tierra que les abre el corazón lo demostramos y eso si está demostrado que lo pudieron ver todo el mundo lo vio la solidaridad del mundo ante la visita de los hermanos de los países de la OPEP bueno de Irán de Irak de Arabia Saudita de Kuwait Emiratos Árabes Unidos de Argelia de Libia de Irak de Indonesia bienvenidos todos y disfrutaron un mundo aquí se fueron aquellos presidentes felices de como los atendió desde el camarero del hotel hasta el empresario y el periodista y el militar todos los atendimos como sabemos atender los venezolanos a cualquier ser humano nazca donde nazca aquí no hay ninguna campaña de xenofobia este pueblo ama al universo este pueblo ha parido hombres como Miranda que se fue a pelear por la revolución de los franceses y llegó a Mariscal de Francia y lo condenaron a muerte y lo iban a llevar a la guillotina y él mismo se defendió y salvó su vida y después se fue a pelear por la revolución del pueblo de los Estados Unidos al lado de Jorge Washington y luego vino aquí a pelear por la revolución donde último vino a pelear por nosotros o Bolívar que dejó Caracas y dejó Venezuela liberada y se fue con su espada y con su verbo y su palabra hasta allá hasta el alto Perú a fundar a Bolivia junto al Mariscal de Ayacucho ese es el pueblo venezolano entonces aquí no hay ninguna campaña ningún extranjero debe tener ningún temor más allá bueno más allá de los intentos de los engañadores de oficio tratando de perturbar la hermosura del proceso revolucionario pacífico y democrático y abierto al universo que estamos impulsando en Venezuela así que aprovecho para hacer este comentario por estos rumores yo termino diciendo bueno yo reto reto a los xenófobos a que salgan a la calle pues que salgan a ver cuántos son queremos verles las caras no se paran detrás de una computadora en internet y lanzan entonces eso lo agarran algunos y lo multiplican esa es la tal campaña los reto a que salgan a la calle les quiero ver la cara y me voy yo solo a hablar con ellos donde quiera que estén pues aquí nadie debe tenerle miedo a los que no existen son fantasmas de la oscuridad aquí lo que hay es amor por ustedes seres humanos del mundo llamadas en el aire presidente antes de la llamada queremos dar el segundo reporte del plan operativo de acción comunitaria que se está llevando a cabo acá en las afueras del aeropuerto Antonio Nicolás Briseño más de 3 mil personas están siendo atendidas hasta el momento se han realizado tres operaciones quirúrgicas ya se han realizado las unidades móviles que están afuera y se han atendido 68 personas hasta este momento 10 y 15 minutos de la mañana van a operar a unos niños allí de hernia incluso me informaba el comandante de la guarnición hay un gran operativo afuera hay mucha gente eso es una eso es parte ya del programa Aló Presidente está en breve estas 20 operaciones 20 operaciones muy bien felicitaciones a los médicos a los paramédicos que están colaborando y a todos los soldados oficiales y gente del pueblo a la gobernación que está colaborando y participando pues activamente en esta atención de Aló Presidente al pueblo de Trujillo a ver alguna llamada llamada en espera presidente de Valencia estado de Carabobo nos llama Juan Laya Juan le escucho al presidente buenos días aló buenos días hola Juan señor presidente qué hubo cómo está un honor hablar con usted pero cómo te va es un honor para mí hablar contigo tú estás dónde aquí en Valencia Valencia cómo está Valencia bueno ahorita está un poquito nublado ah por aquí también chico amaneció nublado sí aquí estamos en Valera está nublado ah usted está en Valera estoy en Trujillo por aquí tú conoces Valera sí conozco un poco de Valera llamo a los venezolanos a que ven a conocer los Andes qué belleza sí una belleza vamos a hacer turismo aquí adentro ah bueno dime hermano ¿de qué se trata Juan? yo le estoy llamando en nombre mío y en el de un compañero que se llama Carlos Sirer Carlos nosotros sí acabamos de terminar ingeniería mecánica en la Universidad de Carabocco no nos hemos graduado todavía porque la promoción todavía no ha salido sale en diciembre ajá y de hace un tiempo para acá hemos estado estudiando la problemática del robo de vehículos problema que consideramos un problema nacional tú sabes que el robo de vehículos es o sea es muy fuerte y asociado a eso hay demasiada violencia ¿no? ajá ha habido una cantidad enorme de taxistas muertos en lo que va del año y y nosotros decidimos este tomar cartas en el asunto y nos pusimos a estudiar este la porque PTJ en varias ocasiones escuché por televisión que no había tecnología capaz de afrontar ese problema entonces bueno nosotros ¿qué tal? ¿cuánto tiempo tienen ustedes Juan estudiando el problema? como seis meses señor presidente ¿y qué conclusión? ¿hasta ahora llevan alguna conclusión? sí no o sea es mucho más allá mire desde el punto de vista tecnológico como las alarmas sonoras las llamadas alarmas sonoras que funcionan con control remoto son diseñadas y desarrolladas en en otros países foráneos ajá entonces no se adaptan a la realidad y podríamos decir ¿no se adaptan por ejemplo cómo? no se adaptan en el sentido de que son alarmas muy fáciles de desmontar ajá es casi de acuerdo o sea es casi una burla pues y eso es lamentable porque la gente invierte en una alarma y cree que el vehículo está protegido y resulta que es casi una lucecita de navidad pues es puro luz y sonido y los sistemas ¿y qué proponen ustedes entonces? mire nosotros desarrollamos una alarma que está conformada por dos cosas una un cerebro electrónico que lo desarrollamos con la tecnología o sea con lo mejor que la tecnología puede dar y desarrollamos una serie de mecanismos ¿y la alarma cómo? ¿qué hace la alarma cuando suena por ejemplo? ¿cómo es? desarrollamos una serie de mecanismos electromecánicos que van a ser una verdadera cachetada pues a los ladrones es verdaderamente o sea es casi nula la posibilidad o es nula la posibilidad de hurto ¿no? ¿es nula? sí y ofrece algunas variantes pero eso está muy interesante mira ahora óyeme esto tú y Carlos tienen ya el proyecto elaborado sí ya nosotros construimos la alarma lo que y lo que quería decirle es que nosotros estamos en la capacidad tecnológica ¿la han probado la alarma ya? sí nosotros estamos en la capacidad tecnológica de desarrollar una alarma anti atraco cosa que que nunca se ha intentado con el objeto de darle seguridad a los taxistas bueno mira a mí me parece muy buena esa iniciativa para ayudar a frenar este este flagelo que tenemos y yo te pido se me ocurre lo siguiente la constituyente económica ese proyecto tiene que pasar por supuesto por una revisión ¿no? ustedes como empresarios o potenciales empresarios privados presentarlo a la comisión de la constituyente económica buscar el financiamiento nosotros podemos ayudar en eso ayudar con los amigos banqueros el estado mismo hacer el esfuerzo para ayudarlos pues ¿no te parece? sí bueno de hecho o sea a mí lo que me gustaría sería este porque yo lo que estoy diciendo son palabras ¿no? me gustaría que no sé un experto suyo de PTJ evaluara la alarma y diera un reporte pues claro eso es parte del proceso y fuese una persona capacitada de un organismo de seguridad yo le voy a pasar tus datos aquí está oyéndonos Guillermo Bellutini Guillermo ¿qué nos dices tú? ¿cómo pudiéramos hacer? le va a hablar Guillermo Bellutini empresario del sector turismo y además miembro del equipo de la constituyente económica a ver bueno muchísimas gracias oye Juan y tu amigo lo primero me imagino que ustedes son gente de avanzada tecnología si ustedes manejan el internet ustedes podrían mandar eso inmediatamente por una dirección que te voy a dar tú tienes papel y lápiz ahí para anotarla mira www punto constituyente económica todo seguido constituyente económica punto org ahí tienes la oportunidad de manifestarnos todo lo que has preparado de vaciar tu proyecto y ten la seguridad el presidente ahora seguramente te va a anunciar que si ese proyecto es viable el día 30 de octubre es muy posible que se seleccione y nosotros podamos contribuir con ayudar pues allanar todo lo necesario para que tú lo puedas poner en marcha sí porque yo confío de la efectividad de la alarma y podría pasar cualquier demostración pero usted sabe que el financiamiento es una cosa o sea es lo que nos frena de acuerdo Juan fíjate precisamente lo que decía Bellutini es el próximo paso de la constituyente económica de esos mil proyectos bueno no todos los mil están o no los mil están en un nivel de proyectos hay algunos que están en diseño pero hay un conjunto de varios centenares de proyectos que van a ser evaluados ya están siendo evaluados para hacer una selección y aquellos que aprueben todos esos pasos de selección y la evaluación que se les está haciendo pues se les va a dar financiamiento bien sea por el estado o bien sea por el sector privado pero se les va a dar financiamiento apúrate con eso para que entre en la dinámica del proceso y ojalá sea aprobado en las próximas semanas de todos modos yo también Arevalo te voy a pedir al secretario privado Arevalo Méndez que le pase también los datos al ministerio de ciencia y tecnología y también al ministro Dávila del interior para que te llame y entonces ya por ese lado de la PTJ los expertos revisen tu proyecto vamos a atacar por esos dos flancos digamos constituyente económica y por el lado del ministerio de interior y justicia bueno Juan te felicito por esa inventiva muchacho y que pronto te gradúes y Carlos también y a toda la juventud y eso es lo que queremos que ustedes participen en la búsqueda de soluciones esa es la revolución parte de la revolución bien presidente tenemos un email que leeremos a continuación es realmente hermoso lo envía la familia Sibolich Scotty desde San Diego de los Altos Estado Miranda dice lo siguiente somos una linda familia y cálida compuesta por cinco miembros que nos acercamos a usted para ofrecernos a colaborar en algunos de los programas sociales científicos o educativos que usted considere que nosotros podríamos ser útiles estamos motivados presidente por su gran entusiasmo queremos acompañarlo en esta gran cruzada de hacer una Venezuela nueva un país para todos los que quieran trabajar aportando sus conocimientos quienes le escriben presidente son Magda Sibolich Scotty quien es médico cardióloga dedicada también a la medicina natural su hijo Alexis Sibolich Scotty es ingeniero de computación graduado de la Universidad Simón Bolívar y la esposa de Alexis Judith Lugo de Sibolich quien es psicopedagoga especialista en niños con retardo mental y dificultad en el aprendizaje los otros dos miembros de la familia son las dos hijas de Alexis y Judith de cuatro y seis años toda una familia presidente que se pone a la orden para construir la nueva Venezuela bueno esto se recibe con agradecimiento y con mucha alegría Magda Alexis y su esposa Judith Sibolich o Sibolich Sibolich Scotty en San Diego de los Altos eso es allá en el estado Miranda correcto bueno gracias por colaborar en estos programas sociales yo voy a pasarles estos datos de ustedes hermanos Magda Alexis y Judith a al viceministro William Fariña que tiene esa tremenda responsabilidad de lo que es el desarrollo social para que ustedes nos ayuden y nos juntemos todos la unión unámonos y seremos invencibles así que mil gracias que Dios les bendiga por ese gesto e invito a todo venezolano que pueda hacer algo por un compatriota a que lo haga utilice sus conocimientos sus recursos cuales sean para ayudar a un compatriota y juntos saldremos adelante bien presidente tenemos a nuestro compañero Julio Quebello Julio ¿dónde está Julio? en el aeropuerto atendiendo a todas las personas que están aquí vamos a hacer un paso en contacto con nuestro unidad móvil y Julio Quebello Julio Quebello adelante si adelante estamos precisamente en la parte interna del aeropuerto donde hay cerca de un centenar de personas esperando al presidente de la república para plantearle diferentes problemas para saludarlos también entre ellos tenemos a la señora Branda Abreu quien tiene un grave problema con su hija y que se lo quiere plantear al presidente de la república adelante Branda buenos días señor presidente buenos días señor Abreu la que se está presentando actualmente es una distrofia retiniana ¿no? los médicos aquí en Venezuela me dijeron que esa enfermedad no tiene cura yo envié los informes a Cuba me llegó la respuesta de los médicos de allá pidiéndome al presidente para investigaciones he pasado todas las correspondencias a través de todos los organismos de acá del estado Trujillo y hasta ahorita no he tenido respuesta la respuesta es que ellos me dan que no hay dinero yo me siento muy angustiada porque mi bebé pues va perdiendo la visión entonces yo ¿qué edad tiene tu niña? tiene dos años y seis meses dos años ajá sí entonces necesita ser trasladado a Cuba y yo necesito que usted pues me ayude para los gastos que allá los médicos van a hacer con él porque van a hacer puras investigaciones dependiendo de esas investigaciones ellos me dan otro presupuesto para ya así el tratamiento operación X también envié informes ¿cómo se llama tu niña? ¿cómo? el niño se llama Nathanael Rojo es un niño Nathanael que nombre tan bonito Nathanael Rojo sí y tú te llamas Branda Abreu Branda Abreu y el papá del niño Víctor Rojo Víctor ¿dónde está Víctor? ¿está quién? no él se quedó en la casa con el bebé ah bueno seguramente nos está oyendo dale un saludo Víctor te lo damos un saludo y al niño Nathanael dos años Rosinés cumplió tres debe estar casi como Rosinés no lo cumple los tres años el 21 de marzo y tenemos que estar en Cuba el papá y la mamá porque nos van a hacer estudios especializados en genética ok ahora óyeme Brenda ajá Brenda ¿no? sí, Branda 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 y al pueblo venezolano yo estuve leyendo unas declaraciones insólitas irresponsables de un señor ADECO que es el presidente hasta ahora y por ahora yo no sé cómo los médicos siguen teniendo un ADECO de presidente de la Federación Médica Venezolana ¿será que la mayoría de los médicos son ADECO? porque estamos en un país democrático ¿no? ajá entonces los médicos deberían elegir al presidente de su federación y hay un ADECO ahí todavía entonces este irresponsable ADECO que se llama un tal Natera ¿ah? ¿cómo se llama? nadie sabe el nombre bueno no el presidente de la Federación Médica Venezolana Méndez Quijada ese es el nombre yo no sé por qué dije Natera perdón a todos los Natera le pido un perdón a todos los Natera hay uno del libro federal Méndez Quijada hay un Natera que está ahí bueno este caballero yo no tengo el recorte de la prensa por ahí anda pero como yo anuncié Branda ¿no? ¿me estás oyendo? sí fíjate tú yo anuncié el día del acto social de mayor envergadura esta semana ¿qué pasó? que fue la reunión con los damnificados allá en Parque Central de todo el país los damnificados dignificados mandaron sus representantes allá bueno entonces yo allí anuncié que vamos a hacer acuerdos con los países de Centroamérica y el Caribe les vamos a vender petróleo y ellos nos van a pagar una parte la mayoría la mayor parte con dinero pero otra parte un porcentaje dependiendo del precio del barril lo van a pagar con bienes y servicios es decir a lo mejor con una producción de alimentos que aquí no se produzca algún bien que ellos produzcan aquí no se haga que nos haga falta etcétera eso es válido en el mundo cuando se quiere cooperar bueno y el caso de Cuba Cuba como quizás es el país que tiene en mi criterio más avances en lo social de todos nosotros está demostrado eso no es porque yo lo diga porque yo lo crea es que es una realidad entonces el gobierno cubano respondió inmediatamente fue el primero que respondió tengo en mis manos el documento que me entregó el embajador cubano Germán Sánchez Otero hace ya una semana ellos dicen que pueden pagar y ya tienen allá la gente lista pues no es que están diciendo es que están listos pueden pagarnos con medicina y una de las cosas con las que pueden retribuirnos pues es ofreciendo servicios médicos allá en Cuba con sus médicos y con sus equipos y sus servicios que son uno de los más avanzados de América de los más avanzados de América ofrecen atender venezolanos de hecho ya lo están haciendo pero en cantidades muy limitadas por la falta de recursos pero ahora con este convenio ellos van a incrementar vamos todos a tener mayor posibilidad de mandar mayor cantidad de venezolanos a La Habana casos como el de tu niña entonces este señor irresponsable ha dicho que va a llamar a los médicos a que se alcen bueno si los médicos venezolanos se van a alzar llamados por un adecu irresponsable porque a tu niño Natanael lo mandemos a La Habana para que le salven la vista porque aquí no hay quien lo haga por no sé por qué razones entonces bueno que se alcen pues señores adecos que dominan la federación bueno háganlo pues para llamar al pueblo a la calle a ver qué va a pasar aquí esto no tiene marcha atrás señores adecos de la federación médica venezolana y yo de todos modos hago un llamado a los médicos venezolanos hay muchos pueblos que no tienen la asistencia de un médico ah porque a veces algunos médicos no todos por supuesto si no se les paga un tremendo sueldo entonces ellos no quieren ir allá en burro allá a la montaña no no quieren ir en burro a la montaña algunos quieren estar en aire acondicionado una clínica privada cobrar por una operación no sé cuántos millones y volverse rico no nosotros necesitamos soldados que se muevan por el país a salvar vidas el convenio con Cuba lo vamos a firmar en ese convenio por ahora no está establecido que vengan más médicos cubanos pero eso es por ahora porque yo le pedí al ministro de salud que hiciera un llamado público a los médicos para irnos por el país si no aparecen si no aparecen los médicos venezolanos en cantidad suficiente para regarnos por el país a atacar allá en bailadores y en los cerros los problemas a hacer diagnósticos y a estudiar el drama de la salud de los venezolanos pues yo soy capaz de traer médicos cubanos y médicos de donde vengan en este caso cubano pero también puede ser dominicano para que se vayan por el país con nosotros y junto a los médicos venezolanos ese es un llamado que sigo haciendo a los médicos de Venezuela a que demostremos lo que somos ahora al irresponsable este ADECO Méndez Quijada así le respondo usted haga lo que con lo que le dé la gana caballero diga lo que le dé la gana porque estamos en democracia y usted aquí puede decir lo que quiera pero lo que está poniendo es el ridículo delante de todo un pueblo y aquí está un caso concreto de nombre y apellido Natanael Rojo dos años señor presidente mire yo le quiero prevenir hace dos meses me llegó la respuesta de Cuba entonces cuándo me podría yo ir porque en verdad yo me siento tan desesperada que bueno mañana mañana te vas para Caracas prepara tu maletica es más si estuvieras lista hoy te vas hoy conmigo en el avión que está parado aquí al frente yo me voy dentro de unas dos horas más o menos si te quieres ir de una vez a Caracas y llamamos a La Habana hacemos los contactos y si están listos allá si ya los contactos están listos bueno entonces te puedes ir mañana mismo si todo está listo en lo que esté listo si yo llego mañana a Caracas me dirijo a donde la casona yo te voy a pedir que vengas hasta acá y te va a atender el coronel Siso quien está aquí conmigo y es mi médico y es médico venezolano está aquí con nosotros en el estudio él va a tomar nota de tus datos si no te puedes ir hoy pues te vas mañana ella está aquí Presidente bueno por eso entonces conduzcanla por acá para que la tienda Siso y bueno señor Presidente un momentico le voy a plantear un casito también de mi bebé él cuando nació a los dos meses fue operado de una plagiocefalia ¿verdad? a Dios gracias a su operación fue todo un éxito pero él tiene que continuar mensualmente con su chequeo médico en J.M. Los Ríos hasta que tenga 11 años de edad a mí se me ha hecho un poco difícil ese es Natanael se me ha hecho un poco difícil a veces continuar con las consultas porque bueno desgraciadamente para ponerse más grave mi situación mi esposo quedó desempleado ¿verdad? el ingreso económico que yo tengo pues es muy bajo porque a raíz de la operación que fueron 3 millones yo quité un préstamo ¿verdad? de 3 millones y ese préstamo se fue a 7 ya gracias a Dios yo la cancelé pero estoy pagando los giros entonces oye Branda ok no hace falta que digas toda tu tragedia que es la de un pueblo vamos a atenderte a ver si tu esposo pudiéramos en qué trabaja tu esposo él es machillero el último empleo que él tuvo fue como supervisor de una empresa de vigilantes privados bueno vamos a tratar ahorita vamos a impulsar el plan Bolívar 2000 otra vez en Trujillo voy a pedirle al comandante de la guarnición que llame a tu esposo a ver en qué grupo lo vamos a formar grupos de trabajo de reparación de calle para reparar caminos agrícolas escuelas ojalá tu esposo pueda entrar a trabajar ahí temporalmente mientras consigue trabajo permanente pero el caso de tu hijo pues también nos vamos a encargar nosotros el mismo coronel y médico el doctor Ciso quien está aquí también se va a encargar de eso para que mensualmente no debes fallar si tenemos que ayudarte con el pasaje te ayuda pero tu hijo tiene que recibir la atención médica ese tratamiento consulta mensual entonces el doctor Ciso te va a atender en un minuto Branda y gracias por tu llamada saludos a tu a Víctor tu esposo ojalá te puedas enrolar en el plan Bolívar 2000 y a Natanael que Dios te bendiga y tú vas a vivir y vas a ver Dios mediante con la ayuda de todos mil gracias bien presidente de la república tenemos también por aquí una invitación que le están haciendo para el primer congreso nacional de historia de Venezuela y Juan José Abreu viene a presentarle creo que ya lo ha entregado un proyecto aquí está un dibujo muy bonito vale es el Ateneo de Valera no esta es la ley que crea el fondo de inversiones para el desarrollo integral del Estado Trujillo pero tú no me estabas hablando del congreso de la historia de Venezuela ah yo estoy hablando de eso si va a ser en el Ateneo de Valera entre los días 18 y 20 de octubre aquí tengo la invitación ahora se la hago llegar 18 de octubre si pero quería hablar también con usted Juan José Abreu quien va a presentar un proyecto de ley que crea el fondo para el desarrollo integral del Estado Trujillo muy brevemente buenos días señor presidente buenos días hermano en esta oportunidad me acerco a usted con el objeto de contribuir con su revolución hemos hecho en ese caso una exposición completa de lo que significa los principales objetivos de esta ley en primer lugar para desarrollar todo lo que son las áreas el área parameña conformada por las zonas altas del Estado Trujillo fundamentalmente con el objeto de crear el área del páramo del páramo del páramo específicamente con el qué haríamos en las áreas del páramo turismo sí entre otras cosas agricultura en el caso de la agricultura específicamente desarrollar un proyecto para la producción de semillas certificadas de papa así como también las semillas de hortalizas que se traen en estos momentos de Estados Unidos el país está exportando importando semillas certificadas de papa de canadá de holanda y con este proyecto y otras cosas más está previsto justamente eliminar esas importaciones de igual forma hablamos acá de lo que es las áreas de desarrollo de la zona turística la puerta Mendoza la quebrada Cajó Innotu la ganadería de altura me dice Bellutini también que por allí se puede impulsar con mucho éxito la ganadería de altura pues tiene sus dificultades porque esa vaca Horten el contenido de grasa es sumamente bajo y no tiene ningún rendimiento de tal manera que este proyecto señor presidente me gustaría que usted me diera otorgar a Caracas una audiencia para hacerle una exposición completa efectiva porque se requiere pues que en el estado Trujillo exista un ente crediticio que no solamente financie los grandes sectores productivos como hasta ahora se había hecho mira ok ahora fíjate ¿cómo es que te llamas tu hermano? Juan José Abreu yo soy abogado otra vez con el doctor Jiménez Vloria cinco años en su despacho como va en ejercicio mira Juan José JJ 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 Abreu el aquí yo tengo al gobernador al lado pero me conoces correcto entonces yo lo que te voy a pedir es que tú le presentes eso primero que nada al equipo de gobierno regional acuérdense ustedes que yo ya se lo presenté ah bueno entonces esto debe llegar dame una copia yo me lo llevo y vamos a incorporarlo por la constituyente económica y en los planes de desarrollo fíjate tú que ayer cuando sobrevolábamos los Andes yo me imaginaba el gran eje de desarrollo que ahora vamos a hacer teniendo de gobernador en el Táchira al capitán Ronald Blanco La Cruz de gobernador en Mérida al capitán Florencio Porras Chesuría y de gobernador en Trujillo este no es capitán pero es como si lo fuera es el doctor los tres grandes revolucionarios estos tres gobernadores del movimiento Quinta República de la revolución gobernadores del pueblo Florencio Ronald y Gilmer aquí en Trujillo vamos a hacer Gilmer la unión de los Andes toda esta cordillera un gran proyecto turístico agrícola industrial y como ustedes saben esto abarca la zona sur del lago de Maracaibo la costa oriental del lago y se enlaza con los llanos de Apure los llanos de Varina los llanos de Portuguesa una gran región geopolítica con un pueblo creativo y de trabajadores Gilmer ¿qué te parece? No, muy bien incluso ya yo conozco el proyecto de Juan José lo hemos estado analizando y en varias oportunidades he hablado con él es muy interesante y claro requiere pues el financiamiento el problema que tenemos aquí en Trujillo de los recursos él propone la creación de un fondo ¿verdad? para contar con ese financiamiento y eso es precisamente lo que tenemos que conversar y articular a ver cómo se puede hacer él propone una ley ¿verdad? que sería en este caso según yo entiendo una ley regional pero sería mucho más importante si se pudiera proponer una ley de carácter nacional para contar con un financiamiento seguro porque el problema el problema es que hay muchos proyectos muchos de ellos muy ambiciosos pero generalmente cuando llegamos al punto de los recursos es donde tenemos que detenernos un poco porque no contamos y no tenemos esa fuente de financiamiento segura hay algunas cosas que son prioritarias indudablemente necesidades que tenemos como por ejemplo aquí en Valera tenemos y eso lo hemos lo hemos visto todos los años cada vez que llueve la quebrada de Escuqueceres borda ¿verdad? y nosotros estamos urgidos de que se haga la canalización de esa quebrada cuanto antes para que no tengamos el problema de las inundaciones etcétera tenemos el problema de la vialidad que tenemos que tener fundamentalmente en el estado Trujillo estamos recuperando carreteras pero con los recursos los pocos recursos que tenemos y con un voluntariado de gente así como vimos anoche en el hospital que hay un grupo de voluntariados contribuyendo al trabajo para recuperar el hospital así hay mucha gente también que está colaborando con nosotros voluntariamente en la recuperación de las carreteras yo creo Juan José que como nos vamos a conversar y yo te he dicho que tenemos la mejor disposición para ese proyecto y tenemos que analizarlo en función del desarrollo integral de la región de Occidente el próximo 20 vamos a tener aquí en Trujillo vamos a hacer la sede de una reunión con los 4 gobernadores de Occidente los 3 de los Andes el gobernador del Zulia el presidente del Corpo Zulia y el presidente del Corpo Andes y los equipos que ellos los van a acompañar y nos vamos a reunir aquí en Trujillo y te sugiero que hagas presencia en esa reunión que va a ser en la residencia oficial de la gobernación en Trujillo porque es el sitio que tenemos más adecuado para eso y más económico por supuesto porque vamos a hacer una reunión austera no podemos hacer una reunión con muchos gatos en Trujillo y vamos a utilizar la casa de la gobernación que para algo ha de servir para esos fines de hacer talleres y estudios como ese y te sugiero que hagas acto de presencia el próximo 20 allá en la residencia oficial en Trujillo y allí puedes presentar tu proyecto que yo estoy seguro que va a ser bien acogido Bueno, gracias el gobernador Viloria me enteré que hace pocos días estuvieron reunidos ustedes también en Mérida me informó el gobernador Porras Echesuría y eso es un buen indicativo de que estamos comenzando bien Y antes nos reunimos en Maracaibo Ya se reunieron en Maracaibo porque claro el estado de Zulia también ahí está el gobernador Manuel Rosales Manuel Rosales quien ha estado reuniéndose y todo el occidente hay que unirlo en una sola visión Sí, ya ha mostrado una buena visión de colaboración Sí, que estamos hablando desde hace tiempo y llegó la hora de ponerlo en marcha del eje de desarrollo de todo el occidente del país desde allá desde el Alto Apure hasta el Golfo de Venezuela pasando por toda esta inmensa cordillera el sur del lago el oeste del lago la zona oriental del lago etcétera hasta arriba hasta la Guajira venezolana y el Golfo de Venezuela entonces me parece muy buena esas reuniones yo sí te pido Gilmer tú como anfitrión de esta reunión que me hagas llegar un documento con las conclusiones de esta reunión de Trujillo de la semana que viene y vamos a pedirle alévalo al gobernador de Mérida también yo se lo comenté un informe final de la reunión de Mérida para yo enterarme y ayudarles pues a buscar esos recursos porque aquí una parte de esos recursos para tantos proyectos vendrán del Estado pero el Estado no tiene recursos para impulsar todo eso es el sector privado los empresarios privados a través de la banca el financiamiento adecuado de los proyectos esa es una de las metas de la constituyente económica así que gracias JJ de todos modos quiero que me dejes una copia ayer me entregaron en Mérida un proyecto platanero para la industria del plátano ahí lo cargamos y vamos a empujar eso por diversos caminos a ver ahí está el caso del niño de Natanael con la foto mira que niño tan lindo para ver ahí está el caso de Natanael ya lo tiene el doctor Ciso Natanael aquí está la foto de Natanael mira que mira los ojos de Natanael que avispado ese muchacho vale que Dios te bendiga Natanael gracias Ciso bueno JJ gracias y déjame la copia del proyecto para mirarlo y vamos a incluirlo en constituyente económica y vamos a trabajarlo en la reunión de los gobernadores para ensamblarlo con el desarrollo de todo el occidente incluso presidente la reunión del 20 va a ser precisamente para ya validar un documento que recoja el resultado de las reuniones anteriores y ese es el documento que vamos a presentar para el plan nacional de gobierno con la final de que sea incluido como plan en el plan nacional de gobierno de acuerdo entonces lo esperaré para trabajar juntos en eso también que tenemos alguna llamada esperando presidente aquí tenemos un email que llegó para el programa del señor Vicente Sacaro que vamos a leer a continuación parte de él es un poco extenso vamos a leer solo una parte presidente buenos días apreciado y amigo hermano Hugo recibe mis más sinceras y entusiastas felicitaciones por el éxito alcanzado en la cumbre te aliento a continuar luchando por conseguir un mundo más justo y equilibrado tienes mucha razón cuando dice que mientras haya tanta miseria no podremos salir del atolladera otra parte destaca hay algo que aplaudo con fervor cuál es tu notable interés por el problema de la contaminación del ambiente te paso este dato que ya debes saberlo pero que de todos modos te lo informo en Turquía se hizo un descubrimiento que podría ayudar mucho en esto de la preservación del ambiente se trata de una sustancia un tipo de agua que al combinarse con elementos contaminantes los transforma en una especie de nutrientes que ayudan a la regeneración de la capa vegetal incluso se utiliza con éxito en aguas contaminadas es parte de la correspondencia del señor Sacaro se me encogió el corazón con el ejemplo de tu padre y el abuso en el uso de los dineros de nuestro pueblo me imagino como te habrá sentido pero te apoyo si flaqueas ahora después no podrás controlar a ese monstruo de mil cabezas que tiene muchos años enquistado en toda nuestra sociedad si hay un chivo bien pesado metido en corrupción dale hasta con el todo hermano que ello servirá de escarmiento para los demás el modelaje tiene que ser de todos y para todos y debe venir desde arriba o somos todos correctos y honestos o nos fundimos un saludo fraternal Vicente Sacaro ok Vicente gracias Vicente Vicente forma parte de un equipo que a quienes a quienes conocí estando preso y que ellos por cariño porque tienen un gran espíritu de equipo se llaman la pandilla un saludo Vicente a ti y a la pandilla esa pandilla es una pandilla muy positiva de trabajo de afecto de apoyo al proceso revolucionario y yo siempre me he sentido en lo personal pues muy apoyado por ustedes te agradezco tu gesto y voy a aprovecharlo para hacer un comentario sobre ese flagelo de la corrupción que tú bien señalas al final de tu carta hay un dato muy importante allí para pasárselo a Carlos Genatio Arevalo para que se entreviste con Vicente y nos dé más datos Sácaro sobre este descubrimiento en Turquía Turquía fue Turquía sí en Turquía me parece muy interesante para hacer un estudio científico tecnológico y ojalá podamos hacer algún ensayo aquí en Venezuela si se trata de una sustancia ayudar mucho dice la carta una sustancia un tipo de agua dice que al combinarse con los elementos contaminantes los transforma en una especie de nutriente imagínate tú la gran ventaja que tendríamos en el mundo no solo nosotros para el mundo un gran descubrimiento para regenerar la capa vegetal incluso se utiliza con éxito en aguas contaminadas esto es urgente Arevalo vamos a hablar con Genatio para que se reúnan con Vicente Sácaro y nos den los datos más específicos bueno Vicente tú haces un comentario en tu hermosa carta en torno a la corrupción y al ejemplo que yo ponía hace una semana bueno y fíjense ustedes yo que hago el comentario el domingo y el lunes ocurre lo que ocurrió la detención del intendente nacional de aduanas yo no puedo decir por supuesto que sería una gran ligereza y nadie puede decirlo si este hombre es culpable o no lo cierto es que hay muchas evidencias claro que ya veníamos siguiéndolo desde hacía varias semanas un rumor una denuncia de alguien una denuncia de chantaje de extorsión y de inmediato le dije al capitán Otaiza agárralo con las manos en la masa a ver vamos a ver si es verdad y un poco para probar además la eficiencia de los cuerpos policiales de inteligencia que están al mando mío directo pues es lo que puedo hacer yo no puedo hacer más nada porque hay un fiscal que tiene que actuar con los fiscales hay un poder judicial que tiene que actuar los jueces levantar el expediente la investigación y condenar al que sea a quien sea yo lo que puedo hacer como presidente de la república y jefe de gobierno es utilizar los recursos que hasta mi mano llegan pero yo no tengo mano que meter en tribunales ni los voy a meter aspiro y espero y estoy seguro que la reestructuración judicial va a darnos como resultado un poder judicial porque el poder judicial es la espada verdadera contra la corrupción yo puedo hacer es bueno esto es dar el ejemplo exigirle a los funcionarios tener el ojo pelado investigar y facilitar las investigaciones ahora ya nos había llegado la información le ordené a Otaiza activar los mecanismos de inteligencia y el domingo después del programa de radio por cierto hablé con Otaiza y me dijo bueno mañana va a ocurrir esto y esto y esto tenemos la información la persona que denunció le van a cobrar 10 millones de bolívares bueno le dije dale hasta con el tobo para utilizar la expresión de Vicente Sácaro dale hasta por la cédula no estoy hablando de darle golpes a nadie porque esa no es nuestra política ustedes lo saben no ustedes saben a qué me estoy refiriendo bueno y ahí ocurrió el lunes lo que ocurrió la detención con las manos en la masa bueno búscate los abogados que te busque pues pero ese dinero y el señor que fue a tu casa llevártelo ¿cómo explicas eso? ¿ah? ¿cómo explicas eso? yo no conozco a este señor que está detenido intendente una vez lo vi dentro de este porque en verdad para uno no deja de ser un un drama una búsqueda de gente honesta que la hay por muchas partes pero además con la capacidad porque decía Bolívar el talento sin probidad es un azote tenemos que buscar gente que tenga capacidad para generar y manejar lo que es el problema y tremendo problema de las aduanas que tenga el nivel técnico la preparación la capacidad de gerente etcétera para gestionar ahí no se puede pues designar a alguien que no tenga un mínimo de capacidad de formación profesional y al mismo tiempo que tenga la honestidad bueno de de la piedra que la piedra la piedra es honesta la piedra no se mete con nadie se meten con ella y ella no se mete con nadie una honestidad prueba de balas hace falta en Venezuela porque aquí no se trata de hechos de corrupción no eso sería sencillo hechos aislados de corrupción se trata de que aquí y ese es el daño más grave le decía yo a un grupo de periodistas en el avión conversando hace ayer lo más grave que le hicieron a este pueblo no fue ni siquiera o sea a nuestra sociedad pues no fue que le robaron miles de millones de dólares no fue que le quitaron el derecho a la salud y a la vivienda durante muchos años y a la educación el daño más grave aquí no es el daño económico el daño más grave es el daño moral ustedes no recuerdan pues cuando aquel caballero que en paz descanse y Dios tenga donde debe tener un alto dirigente adeco que era presidente llegó a ser presidente del congreso muchos años senador llegó a ser presidente de ese partido no sé cuántos años candidato a la presidencia de la república y tenido por líder fundamental de la democracia de esa democracia podrida de la que estamos saliendo aquel caballero llegó un día a decir en Venezuela no hay razón para no robar o esos adecos que fueron gobernadores y fueron senadores y fueron presidentes de la república que echaron a correr por las calles la conseja de que con los adecos se vive mejor esa era una consigna pero le faltaba la la ¿cómo se llama? la otra frase que la completaba es el corolario el corolario con los adecos se vive mejor porque roban y dejan robar fíjate tú con los adecos se vive mejor porque ellos roban pero dejan robar ¿hasta dónde llegamos nosotros? entonces aquí se fue generando la cultura de la corrupción se hizo normal pues se hizo normal robar entonces desde desde a lo mejor alguien que trabaja en un puesto muy humilde y ve que sobra algo estaba colocada una escoba por ahí en una esquina que no es de él pero que está ahí a lo mejor la agarra y se la lleva para su casa se llevó la escoba o a lo mejor un médico o una enfermera que ve unas medicinas allí que llegaron para atender a los pacientes y resulta que bueno empiezan a sacarlas y se las llevan con cualquier excusa no, eso estaba de sobra mentira aquí no sobra nada o el gobernante que le asignan cien mil millones de bolívares del presupuesto del estado o del ministerio o no sé qué y entonces deposita eso y negocia con un banquero para depositar eso en un banco y para que a él le quede un porcentaje entonces y no, no eso es normal eso no es normal eso es corrupción eso es corrupción o el funcionario que entonces tiene a su cargo partidas de gastos secretos y gasta una parte en actividades y la otra empieza en cuentas secretas o a construir casas no sé dónde a comprar no sé qué o a vivir como un rey gastando y bebiendo whisky comiendo en los mejores restaurantes del mundo y haciendo viajes con familia y amigos todo eso es corrupción hay gente que llegó a pensar que eso es normal yo incluso les voy a contar una anécdota en una ocasión haciendo declaración de impuestos yo me negué a firmar una planilla bueno porque vi que había datos falsos atribuyéndose a mí que yo había hecho una que me habían hecho una operación no sé qué a un familiar mío entonces un monto para descontar y no pagar al final yo me negué no yo pago mi impuesto pues cuánto me toca pagar mil bolívares pago lo que sea eso hace muchos años veinte diez quince años atrás entonces resulta que yo terminé siendo el este si es bobo este es un bobo ¿no? porque va a pagar en vez de firmar bueno está bien bobo paga bueno está bien me quedé con mi bobo pues y pagué entonces aquí se hizo costumbre se hizo como tradicional robarle al estado que es lo mismo que robarle a los demás porque el que no paga impuesto le está robando a los demás sus derechos entonces la pelea es duro es dura porque no se trata de hechos aislados es una cultura maldita de corrupción que nos invadió por todas partes como un cáncer y está en todas partes donde menos uno lo espera salta la liebre de la corrupción en los rostros que uno menos espera no hay sorpresa en esto en cualquier parte puede saltar yo tengo la espada desenvainada y si mi propia cabeza debo cortar la cortaré pero no podemos tener compasión absolutamente con nadie porque se trata de la vida de un pueblo este pueblo no es un pueblo de corruptos ni de bandidos este es un pueblo de libertadores lo he dicho una y mil veces es uno de los pueblos más gloriosos del mundo vamos a demostrarlo entonces el caso de las aduanas todos los días anoche ya me atais otra vez ¿cómo va la cosa? agárramelos a todos los que tengas que agarrar sean quienes sean civiles o militares livianos o pesados quiero verles la cara y que el pueblo los vea para someterlos a la vista del pueblo para que les dé pena eso sí respetando los derechos humanos respetando la dignidad sin atropellar a nadie sea quien sea guerra a muerte contra la corrupción hago un llamado a todos los venezolanos para que derrotemos esta cultura maldita y retornemos a lo que siempre somos y lo que tenemos por dentro un alma noble capaz de hacer las más grandes obras destinadas a cualquier pueblo a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia bueno Vicente fíjate tu carta los comentarios y el comentario que aprovecho pues para hacer y ratificar y pedir a todo aquel señor gobernador señores alcaldes señores jueces señores diputados señores ministros señores viceministros señores administradores de todo tipo pelen el ojo paren la oreja y donde quiera estén pendientes ¿a dónde van los recursos? ¿quién los está manejando? ¿por qué hicieron esto? ¿por qué no hicieron aquello? pregunten por todas partes y ustedes el pueblo venezolano con el ojo pelado siendo los primeros controladores o contralores el control social de esto es muy importante hagan las denuncias que tengan que hacer donde quiera y especialmente diríjanse a los entes correspondientes yo estoy a la orden para procesar para impulsar y para ayudar en esta guerra a muerte aquí en Trujillo desde donde Simón Bolívar lanzó aquel decreto terrible de guerra a muerte yo lo repito guerra a muerte contra la corrupción y llamo al pueblo a asumirla con la espada desenvainada con la espada de la ley con la espada de la moral y con la espada de la dignidad presidente tenemos otra llamada en línea se trata del compañero Alberto Ceballos quien está comunicándose desde el estado Táchira desde Zapatoca Alberto Ceballos le escucha el presidente buenos días aló Alberto buenos días ¿para dónde llamas tú chico? aquí bien hace como tres meses intentando comunicarme con usted señor presidente en nombre de toda mi familia para saludarle y darle o sea mucho apoyo y mucho aliento en todo lo que usted está haciendo por nuestro país señor presidente aló sí Alberto te estamos oyendo hermano mi llamado es para que usted a ver cómo puede hacer o sea para que porque yo tengo una máquina de carpintería soy carpintero ah tú eres carpintero esa es la profesión de José sí o sea con mucho orgullo lo llevo tanta profesión dígame mire tengo cuatro hijos este y dos de ellos tuvieron que dejar de estudiar porque yo tuve un accidente o sea en la mano entonces ellos me dijeron no papá yo tengo que salir para trabajar porque tuve tres meses o sea de reposo y en ese transcurso pues o sea yo tengo una máquina que me la dejaron para yo pagarla ahorita en diciembre entonces o sea yo necesito o sea adquirir un crédito para ver a ver cómo hago para cancelar esa máquina encima estoy viviendo aquí alquilado ya llevo tres meses o sea que que debo arriendo y donde están donde están en Zapatoca sí aquí en Palobordo pertenece eso aquí en San Cristóbal ¿de San Cristóbal quedas cerca eso? sí estamos a media hora este de aquí del centro de San Cristóbal adentro de la misma ciudad sí dentro de o sea estamos aquí en Paramillo en la altura de la parte Paramillo ah correcto yo conozco mucho por ahí sí no que yo mira Alberto ¿y cuánto cuánto vale esa cuánto la máquina porque yo estoy pagando como una especie de arriendo de la máquina entonces la máquina me ascienden a tres millones de bolívares o sea en sí son dos millones de ochocientos lo que asciende el monto de la máquina bueno yo te voy a mira yo te voy a gestionar un crédito ¿dónde está Roberto del Banco del Pueblo que lo vi por ahí? porque está allá afuera atendiendo gente por ahí anda Roberto Rodríguez el presidente del Banco del Pueblo yo voy a gestionar Arevalo encárgate por favor de gestionar para Alberto Ceballos que nos está oyendo un crédito por el Banco del Pueblo el Banco del Pueblo da créditos para esos oficios por un millón millón y tanto de bolívares si no alcanzara porque el Banco del Pueblo tiene sus limitaciones entonces nosotros de alguna manera completamos esos dos millones de bolívares que necesita Alberto para entiendo que es para liberar la máquina y tener su propia máquina pues Alberto ¿nos está oyendo Alberto? si, si estoy aquí ah correcto ahora yo bueno mira te va a llamar tú estás en tu casa ¿verdad? si estoy aquí en la casa ok este teléfono ya lo tenemos aquí si, si te va a llamar al terminar el programa el general Arevalo Méndez mi secretario privado quien está aquí con nosotros y el presidente del Banco del Pueblo aquí llegó Roberto padre ¿cómo está? écheme la bendición ¿usted puede echar bendición? todavía ¿todavía no? ¿hasta que me lo prohíben? ¿hasta que el cliente lo va a prohibir? bueno tú sabes por ahí me llegó una carta de un cura amigo tengo que procesar una carta denunciando cosas ¿vale? ¿ah sí? no quiero decirlo públicamente presiones y no sé voy a averiguar eso porque no quiero creer que eso sea verdad pero hay que investigarlo ¿no? un cura un cura que dijo unas cosas a favor de un proceso revolucionario de cambio y ahora dice que lo están presionando y no sé qué más voy a investigar eso porque él está pidiéndome que investigue yo eso y yo lo voy a hacer bueno mira Roberto Alberto está llamando dice que tiene una máquina es carpintero tiene la profesión de José y sufrir un accidente en una mano dos hijos no pueden seguir estudiando porque no puede pagar no pueden ni comer casi una máquina de carpintería que le necesite unos dos millones un crédito para pagar lo que debe y que la máquina le quede a él y pueda liberarse y trabajar ¿qué podemos hacer? que nos está huyendo Alberto nos está huyendo sí ahí el problema sería si tiene algún fiador que pueda apalancar el crédito si no podemos ver nosotros a ver cómo le podemos hacer méteme de fiador a mí yo sirvo de fiador ah bueno si él no tiene me anotas a mí de fiador yo soy fiador y entonces le doy el crédito no hay ningún problema pero yo firmo de fiador de verdad ok ok bueno y yo lo hago Alberto méteme de fiador ahí ¿cuánto? ¿a cuántas personas puedo yo ser fiador? todas las que no todas no porque yo tengo mi capacidad también yo tengo mi capacidad todas las que su capacidad yo tengo yo tengo un terrenito por allá de 40 por 50 donde pienso algún día construir un rancho una casa ok a pasar la vejez si llego a viejo si Dios me da esa como precio ese otro regalo de llegar a el presidente no podría pero general Arevalo pero el general Arevalo sí puede ser sí puede ser fiador ah yo no puedo ser fiador no ajá entonces yo doy mi palabra pues ok y entonces Arevalo desde el punto de vista legal asumimos por Alberto Ceballos ok el problema es que como somos banco tenemos que regirnos por la ley general de banco claro entonces para montos y tú puedes hasta cuándo hasta cuándo tú puedes dar crédito del banco del pueblo en este momento tenemos el límite hasta 5 millones todavía no lo he dado el primero de 5 millones ajá él pide son 2 millones sí ahora pero ven acá y si yo Hugo Chávez te pido un crédito y yo no tengo fiador ¿cómo hago yo? bien eso lo vamos a solucionar eso le pasa a muchos venezolanos claro y los que están más pelando menos fiadores tienen claro eso lo vamos a solucionar con la ley de microfinanza donde entonces ya para cierta gente que no tiene fiadores que es lo que estamos haciendo ahorita con el crédito solidario constituimos grupos solidarios entonces cada uno es fiador del otro pero los montos no pueden ser muy altos ajá y en este momento mientras porque esa ley ya la tenemos lista para la habilitante y estamos esperando que la asamblea soberanísima apruebe la habilitante en pocos días ya la ley está hecha solo falta revisarla y aprobarla tan pronto nos den la habilitante por eso es que la habilitante es tan importante nosotros no podemos esperar por la velocidad que lleva la soberana asamblea nacional que tiene sus problemas políticos discusiones ponerse de acuerdo votar una vez votar otra vez eso hace falta pero ese es un ritmo apropiado para una situación bueno distinta a la urgencia que tenemos de liberar recursos para el pueblo especialmente por eso el pueblo le vuelvo a decir porque por ahí hay una campañita diciendo que la habilitante es un capricho de Chávez y claro le dan espacio en los medios y hay gente en la televisión todos los días no es una necesidad del pueblo no es un capricho de Chávez es una necesidad del pueblo este es un ejemplo hay que hacer una ley de microfinanzas el plan lo tenemos listo pero hay que hacer una ley ¿para qué? para no violar la ley porque nosotros no podemos violar la ley de bancos entonces hay que hacer una ley de microfinanzas aprobarla en la en la habilitante y liberar esos recursos pero mientras tanto ajá ¿qué podemos? ¿qué puedo yo? ¿qué podemos nosotros? el camino para que nos veamos allá mis amigos los ríos yo tengo amigos que son ricos y quisiera con ellos andar por las nubes del cielo no que no me los manden al purgatorio eso debe ser muy feo allá en el infierno le quitamos pena vamos, vamos vamos todos al cielo bienaventurados los que ojalá Dios nos abra las puertas del cielo pues de todos modos el cielo está aquí también presente es ajá yo le consigo un contrato ajá Bellutini tiene un contrato para el amigo Ceballos Alberto ¿nos estás oyendo? sí, sí mira aquí está Bellutini que es empresario patriota ese sí va para el cielo ojalá vamos nos veamos en el cielo Bellutini y sigamos haciendo constituyente en el cielo claro mira, mira Alberto espérate que te va a hablar Bellutini Bellutini tiene él es empresario del turismo y te va a dar un buen un buen mensaje una buena noticia dale Bellutini bueno Alberto realmente estoy oyendo tu preocupación y creo que podemos contribuir en el sector hotelero yo voy a gestionar de verdad un contrato inclusive en mi hotel hace falta unas puertas ¿no? y entiendo que tú eres un gran evanista a ver si con esa máquina que te van a financiar ahora por el Banco del Pueblo para que la puedas pagar lo más rápido posible con un contrato de elaboración de puertas puedas perfectamente hacerlo tú estás en capacidad para hacer esas puertas si si estoy en toda la capacidad ¿y cuántas puertas puede hacer a la semana? a la semana este bueno unas 50 ah entonces usted va a pagar 50 puertas lo paga rapidito pero imagínate tú hay que trabajar porque para eso estamos esa gente hace milagros viste eso hacen trabajo de calidad extraordinario y sobre todo los tachirenses si que tienen mucha mucha facultad y mucha es innato en ellos es la creación con las manos y con la mente bueno gracias de Lutini por ese gesto seguro Dios mediante pido a Dios porque tú vayas para el cielo y entonces mis amigos los ricos que vamos al cielo todos entonces a lo mejor no hace falta ni que den un bolívar sino que solo sean la garantía chicos que cada rico agarre 100 pobres y se convierte en fiador yo no puedo hacerlo porque no tengo dinero y además soy presidente entonces la ley me lo prohíbe pero aunque sea con la palabra entonces soy fiador a lo mejor más allá de las leyes pero desde el punto de vista de la ley bueno de repente don Perico de los Palotes que tiene tremenda hacienda aquí en Trujillo y mucho ganado y una familia muy numerosa y feliz ojalá yo pido por todo pero por qué no agarra 100 pobres y sea padrino pues reivindíquese con la vida ¿saben lo hermoso? darle felicidad a otra persona eso es hermoso eso es bello todo el que pueda hacerlo hágalo entonces sea fiador pues o los ricos de Trujillo que hay si hay ¿no? si hay unos cuantos unos cuantos bueno pónganse de acuerdo y hagan la asociación de ricos bolivarianos pues vamos a yo tengo pero por qué no pueden hacerlo vale y entonces hagan hagan un pote vale hagan un pote vendan cuatro toros vengan vendan tres vacas este vendan un pedacito de tierra o la ponen a producir junto con los pobres eso es muy bello háganlo y verán que le dan otro sentido a la vida hermoso y además cuando lo hagan la primera vez lo van a hacer la segunda y se van a terminar en verdad entrando al cielo van a terminar amados por el pueblo amados por todo eso es una cosa muy hermosa háganlo y verán aquí tenemos la propuesta de crear el fondo de solidaridad social basándonos en el artículo 135 de la constitución bolivariana de venezuela precisamente para que con los aportes de los particulares aportes solidarios se pueda contribuir a las necesidades de tanta gente que está ¿cuándo arranca eso? bueno presentamos el proyecto de la constitución bolivariana del estado Trujillo ya al consejo legislativo y ahí está contemplada la creación de ese fondo de solidaridad social que tendría que ser creado por ley tenemos entonces una ley regional una ley regional tendríamos que aprobar primero la constitución ya está presentado el proyecto ante el consejo legislativo yo lo presenté y bueno esperamos que se apruebe cuanto antes yo los estoy apremiando muy cordialmente a los diputados del consejo legislativo para que aprueben cuanto antes el proyecto de la constitución y entonces podamos aprobar la ley fíjate Gilmer yo le ofrezco al pueblo trujillano lo siguiente como yo yo cobro una pensión ¿de cuánto es Arevalo? yo estoy pensionado yo soy pensionado 462 mil bolívares 400 casi 500 mil bolívares es mi pensión como teniente coronel cuando ustedes aprueben ese fondo ese mes la mitad es decir 200 y tantos mil la mitad de ese mes de mi pensión se lo pasamos al fondo yo quiero que sea el primer aporte permíteme dame ese honor como no yo aunque no soy no nací en Trujillo me siento como una piedra de esta montaña usted es muy trujillano soy muy trujillano yo amo esta Trujillo allá en Boconó me hicieron llorar porque mi abuela Rosa Inés me hablaba mucho de Boconó ella conoció Boconó cuando era niña la trajeron a pasar unos días unos familiares por ahí por la marqueseña cerro arriba ella me contó esa travesía por esas picas vamos a hacer la autopista hay el criterio de que los varineses conocen el mundo a través de Boconó si es cierto incluso hay una leyenda muy bonita de Orlando Araujo que precisamente explica en su libro compañero de viaje que él conoció el mundo a través de Boconó imagínate mi abuela Rosinés yo no he leído eso quiero leerlo házmelo llegar compañero de viaje de ese paisano y amigo que fue Orlando Araujo de Caldera un gran un gran barinés y gran poeta y gran venezolano llanero y andino era él porque nosotros los llaneros especialmente los del pie de monte tenemos una mano en los andes y otra en la sabana porque nacimos ahí yo cuando era niño mi abuela me decía mira Huguito ven para que veas desde el patio debajo del gran árbol de almendrón y debajo de los naranjos cuando amanecía la mañana clarita Huguito venga para que vea el pico el pico de Bolívar decía ella el pico de Bolívar y de verdad desde allá desde Sabaneta de Varinas uno miraba el pico blanco o en las tardecitas el pico de Bolívar y mi abuela me hablaba mucho de Boconó porque ella la trajeron de niña a Boconó su mamá una visita creo que fue una navidad y me decía que aquello era así muy hermoso y muy bonito yo nunca vine a Boconó hasta ahora a la campaña y como costó tanto porque varias veces tratamos por helicóptero y no habíamos podido llegar ahora si llegamos y yo había dicho ese día que yo llegaba a Boconó Dios mediante como fuese ya le había dicho al piloto mira si no podemos entrar porque estamos dando vuelta y no podíamos entrar este último día tampoco yo dije a Boconó aterrizas allá en aquel potrero y yo pido una cola pero yo llego a Boconó como sea hoy a pie Dios lo permite por supuesto siempre con Dios por delante afortunadamente se abrió el cielo por allá y entramos y yo lloré cuando vi Boconó aquella cosa es un jardín dijo Bolívar así es vámonos pa Boconó vámonos montaña arriba a darle un beso al jardín que para siempre quedó en los ojos de Bolívar es un jardín debo ir a Boconó lo prometí y Dios mediante lo voy a cumplir pronto debo ir a Boconó de Trujillo bueno entonces tenemos una parte del corazón en la montaña y otra en la sabana así que por eso dame el honor de que yo sea el primer trujillano que aporte esa partecita de mi pensión a ese fondo de solidaridad y hago un llamado a todos porque ciertamente y esto da dolor decirlo pero es uno de los retos Hilmer que tenemos por delante tú, tu equipo la sociedad trujillana y el pueblo trujillano Trujillo hoy es uno de los de los estados más pobres de Venezuela si no es el más pobre donde hay un alto índice de desnutrición infantil de analfabetismo de mortalidad infantil terrible enfermedades de todo tipo etcétera bueno eso tenemos que cambiarlo aunque dejemos el pellejo pegado en la cima de las montañas con Dios por delante lo vamos a hacer seguro que lo vamos a hacer si ya quiere presidente esta carta la envía María Teresa de Moreno y expone que en Trujillo están trabajando arduamente por la beatificación de José Gregorio Hernández el siervo de Dios aquí tiene la carta en sus manos la señora María Teresa María Teresa de Moreno en Trujillo están buenos yo le doy mi saludo a la señora María Teresa esta es una lucha de muchos años en manos después la iglesia tiene sus métodos sus procedimientos de todos modos yo creo que lo importante y seguiremos luchando por esto los venezolanos todos yo lo conversé con su santidad con algunos obispos de Venezuela pero en todo caso más allá de la decisión que tome la iglesia católica apostólica y romana ustedes saben que esto se decide en Roma en Roma es que deciden quien es santo y quien no es santo allá deciden en función de un expediente ¿no? un expediente un archivo aquí incluso yo sé que de Venezuela han mandado hasta expedientes médicos hay un grupo de médicos que ha examinado a los pacientes que dicen que fueron operados por José Gregorio Hernández entonces hay un grupo de médicos que ha hecho un esfuerzo por por determinar pues que sí que es la mismo el mismo tipo de operación el mismo ¿cómo se llama eso? un médico que me ayude es el mismo la misma técnica pues ¿no? la misma técnica ¿tú eres médico? estudié medicina la misma técnica quirúrgica si cabe la expresión modus operandi modus operandi pues no sirve es decir comparando no mira que a este señor en Barinas le pasó así y lo operó José Gregorio según él dijo pues que lo vio y después vino allá en Margarita otro también yo vi a José Gregorio y me operó a mi mamá entonces le hacen estudio a la operación para buscarle comparación de la técnica y hasta eso han llegado aquí por la creencia que tenemos y la fe en José Gregorio pero bueno nuestra santa iglesia católica apostólica y romana tiene en sus manos la decisión esto tiene mucho tiempo José Gregorio José Gregorio Hernández fue un gran médico venezolano que ayudó mucho a los pobres lo llamaban el médico de los pobres y estudió para cura pero no no terminó la carrera se vino siguió trabajando aquí en Caracas y tristemente un día lo mató un carro lo atropelló un carro y murió pero bueno ha quedado en la creencia de un pueblo de que él aparece encarna y hace operaciones y eso lo dice el pueblo así que hay que oír eso respetarlo yo lo respeto muchísimo no me consta no puedo decir porque pero hay un pueblo y hay muchos testimonios y hay comisiones que han presentado papeles documentos allá en Roma entonces bueno esperemos que Roma tome decisión hasta ahora hasta ahora Roma no ha considerado suficiente seguramente hay que mandar más bueno hay que mandar más entonces bueno aquellos que están en esa lucha que es noble porque forma parte del alma de un pueblo que sigan trabajando Isnotú nació en Isnotú ahí nació José Gregorio Hernández aquí en Trujillo pues el estado de Trujillo ahí está un santuario un museo hay un sitio de peregrinación donde acude mucha gente de todo el país y de otras partes de América y del mundo ahí están las ofrendas dedicadas a los favores recibidos gente que viene a agradecer óleos dedicados a su vida muchos cuadros a su muerte los muebles que utilizó las reliquias que siempre portaba los récipes originales otorgados a sus enfermos así que ahí está en Isnotú un sitio turístico religioso ahí está una muestra que me está pasando Teresita y el equipo Arevalo muchas gracias por el apoyo aquí está cuando daba clases en la Universidad Central de Venezuela era médico de qué especialidad quién sabe ¿ah? ajá ajá era un médico general médico general era médico internista internista infectólogo ajá se dedicó sí, eso es médico y estudioso pero creo que fue Rafael Rangel el que Rafael Rangel también sí bueno así que aquí está un santuario del niño Jesús en Isnotú invito a todos toda Venezuela nos está huyendo amigos de Trujillo ajá ¿qué dice Ciso? a ver el doctor Ciso bueno que José Gregorio Hernández además de médico realmente enalteció la medicina con su labor haciendo ello un apostolado así que de aquí le hago un llamado nuevamente a nuestros colegas en Venezuela a saber que trabajamos con el dolor con el dolor no se comercia que esta es una carrera humanística y tenemos un ejemplo de un gran venezolano que el mismo pueblo le ha dado el calificativo de santo y santo por la manera como vivió santo por la finalidad que hizo de su carrera y de nuevo pues es un ejemplo vivo para los médicos y un ejemplo vivo para el ciudadano venezolano que cosa tan buena ha dicho E. Arles hizo ha dado en el clavo es un santo para el pueblo bueno para el pueblo es un santo el pueblo es sabio Bolívar decía prefiero los consejos del pueblo que los consejos de los sabios así que para nosotros y pido perdón a nuestra soberana santa iglesia católica apostólica y romana pero para nosotros ya él es un santo el pueblo lo hizo santo y ya y ustedes decidan pues en todo caso y Dios que está en los cielos y que está más allá de todos nosotros sabrá ¿no? a ver Roberto quiere decir algo porque nos está mirando ahí este cuidado con lo que vas a decir porque te pueden regañar a ti y después me regañan a mí también pero en todo caso yo no le tengo miedo a regaños pues a ver Roberto la polémica que provocamos en este programa así pero nosotros no tenemos miedo de eso la polémica es muy buena no pero es que yéndonos a la historia ajá el dogma de la inmaculada concepción por ejemplo la iglesia nunca lo aceptó pero el pueblo la inmaculada concepción ajá eso es importante ajá ese es el caso de el pueblo no la jerarquía no lo aceptaba ajá el dogma de la inmaculada concepción ajá de que María fue inmaculada desde el primer momento de su concepción la iglesia no aceptaba eso no al comienzo allá hace mil el siglo pasado mil y pico de años apenas al siglo pasado sí o sea que María era que no aceptaba la iglesia que María había sido concebida inmaculadamente desde el primer momento de su ser etc que es todo el dogma de la inmaculada sí entonces la iglesia no aceptaba eso pero el censo fidei o sea el censo la fe de la gente ya eso lo tenía como una verdad y llegó en la evolución del tiempo a que la iglesia tuvo que aceptarlo porque ya todo el mundo lo creía entonces bueno podemos aplicar lo mismo o sea nuestro pueblo considera y cree que José Gregorio es un santo porque no seguimos nosotros teniéndolo como en nuestra fe que es un hombre santo que es un hombre que de verdad hizo todo lo que y porque quien puede saber que es lo que usted decía o sea quien puede saber mejor que nuestro pueblo quien lo benefició y quien lo perjudicó así es el mismo pueblo que se sintió y la voz del pueblo es la voz de Dios entonces Dios habla por los pueblos nuestro San José Gregorio Hernández pues entonces lo tenemos como santo pues es nuestro santo que lo acepte o no la estructura jerárquica de la iglesia bueno o sea ya esos son problemas eso es parte del problema pero de otro problema otro problema bueno el que no hable con el mente es difícil claro entonces no debemos acceder a Roberto por esa explicación religiosa tan profunda que tú conoces tanto mucho más que nosotros como sacerdotes que ha sido durante muchos años de tu vida mira para nosotros José Gregorio no nos sintamos defraudados nosotros en el personal ¿no? y vamos a pensar que entonces José Gregorio es menos que otro para nosotros es nuestro santo pues sigamos desmerando invito a los que nos salvan que vengan a esta cordillera a hacer turismo en familia y que me expliquen ahí ya puedan ver la vida de un segredorio y además pidamosle a Dios y a un segredorio que nos ayuden en esta crisis de otro sitio de la salud especialmente para los más pobres el médico de los pobres y el llamado que ha hecho el coronel que ha hecho médico hostalmólogo y médico social es dar en el clavo la profesión de la medicina no puede ser tomada como la profesión de los mercaderes no es una cosa demasiado seria y eso también tiene que ver con la degeneración moral que en Venezuela hemos sufrido en las últimas décadas y que ahora hemos comenzado a repetir y yo me siento orgulloso de que así no es que lo estamos diciendo se lo estamos viendo ayer ya lo decía el gobernador anoche vimos en el hospital pasamos como unas 4 horas 4 horas en el hospital nos metimos hasta la cocina allá donde hay agua hay problema el agua ahora con los enfermos los sanidados vimos como un señor borracho que se cayó y le recomiendo a los que les gusta le echaste su palito pero no hay un por ahí en la calle y cayéndose porque el señor viene un problema también había llevado además de borracho entonces viene aquí al maurillo porque tiene la cara rosa vamos a perderse pero no sé ¿quién palo puede ayudarle? andar solo en la calle de los borrachos y se cayó y se rompió la cara y no lo pudo regañar porque estaba inconsciente al especial y no hubiera regañado al especial y un borracho pero se le abrió aquí una tronera en la frente la tronera no le pasó para el cerebro ahí estaba cociendo bueno entonces hay un cuidado ahora estábamos viendo allí de todo y allí estaba unos voluntarios que tú ya te decías ¿cuántos voluntarios? ¿cómo le cuento los voluntarios? ¿médicos? ¿paramédicos? ¿no? si hay un grupo no hay personas que no son médicos ni paramédicos sino que son simples ciudadanos que están entregados a la bolsa sin cobrar una bolsa aún necesitando dinero para los mismos muchos desemplares muchos desemplares sin cobrar una bolsa ni un medio ni un barrio bueno ahora entonces tiramos a nuestro agregorio y a ese sentido humanitario al que se recebía el doctor Ciso para hacer un llamado a todos los médicos a todos los enfermeros y los enfermeros los médicos y las médicas vamos a hacer los necesitamos hermanos para la vida entonces no se quieren no se limiten solo a su clínica no se limiten solo a trabajar bueno ayer me decía una enfermera en el hospital que ella oyó a un médico ¿cierto? yo le dije le dije piénsalo y me lo das si tú quieres me das el nombre para yo llamarlo no es que le voy a hacer nada ella a lo mejor pensó que yo como yo tengo fama es que fusilo gente no, no yo no llego a tanto ni llegaré nunca yo respeto la dignidad del ser humano pero me gustaría verle la cara al médico a ese médico que aquí en el hospital llegó a decir porque la enfermera le dijo que cómo se iba a ir si le faltaban tres horas de trabajo porque tiene que completar ocho horas entonces el médico que le dijo ¿quién va a trabajar ocho horas por seiscientos mil bolívares? me voy de aquí ¿a qué? a cabalgar horario en otra en una clínica privada ah muy bonito el chirulite quedó entonces Hilmer prisión eso es lo que le sale a un médico cárcel por atentar contra la vida de los demás no puede dejar su puesto de trabajo un médico y si el médico no bueno que renuncie y se vaya chico que se vaya yo quisiera ver donde están esos médicos desempleados que dice el irresponsable del presidente de la Federación Médica Venezolana que es un irresponsable un irresponsable y no merecen los médicos venezolanos que este caballero sea presidente de la Federación Médica Venezolana llamo a revolución a los médicos y que elijan de verdad médicos como fue ese Gregorio Hernández que no estén pensando en el partido o en el cuánto hay para eso o cuánto dinero tengo en la cuenta este mes o cuánto me da aquí tengo 10 pacientes voy a sacar la cuenta un millón por cada uno son 10 millones me gané 10 millones hoy mentira eso no es un médico eso es un farsante aunque sepa operar aunque sepa salvar a alguien aunque sepa meter un bisturí y operar el corazón ese no es un médico ese no es un mercader vestido de médico y merece el desprecio público el médico tiene que dar su vida por los demás allá en Barinas ahí yo recuerdo a mi buen amigo el doctor José León Tapia por ejemplo José León Tapia noble barinés un hombre de de recia estampa llanero de de tradición de familia revolucionario un hombre de paz bueno él da él da consulta fue constituyente y estuvo en la asamblea constituyente por Barinas por supuesto historiador de Maizanta y de Zamora y del Tigre de Guaitó también y el Tigre de Guaitó bien bueno que me lo hayas recordado Rafael Montilla así es el Tigre de Guaitó historiador del pueblo pues bueno José León Tapia allá tiene su clínica no es una clínica es una clínica así se llama clínica pero ahí va la clínica de los pobres muy sencillita y él no le cobra una locha algunos los que pueden pagar le pagan trabaja en el hospital de Barinas hace como 40 años y ahí está José León Tapia y te mando un saludo y a través de ti a todo el pueblo de Barinas por cierto que ayer fue la patrona de mi pueblo no pude ir ya yo no les pertenezco a ustedes amigos de Sabaneta querían que yo fuera a la patrona la virgen del rosario de Sabaneta yo era campanero de la iglesia y tocaba el día de la patrona era un día de cohetes y yo salía de tocar las campanas llamando a la misa a buscar la tableta la bandeja de tableta y un día batí mi propio récord vendí 110 bandejas de tableta en la plaza y en los gallos y en el bolo era esa fiesta patronal de los pueblos que es tan bonita yo no pude ir ayer ya estaba comprometido con la gente de Mérida de bailadores y de aquí de Trujillo y ustedes saben que mi compromiso es con todos pero ya iré pronto a mi pueblo donde nací Sabaneta de Varinas bueno entonces los médicos volvemos a caer en el tema hablando de José Gregorio Hernández y de esta carta que envía María Teresa de Moreno en Trujillo sigamos trabajando por la beatificación de José Gregorio Hernández pero ya para nosotros pues él es el santo y el médico de los pobres de Venezuela por cierto presidente hay un proyecto para Inotú de una ciudadela ajá porque Inotú requiere de una transformación de una adaptación para atender a tanta gente que llega de todas partes de Venezuela y del mundo y es un clamor de ella claro eso mira vamos a hablar eso con la viceministra de María Eugenia del Oriente porque hay un proyecto y ya le asignamos los primeros recursos porque es que no había recursos chicos y además los recursos de ustedes del sector privado que pueda meterse allí para hacer la ruta de los libertadores una serie de posadas de hoteles sitios para atender a la gente entonces ahí vamos a meter a Inotú vamos a conversar con María Eugenia del Oriente yo le voy a pedir que nos dice tú Bellutini bueno que hoy en los proyectos que vamos a hablar vamos a tocar la ruta de los libertadores donde hay una serie de pueblos para rescatarlos y efectivamente María Eugenia del Oriente caramba tiene una extraordinaria labor frente al viceministerio de turismo y usted le dio unos buenos recursos acuérdese que en la sobremarcha le dio 20 mil millones de bolívares primera vez que pasa eso en Venezuela que se le dé 20 mil millones de bolívares al turismo entonces vamos a aprovechar eso para todas estas cosas claro porque en verdad hemos detectado una serie de proyectos de mucha importancia y como dice la constitución nacional y eso es primera vez que ocurre en Venezuela también el turismo es una actividad de interés nacional entonces ahora hay que cumplirlo por eso yo decidí después de recibir la recomendación hice algunos ajustes en la sobremarcha y ajustando cosas le inyectamos la mayor cantidad de recursos al turismo en este año la sobremarcha 20 mil millones de bolívares y buena parte de eso es para estos proyectos bueno una llamada más hay llamadas una llamada más y luego hablamos de la constituyente económica ahí está el artículo gracias Belutini aquí está la soberanísima y hermosísima constitución invito a todos a que la leamos que la conozcamos yo cargo una en el carro y en el avión y voy leyendo un artículo y además pensando en el artículo cómo hacerlo realidad cómo desarrollarlo porque no se puede quedar aquí escrito esto apenas es un primer paso a la constitución ahora eso que tú decías Hilmer gobernador bolivariano y revolucionario que ya ustedes van a hacer la constitución bolivariana del estado Trujillo perfecto y después los reglamentos y las leyes y después el pueblo haciendo realidad lo que está escrito aquí fíjate tú lo que dice el artículo 310 anótenlo grábenselo 310 310 esto es del régimen socioeconómico ¿verdad? sí señor el artículo 310 pertenece al título sexto título sexto muchachitos aprendanselo muchachita allá de bailadores ¿cómo es que se llama? Natalita Natalita anota ahí Natalita tú que eres tan inteligente hay unos niños inteligentes mira me decía mi hija Rosa Virginia que anda conmigo y me da una gran felicidad verla conmigo por allí con nosotros y con el pueblo Rosa Virginia mi primera hija que cumplió ella me autorizó que yo dijera su edad porque como yo una vez dije que no iba a decir cuántos años tenía entonces me dijo qué raya papá ahora piensan que tengo 30 porque tú no di di que tengo 22 son 22 que tiene mi negrita bueno Rosa Virginia me decía anoche que ayer allá en Bailadores alguien porque los niños no se va a decir entonces ella andaba con todos los niños por ahí dando vueltas y llamaron a un niño mira Rosita ven para que vea a este niño mira cómo habla entonces ajá dime mucho gusto entonces el niño y que se para como todo un hombre y le dice mucho gusto señorita y le da un beso en el cachete y le dice pero como un hombre grande y le dice ella que se quedó impresionada de la madurez de aquel niño no yo soy guía turística en el no sé qué bueno un niño de 12 años de 10, 11, 12 años y le explicó todas las cosas turísticas del Bailadores y la historia de por qué se llama Bailadores aquel pueblo de los indios bailadores un niño sabio así hay niños por todas partes oigan niños sabios del pueblo lo que dice el título sexto de la constitución de la república bolivariana que es la república de ustedes que estamos construyendo del sistema socioeconómico entonces en ese título sexto que se llama del sistema socioeconómico ahí está definido el sistema social y económico que estamos apenas construyendo ahora comenzando a construir pero este es el plano vamos a pasar muchos años haciendo este trabajo pero lo veremos gracias a Dios el artículo 310 dice así el turismo es una actividad económica de interés nacional prioritaria para el país en su estrategia de diversificación y desarrollo sustentable dentro de las fundamentaciones del régimen socioeconómico previsto en esta constitución el estado dictará las medidas que garanticen su desarrollo el estado velará por la creación y fortalecimiento del sector turístico nacional por eso yo como jefe de estado cuando asigno 20 mil millones de bolívares al viceministerio de turismo es cumpliendo con la constitución y cumpliendo con el pueblo que aprobó esto y que el pueblo dijo si lo quiero y me voy por allí ayer leímos por cierto que el tribunal supremo de justicia tomó una sabia decisión hubo un venezolano que introdujo ya una solicitud para cambiar el nombre de bolivariano quitarle el nombre de él una cosa que me perdón hay tantas cosas que hay que hacer aquí pero la respuesta aquí extraordinaria del tribunal supremo yo la leí porque le enviaron una copia resulta dice el tribunal supremo que eso lo decidió no fue el presidente de la república nada más ni nada menos que lo decidieron los venezolanos después de un debate abierto y libre ya de repente llego a Pekín y dicen en chino honores al presidente de la república bolivariana de Venezuela han comenzado a circular libros de bolivar hasta en chino en japonés en alemán en ruso hace poco me llegó un libro en inglés escrito por un por un historiador inglés que se llama a la sombra del libertador bolívar vuelve una cosa así lean ese libro pues que orgullo que el nombre de bolívar haya vuelto como decía Neruda cuando escribió el canto a bolívar hermoso poema y termina diciendo yo vi a bolívar una mañana en madrid en la boca del quinto regimiento y mirando el cuartel de la montaña le pregunté eres tú o no eres o quien eres y él respondió si soy yo pero despierto cada 100 años cuando despierta el pueblo debe ser un orgullo para todos los venezolanos como un venezolano va a pedirle al tribunal supremo de justicia de nuestro país todavía se lo haga alguien de otro país por allá pero un venezolano cuando debe levantar como orgullo las banderas de Simón Bolívar nuestro libertador pero buena respuesta que ha dado y felicito entonces a todos los miembros como jefe de estado y como venezolano como bolivariano del tribunal supremo de justicia poniendo las cosas en su sitio señor diríjese al pueblo que es el soberano y es el que manda aquí así que un aplauso pues de mi parte para el tribunal supremo de justicia la llamada le va a este color que está otártida presidente dulce medina dulce bueno le escucha el presidente chávez adelante bien señor presidente hola dulce ¿cómo está? ¿tú haces dulce? ¿ah? ¿de qué dulce haces tú? dulce de quesillo dulce de quesillo ¿cómo? tradicional de quie de nuestro pueblo ¿cómo se llama? dime uno de dulce de quesillo ¿de quesillo? sí más largo chica ah ¿deliciosa más? sí también y mamá ese es mi preferido ah si tú vas a aprender ya vas a aprender dime dulce ¿dónde estás tú en Colón? sí señor presidente yo me dirijo a usted porque he venido presentando un problema desde el año 98 yo hice una suplencia en el liceo Río Reina de la Fría el cual era el director del licenciado Benito Sánchez y hasta el momento yo no he recibido ningún pago ¿cuánto tiempo trabajaste? siete meses siete meses si yo me he movido he ido a San Cristóbal en el año que yo estaba haciendo mi suplencia yo estuve allá y allá había una ficha con mi nombre y el nombre de las profesoras después yo regresé y no había nada no hay papeles yo tengo constancia de que yo trabajé y en la zona educativa una reunión con el director de la zona educativa el director de donde yo trabajé mi persona y se llegó a la conclusión de que no me van a pagar porque el responsable es el director por no haber llevado mis papeles al día entonces me mandaron ¿el director está dónde? él ahorita esto lo suspendieron del cargo pero él sigue trabajando como profesor por horas en el mismo liceo en la fría él es abogado también bueno vamos a buscar un abogado a mí me mandaron a demandarlo pero yo no tengo los recursos y también he hablado con varios abogados no me quieren ayudar porque él es abogado y yo voy perdiendo y entonces a mí lo que me dicen es que me dirija a Caracas a la a la zona educativa al ministerio de educación y que mire ver si hay papel y que reclame por ahí pero que si no has perdido mi dinero en realidad pues yo lo necesito yo voy a asignar un abogado yo no sé qué abogado te dijo eso pero ese es un inmoral el abogado que te dijo que no te puede ayudar porque el señor este es abogado ese es un inmoral ese tampoco es abogado chica ese está disfrazado de abogado el que te dijo eso y disculpa presidente mi papá estuvo allá en Caracas habló con usted y sobre mi problema también a él lo mandaron a dirigirse a San Cristóbal al teniente Pinto y él él me iba a ayudar no sé qué pasó después de la zona educativa y habló con con el director allá y eso ¿cuánto te deben a ti al fin? 860 860 mil bolívar 860 mil bolívar ¿desde el año? desde el año 98 98 bueno fíjate lo que vamos a hacer yo voy a hacer contacto con el gobernador de allá de de Tachira del capital blanco porque esa escuela es una escuela del estado ¿verdad? de regional es un liceo es un liceo pero depende del gobierno de regional según es nacional nacional ok perdón entonces voy a conversar con el gobernador para que me hagan llegar los recaudos y con el ministro de educación para que eso se te pague independientemente si tú tienes los documentos ¿no? y yo tengo papeles y además los testigos que tú trabajaste ahí desde 8 meses y tienes los documentos bueno vamos a a buscar esos documentos el general Mendes te va a llamar para que nos hagas llegar esos documentos y nosotros gestionar que te paguen eso lo más pronto posible por el ministerio de educación y en cuanto a la decisión tú verás si quieres demandar o no eso tampoco es un punto de honor no en todo caso hay que abrir una averiguación yo le voy a pedir al ministerio de educación un procedimiento interno administrativo para que tú no te metas en esos rollos pues de abogados y cosas de también déjame ordenar un procedimiento administrativo para ver qué pasa y qué dice el profesor pues por qué no llevaron los registros etc lo importante es poner las cosas en su sitio bueno Dulce yo voy a gestionar esto generalmente te va a llamar ahora más tarde tú estás en tu casa sí bueno ahí te vamos a llamar para que nos manden los documentos y nosotros gestionar esto con el ministro de educación y que se te pague esto lo más pronto posible y le hay que hacerle seguimiento a este caso bueno Dulce nos manda nos manda un Dulce que Dios te bendiga amén a ti también a tu familia y a todos los más hasta luego bueno vamos entonces ya que hora es tenemos cinco para las cinco para las doce estamos terminando el programa vamos a entrarle al segundo tema y luego vamos a pasar a la agenda de la semana próxima hablamos de la campaña esta virtual de xenofobia aquí hay una campaña decíamos pero no hay xenófobos una cosa virtual que la llaman y la lanzan por internet la recogen algunos medios entonces le dan como si esto fuera una campaña del pueblo ya me pronuncié al respecto aquí no hay ninguna campaña de xenofobia aquí lo que hay es un intento de un pequeño grupo de perturbar este proceso bienvenidos los extranjeros de donde sean a Venezuela y no es que yo lo diga es que el pueblo venezolano lo ha demostrado árabes persas chinos rusos norteamericanos colombianos ecuatorianos dominicanos etcétera no tenemos distinto bueno hace poco fui yo a un cuartel la visitaron un magnificado y allá estaban unos dominicanos en Vargas igualito que los venezolanos viviendo y dentro de un cuartel fíjense hasta donde llegamos nosotros señores o señoras de otros países que se vinieron incluso estamos arreglándole buscando la manera de que tengan sus documentos pues en regla porque muchos no los tienen ayudándolos en un cuartel ahí están hasta donde llegamos pues vayan ustedes a otro país a decirlo dejan entrar en un cuartel aquí en Venezuela le abrimos las puertas y comen ahí duermen ahí y sus hijos estudian ahí eso lo saben los pueblos de América Latina y deben saberlo cada día con más claridad los pueblos del mundo todos los pueblos del mundo debo felicitar a la gente de defensa civil porque han hecho una gran labor de prevención y las lluvias aquí en Rubino ha habido algunos baños en Tachia también en Mérida por allá en Caracas también algunos derrumbes pero lo más importante es que por primera vez la defensa civil en muchos años ahí está el comandante Rangel al frente de defensa civil haciendo un trabajo de prevención fíjense que por allá en Caracas porque ellos tienen un mapa con los barrios que están en condiciones de riesgo con todo el censo es que se van casa por casa ahora en las zonas más hasta peligrosas desde el punto de vista de la seguridad física se meten por todo eso a veces yo le mando soldados que los apoyen el plan Bolívar 2000 la Guardia Nacional etcétera pero ellos están haciendo su trabajo y sin muchos recursos y además no andan pidiendo muchos recursos la voluntad el primero el más grande el primero el más grande de los recursos bueno y ellos entonces convencieron a un grupo de familias casi 100 familias que tenían que salir de un sitio y la gente se resiste pero yo les he dicho bueno tienen que convencerlos no podemos estar atropellando a nadie que la policía saque a la gente no convenzan a la gente los convencieron y salieron bueno la familia saliendo por un lado a un refugio que ya están preparados los refugios con tiempo y por otro lado se cayó el cerro esa misma noche llovió cayó un palo de agua y se fueron todas las casas si esa gente no hubiese salido de ahí ahí no tuviésemos varios muertos desaparecidos entonces la labor de prevención eso es muy importante se visitó a Ranjela al comandante Ranjela de Defensa Civilia todo su gran equipo de hombres y de mujeres y de muchachos mucha gente joven ahí trabajando con pocos recursos no hombre por ahí con pocos recursos pero con la masa y el gigantesco recurso de la voluntad y nos apoyaremos por supuesto en todo lo que podamos hablamos también de la lucha anticorrupción y hago un llamado a todos para continuar grandiendo la espada anticorrupción por todas partes y los servicios médicos y el convenio del Centroamérica y del Caribe bueno vamos a hablar entonces de la constituyente económica por unos minutos constituyente económica por acá tengo yo una carpeta gracias me dieron un informe esta semana que pasó me dio un informe del equipo de constituyente económica un informe de avance un primer corte el 3 de octubre fue esto ese fue el día martes martes muy bien y tomamos una serie de decisiones en función de este informe que me han presentado me llama la atención poderosamente el trabajo que han hecho ustedes han constituido y han instalado en todos los estados del país las 18 18 capítulos regionales de la constituyente económica aquí en Trujillo por cierto se va a instalar el próximo miércoles 11 el miércoles este miércoles que viene este miércoles que viene quien viene tu vienes a Trujillo voy a venir a Trujillo con muchísimo gusto bueno entonces porque no nos hablas un poquito Bellutini brevemente de la constituyente como va la constituyente económica bueno primero la constituyente económica presidente va realmente con un gran entusiasmo yo creo que esto es lo primero que nosotros tenemos que destacar al comienzo del programa usted hablaba de la necesidad de la participación decimos pues que la democracia representativa es necesaria pero no es suficiente y aquí efectivamente en esta constituyente económica lo que más hemos tratado nosotros es animar a la participación de todos los ciudadanos es impresionante cuando nosotros vamos y constituimos los diferentes capítulos en varias partes de Venezuela como participa igualmente un gran empresario o un curita o un profesor o un estudiante y allí recibimos nosotros cantidades de propuestas como usted las ha visto que hasta el día de hoy llevamos prácticamente mil propuestas que hemos recibido pero debo decir una noticia que vamos a esperar cerca de seis mil propuestas y es impresionante ahora ojalá tengamos chance aunque sea unos minutos de recorrer algunos de los proyectos que nos han traído nosotros yo le quería decir algo presidente antes de recorrer esos proyectos primero yo le quiero verdaderamente agradecer el que me haya invitado a esta gira por los Andes porque así como el coronel Ciso hizo antes una expresión yo le quiero decir que para nosotros los empresarios que participamos en esta misión es sumamente importante sentir ver en carne propia el lamento el dolor que vive nuestro pueblo usted dijo antes que esto era el aliento espiritual y verdaderamente yo personalmente lo he sentido lo he revivido porque yo cuando joven cuando yo estudiaba con los jesuitas aquí en Mérida recorría los pueblos y ayudábamos a nuestra manera una acción social en aquella entera ¿tú eres merideño? no, yo soy caraqueño pero viví cinco años en Mérida estudiaste en Mérida estudié en San José de Mérida interno porque yo como que era muy tremendo y entonces me mandaron interno para el San José de Mérida y allí recorrían los pueblos recorríamos los pueblos los estudiantes justamente para ver cómo podíamos ayudar bueno y ahí quizás un poco donde le viene a uno la vocación social yo me acuerdo que las aulas de San José de Mérida en la noche las transformamos para enseñar a leer a la gente de Mérida que no sabía leer inclusive a los muchachos a hacer algún oficio de artesanía ¿no? y ahora en estos días pues que usted me ha permitido pues recorrer estos pueblos realmente lo he sentido muy de cerca entonces uno le encuentra ahora un motivo para seguir trabajando ¿no? para continuar en esta misión y entender lo importante que es lo social y lo económico eso es la gran verdad y donde nosotros pues estamos trabajando intensamente igual pues como lo hace Natera como lo hace Cudemo como lo hace Meseranes y también Salvatierra yo hasta le diría que los invite a ellos que tengan la oportunidad como la he tenido yo para sentir igual con usted y ver ese esa necesidad pues que nuestro pueblo está viviendo voy a pues a decirle algunas cosas ¿no? primero en... vamos a invitarlo me parece una buena recomendación haré valo para las próximas giras esta semana que viene vamos a a otra región vamos a ver cuál de nuestros amigos empresarios de la constituyente económica nos acompañan para que nos ayuden en toda esta apreciación porque ustedes son otra visión más y otro corazón más y yo te agradezco mucho Berutini que hayas hecho este esfuerzo y este aparte de tus días y tus labores de venir con nosotros porque tu presencia de verdad con el corazón te lo digo fortalece el espíritu del gobierno unitario que estamos construyendo te lo agradezco muchísimo igualmente yo le agradezco el que me permita participar ¿no? porque todos queremos contribuir a esta causa desde diferentes puntos de vista de diferentes ópticas pero cada uno con su granito de arena bueno vamos a destacar algunos proyectos presidente que vale la pena destacarlos hemos recibido mil proyectos ¿no? pero hemos seleccionado cuantos por supuesto yo voy a hacer mucho énfasis en los turísticos ¿no? porque ese es el área en que yo me desenvuelvo pero indudablemente fíjense algunas cosas interesantes hay una propuesta por ejemplo para el desarrollo de una marina mercante nacional eso es un prioritario y de alto interés nacional así es pero fíjense lo importante de esto ¿no? esta marina mercante nacional lo han presentado unos españoles trajo Francisco Natera acuérdense cuando estuvimos en la reunión y esta gente quiere construir ocho barcos con una inversión de 250 millones de dólares y el gobierno no tiene que poner ni un dólar simplemente tenemos que darle una carta de priorización eso significa que el gobierno entiende que esto es necesario y le da el apoyo entonces así podemos ver algunos ejemplos en materia turística y el trabajo perdóname Bellutini permíteme esto el trabajo de ustedes como equipo de constituyente económica porque ahí están los empresarios y los ministros es que ahora me van a hacer llegar de cada uno de esos proyectos bueno los pasos que tenemos que dar bien sea jurídicos bien sea actos de gobierno esa carta es un acto de gobierno que a mi no me cuesta nada llevar el proyecto al consejo de ministros y darles una carta en nombre del gobierno y la constitución bolivariana bueno para certificar nuestro alto interés por ese proyecto y nuestro deseo de cooperar pero quien no va a cooperar un gobierno como el nuestro un país caribeño que se quedó sin medida mercante con unos empresarios de donde es de españa españoles que quieren venir a hacer ocho barcos claro a ellos les interesa saber que al gobierno les interesa ese proyecto porque son ocho barcos que van a estar aquí en venezuela que van a necesitar mantenimiento personal nosotros bueno dile a esos empresarios ellos deben saberlo ya porque ellos saben lo que está pasando en venezuela ellos seguro eso están eso están muy más informados que a veces que nosotros mismos bien nos hacen un seguimiento por ejemplo la creación de la universidad marítima del caribe eso para ellos es una garantía de que el estado está interesado incluso en la carta de lo tiene que te pido que ustedes la redacten me la hagan llegar por la vía de la constituyente el ministro yordano un modelo les sugiero que incorporen ahí las cosas no que decimos sino que hemos hecho y que certifican con hecho de que ese es un alto interés para nosotros la universidad del caribe la ley que promulgamos el año hace pocos meses declarando la marina mercante como y eliminando impuestos y todas estas cosas ¿no? que ha fomentado nuevamente inclusive la parte turística porque eso va a hacer que cantidad de barcos ¿cómo se llama esa ley que se me olvidó? bueno la ley que incentiva a la marina mercante ajá la ley de incentivo y de recuperación de la marina mercante bueno ese es un proyecto interesantísimo ¿qué otros proyectos bueno por ejemplo hablando de marina mercante o de marina le voy a tocar otro proyecto hay un puerto de cruceros en la isla de margarita que se llama puerto de la mar que es una iniciativa privada y también municipal puerto de la mar es un proyecto que está en la isla de margarita que está hecho para recibir grandes barcos que se llaman cruceros con turistas cuando un barco de esos llega a uno de estos puertos pues trae 3 4 mil turistas que se bajan caminando imagínese usted como van inyectando en la economía de ese pueblo y como se transforma ese pueblo pues bien ese puerto que ahí tienen una fotografía es una inversión cerca de 7 mil millones de bolívares que han hecho hasta ahora inversionistas privados pero mira todo aquí está todo foto y todo sí señor puerto de la mar privados nacionales e internacionales y usted sabe lo que le falta a ese puerto aquí hay una foto que dicen yesterday today and very soon es decir ayer hoy y muy pronto así es así es como va a quedar y va a haber ahí más adelante como existen pues una serie de construcciones usted sabe lo que le falta a eso solamente el enlace vial que conecta a ese puerto de crucero con el resto de las vías de esta ciudad que está aquí esa ciudad que está ahí es por la mar por la mar la capital la vieja estado Nueva Esparta Nueva Esparta pero la vieja la vieja claro aquí hay unos valores turísticos extraordinarios sí señor y fíjese ahora en otras fotografías más amplias cómo se va a rescatar por ejemplo la iglesia cómo se van a rescatar las calles hay ahí como mil quinientos buhoneros en este momento que se les va a hacer toda un sitio como existe en San Juan de Puerto Rico para que eso se convierta en una oferta turística y lo único que hace falta para que eso en diciembre esté listo es la conexión vial y eso va a generar inmediatamente de acuerdo con el estudio prácticamente mil puestos de trabajo directos una conexión vial entre el puerto y el resto de la vialidad principal de la isla atravesando por supuesto a por la mar en un plano más adelante está detalladamente porque ese proyecto está hecho ¿cuántos kilómetros? ¿cuántos kilómetros? ¿cuántos kilómetros? ¿cuántos kilómetros? este proyecto por supuesto evaluado y ahora me lo van a presentar ustedes en esta primera entrega de proyectos así es aquí es cuando el sector privado y el gobierno deben darse la mano ¿qué hace falta? una carta un aval ¿qué hace falta? tres mil millones a lo mejor esos tres mil millones podemos hacer un pote entre el gobierno nacional a través de infraestructura y este plan de sobremarcha el gobernador un saludo al gobernador de ese gran revolucionario que tenemos allá de gobernador Alexis Navarro el gobernador de Nueva Esparta elegido por el pueblo bolivariano de Nueva Esparta a lo mejor con recursos del Fides le damos prioridad y entre todos hacemos esa vía e interconectamos y le damos vida a este proyecto y el nuevo banco de desarrollo regional cuando se transforma el fondo de inversiones de Venezuela de acuerdo ahora ¿por qué no hablamos de algunos de los pequeños proyectos estos son proyectos venomedianos ¿qué proyectos tenemos por allí Bellutini presentados por el pueblo? por ejemplo aquí tengo uno fíjate que me llamó la atención y pedí la ficha aquí me la trajeron los muchachos este es un proyecto que se llama así asentamiento campesino de vuelta al campo se llama el proyecto ¿quién lo impulsa? un ente privado aquí tenemos el nombre de la cooperativa Gramoven cooperativismo bueno en dos platos esta gente tiene ya un censo y el proyecto tiene 23 páginas esta es una ficha un censo en Gramoven donde hay como 300 familias así es que quieren venirse al campo pues porque viven allá en esos cerros por necesidad pero no tienen donde ir ahora nosotros andamos buscando el terreno para hacer un asentamiento campesino ustedes ¿tienes alguna otra noticia? no, aquí lo tengo pero fíjate ahí lo tienes claro que lo tengo porque ese es uno de los proyectos que hemos acariciado mucho y después justamente voy a aprovechar su programa que me ha permitido llegar a muchos hogares para invitarlos a participar este proyecto por ejemplo fue presentado por una cooperativa que se llama Gramoven 2001 y fíjense que interesante estas son familias que viven en Catia allá metidos en ese mundo y tienen vocación turística y quieren volver al campo esto por supuesto cae muy bien en los proyectos de los zarados y los zaraitos donde podríamos a ellos justamente mandarlos pero no solamente allí pues en una vivienda sino que tengan su escuela que tengan su sitio de esparcimiento su plaza sus campos deportivos y esto pues sería una cooperativa pero así como esto hay muchísimos hay muchísimos hay uno bellísimo que le va a gustar a usted mucho que es el rescate de los pueblos de la campaña admirable justamente aquí en Los Andes hay una cantidad de pueblos eso le interesa mucho a los trujillanos ¿cuál es la idea? yo conozco el proyecto pero vamos a hablarlo bueno la idea simplemente es agarrar esos pueblos algunos ¿no? porque no lo podemos hacer todos tan rápidamente se hace un levantamiento del pueblo que es lo que existe allí se hace un estudio e inmediatamente con expertos y eso podemos tener ayuda de las Naciones Unidas del Banco Interamericano de Desarrollo se reforman todas las casas que a lo mejor se tumbaron están deterioradas unas se convierten en pensiones otras se convierten en posadas se hacen centros de artesanía se ilumina y se convierte eso en pueblos turísticos que generan trabajo y lo más bonito de esto es que la gente vuelve a su pueblo pueblos que tenían abandonado porque si algo hace el turismo presidente es que la gente vuelva a querer a su tierra eso en todas partes del mundo donde se ha desarrollado el turismo eso es una de las grandes cosas no solamente la generación de riqueza sino adicionalmente pues el volver a conquistar la idiosincrasia de los pueblos para sentirse en nuestro caso venezolano y el turismo no tiene que ver o tiene que ver no solo con la economía como tú lo decías sino también con la historia la cultura la tradición de un pueblo además de que genera empleo además de que repunta ayuda a repuntar la economía es que es un fenómeno social el turismo definitivamente social sociocultural y el gobierno y estoy seguro que el gobierno regional igual pues vamos a trabajar muy duro en coordinación para que pronto estos proyectos de la ruta de los libertadores adquieran vida propia y llamo a los trujillanos y a todos los hombres y mujeres de la montaña y de estos pueblos que vieron cruzar a Bolívar en la campaña admirable y sintieron la arenga de su verbo y vieron pasar su caballería y su infantería libertadora y fue precisamente aquí en los Andes donde surgió de aquí surgió el título de libertador cuando fue en Mérida en Mérida llegó el pueblo así nació el libertador pues como libertador llegó Bolívar la campaña admirable y entonces desde un balcón cuenta un historiador una dama le tiró flores y le dijo eres mi libertador y otro hombre que estaba en la esquina le dijo si eres el libertador y unos niños empezaron a decir el libertador y el pueblo fue así como a José Gregorio el pueblo le dio ese título allá va el libertador y se quedó Simón Bolívar para siempre el libertador pero eso nació de las calles y del amor del pueblo y luego cuando llegó a Caracas en agosto de aquel año 13 1813 entonces la nación y la república nueva le dio a Bolívar el título ya oficialmente de libertador eso fue el 14 de octubre de 1813 muchas gracias al teniente Morales mi edecán que anda pendiente de todo y me ha pasado una hoja subrayada en amarillo que dice don Cristóbal Mendoza gobernador político de Caracas proclama a Simón Bolívar capitán general de los ejércitos de Venezuela Bolívar al recibir este honor exclama me aclaman capitán de los ejércitos y libertador de Venezuela título más glorioso y satisfactorio para mí que el de todos los imperios de la tierra el libertador bueno Trujillano Cristóbal Mendoza es que Trujillo ha parido cuánta gente hombres y mujeres de lucha bueno tú hablabas de Rafael Montilla el tigre de Guaitó Antonio Nicolás Briseño el diablo bueno cuánta cuánta lucha cuánta heroicidad han visto estas montañas y la siguen viendo y la seguirán viendo a ver Berlutini bueno yo lo que la constituyente económica la constituyente económica tú sabes que aquí hablamos de constituyente económica de la historia vamos y venimos como el diez mundo esto es lo hermoso de estos programas lo importante es que vamos aquí no hay libreto así hay un libreto general pero aquí van saliendo los temas lo importante es que vamos y venimos así es y regresamos a ver Berlutini bueno quería decir terminando ya hermano terminando sí señor lo importante es que yo no puedo perder esta oportunidad que usted me brinda de entrar en los hogares de toda Venezuela para invitar a la gente a que participe en el proceso de la constituyente económica lo dije al principio cuando se instalen estos capítulos por ejemplo cuando vengamos a instalar aquí gobernador el miércoles 11 vienen adelante los muchachos de petróleo de Venezuela que están haciendo presidente una labor extraordinaria yo no conocí Héctor Chabaldini ese hombre es un motor que usted tiene ahí empujando no solamente la industria petrolera sino la constituyente económica yo invito a que participen pero no se queden en sus casas en Margarita cuando hice esta invitación estábamos en un programa en mi entrevistó la televisión y yo le dije entonces ahí en la cámara si usted está en su casa en este momento y quiere venir véngase para acá que aquí lo estamos esperando y así como los 35 minutos llegó un muchacho cansadísimo señor Bellutini yo estaba en mi casa en una hamaca pero aquí estoy porque le traigo un proyecto para unos pescadores en la isla de Margarita que bueno vale bueno entonces por supuesto quiero me estoy muy entusiasmado y invito pues a la gente a participar y la semana que viene porque usted va a darle su agenda acuérdese que tenemos el día lunes 9 la convención de la hotelería y el turismo donde van 8 talleres de la constituyente económica en materia de turismo y por supuesto a través de este programa pues yo quiero invitar a todos los venezolanos que ayer en Mérida me dijeron que venían 12 hoteleros van a la convención eso es mañana eso es mañana a las 9 de la mañana tenemos unos invitados internacionales estudiantes que van a ir le hemos abierto Caracas se está convirtiendo en centro mundial de porcicultura de petróleo de turismo de valores humanos Venezuela hermanos Bolívar dijo el corazón del universo termina Bellutini bueno no yo termino de verdad invitando pues a todos no me está apurado aquí no termina Bellutini no es que no lo he dejado terminar no no me está terminando él va a ir y yo lo corto un rato vale bueno amigo lo que quiero es que termine contemplar que tienes ahí tus papeles a nombre de la constituyente económica para motivar hasta estaba haciendo un llamado a la gente para que participe a participar adelante hermano bueno bueno yo termino porque ya realmente tenemos que terminar tus dos nombres de pila son Guillermo José Guillermo José Bellutini caraqueño mira recordemos lo siguiente me parece que es importante que digamos esto además de todos los detalles importantísimos que tú has señalado y esa invitación a la que yo me sumo a participar en la constituyente económica y la constituyente social que anda impulsándose también la salud la educación etc mira nosotros tomamos una decisión una decisión para lanzar el primer grupo de proyectos que fecha fue que le pusimos el día 30 de octubre el 30 de octubre aquí lo tengo el lunes 30 de octubre vamos a hacer un lanzamiento del primer lote de proyectos de la constituyente económica es decir de esos centenares de proyectos aquí hemos mencionado solamente 3 4 de ellos metanme ahí lo de los plátanos que ayer me dieron en Mérida quien tiene ese libro completo de los plátanos entonces vamos a meterlo ahí ese proyecto de los plátanos Gilmer si tú tienes aquí proyectos ese proyecto del JJ el amigo que llamó vamos a hacerse lo que se lo lleve el UTI y una vez una copia del proyecto debe estar el amigo allá afuera JJ aquí está el proyecto ya llegó aquí la cosa es rápido gracias a los general Méndez Romero mi compañero y hermano y amigo de toda la vida y ahora mi secretario privado pero primero que nada amigo y compañero de armas aquí está el proyecto exposición de motivos y proyectos de la ley que crea el fondo de inversiones para el desarrollo integral del estado Trujillo bueno vamos a revisar esto a lo mejor hacemos un fondo mixto público privado nacional y regional y hay muchas formas de hacer un fondo para el desarrollo mira me decía hace poco quien era que me comentaba uno de los jefes de estado de los países de la OPEP yo estaba nosotros estamos proponiendo la idea del banco de la OPEP y eso quedó allí y nos hemos comprometido a estudiar el proyecto se aceptó para estudiarlo y se incluyó en la declaración de Caracas hablando de una institución financiera de la OPEP para estudiarlo entonces me daba la idea uno de estos amigos y hermanos que bueno había muchas formas de ayudarnos mutuamente crear una especie de canasta donde cada país pueda aportar algo y él me explicaba su idea que es muy buena y la estamos trabajando pero a mí se me ocurre algo ya bajando al nivel nuestro aquí del estado Trujillo por ejemplo el estado Barina una región venezolana un fondo de desarrollo de repente yo Hugo Chávez Trujillano de la montaña crío gallinas bueno a lo mejor aporta una gallina para ese fondo a lo mejor tú el ciso siembra papa de la producción de papa aporta a lo mejor 20 sacos o un saco de papa para ese fondo para que el fondo lo venda y el dinero sea para el desarrollo de todo es una forma claro los impuestos son una figura formalizada y que falta mucho por hacer en ese terreno pero esta idea yo la he venido pensando de que aportemos todos a fondo con algo que podamos dar para que todos sintamos participantes de esto porque no solo son los que tienen grandes recursos hay gente que puede dar una gallina que puede dar que se yo un vaso de agua un libro un lápiz para fondos de solidaridad que es el que tú estás planteando bueno ideas solo ideas pero nosotros ese día volviendo al tema de la constituyente económica el día lunes 30 vamos a lanzar el primer lote de proyectos que pasen la prueba la primera selección y ya cuando lancemos esos proyectos es porque se van a ejecutar los proyectos como los que vimos anteriormente como los que vimos esos pudieran ser algunos ahora algunos de esos proyectos serán ejecutados por empresarios privados nacionales otros por empresarios privados internacionales ese proyecto de los españoles por ejemplo hay un proyecto que me presentaron otros españoles de canarias de la isla de la tortuga un proyecto muy hermoso y que va a ser una inversión fabulosa de recursos y además muy muy ecológica la propuesta no es que vamos a acabar con la isla no no todo lo contrario respetando el equilibrio ecológico que para nosotros también es sagrado bueno así que ese va a ser el primer lanzamiento de proyectos pero luego dijimos que vamos a seleccionar también algunos anteproyectos o ideas que no son todavía proyectos porque hay que desarrollarlos hay que diseñarlos los que pasen esa prueba vamos a premiarlos esas ideas o buenas ideas a premiarlos asignándole recursos económicos o financieros para que se conviertan en proyectos para elaborar los proyectos y darles viabilidad esto es para incentivar a todo aquel que tenga un proyecto por más pequeño que sea a que lo presente aquí en Trujillo se van a instalar cuando me dijiste el miércoles este 11 se va a instalar el capítulo regional de la constituyente económica entonces es bueno que dejen una oficina un teléfono un fax lo mínimo necesario para que el pueblo de Trujillo Gilmer acuda y ahí la gobernación va a estar pues codo a codo trabajando para que nos hagan llegar sus ideas y sus proyectos luego van a ir a Varinas el mismo día el mismo día van a Varinas por la mañana y Varinas por la tarde que son dos de los estados que aún faltan por instalarse en Cogedes también van a ir el martes después tenemos bueno antes el martes 10 vamos a ir por la mañana a Cogedes y por la tarde a Portuguesa bueno amigos de Cogedes y de Portuguesa señores gobernadores Antonia Muñoz quien me llamó ayer no pude hablar con ella debo llamarla hoy a la negra Antonia la gobernadora bolivariana de Portuguesa ojo y oído Antonia el día martes 10 a las a qué horas en la tarde estarán donde en Guanare en Guanare en Guanare y allá debe estar la gobernadora con ustedes trabajando juntos para darle paso a tantos proyectos que hay en Portuguesa lo mismo el comandante Johnny Llanes Rangel gobernador bolivariano allá en Cogedes en San Carlos el día el mismo martes pero en la mañana estará la constituyente económica instalándose en Cogedes y aquí en Trujillo el miércoles por la tarde el miércoles por la tarde por la tarde porque vendrán desde Varinas el miércoles en la mañana en Varinas y en la tarde del miércoles 11 así es aquí en Trujillo se instalará el capítulo trujillano de la constituyente económica todos los que tengan pequeños proyectos el carpintero la señora que quiere hacer una fábrica de dulces un proyecto turístico aunque sea micro allá en Mérida nos entregaron hasta un proyecto también te lo voy a hacer llegar lo tenemos por allí de un tren electromagnético hecho en la Universidad de Los Andes además tienen el modelo y ellos quieren que lo vayamos a ver como yo soy uno solo me multiplico ustedes me ayudan a ir y a chequear desde el punto de vista científico tecnológico es más yo leí anoche parte del proyecto y dice que el tren es imposible que se descarrile ah muy bueno que es imposible por la fuerza electromagnética que se yo en las bajadas por ejemplo en estas partes de Los Andes los trenes normales son peligrosos por las pendientes ellos dicen que no que en este caso no porque es una fuerza electromagnética que acopla la velocidad del tren a la pendiente sin que haya fricción desde el punto de vista físico pura fuerza electromagnética bueno pero fíjense como nuestra gente verdaderamente produce ideas maravilloso esto es un pueblo de creadores innovadores bueno entonces luego en noviembre también haremos otro lanzamiento el 21 de noviembre el 21 de noviembre se cumplen 90 días de haber instalado la constituyente económica según el decreto presidencial la constituyente la comisión de la constituyente económica va a funcionar por tres meses y se cumplen el 21 de noviembre ese día vamos a hacer un segundo lanzamiento de proyectos viables a ser ejecutados con mayor contundencia pero ya yo consideraré la posibilidad de extenderle como eso ha arrancado tan bien y ha arrancado con tanta fuerza es posible ya yo lo pensaré mejor pero es posible que la comisión se extienda por tres meses más es decir diciembre enero y febrero para entrar con fuerza al 2001 bueno yo tengo que terminar con algo para terminar mi participación pues como usted dijo antes que era más difícil que un camello pasara por el ojo de una aguja eso lo dijo Cristo no lo estoy diciendo yo pero lo voy a aprovechar porque a mi me preocupó mucho cuando yo estaba muchacho y estudiaba con los jesuitas nos dijeron eso que era más difícil que un camello pasara por el ojo de una aguja que un rico entrara en el cielo entonces yo dije bueno aquí nos rasparon a todos porque es imposible que un camello pase por el ojo de una aguja y como justamente la constituyente económica quiere crear emprendedores y empresarios pues crear riqueza entonces le quería explicar un poquito porque eso fue lo que me explicaron a mi los curas y como estamos hablando de la OPEP bueno la aguja es el arco es la ojiva de los arcos de las mezquitas árabes entonces efectivamente cuando los camellos van a pasar por ahí tienen que rasparse el ojo y hacer muchísima fuerza pero pasan no es por el ojo de una aguja de una estricta no porque si no si no no hubiera el camello es el 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 ajá bueno primero la explicación mira que si no un camello de verdad verdad esta es otra no claro eso lo entendemos como la manera en que algunos pudieran estar buscándole la vuelta no pero que dice el cura dice que es la aguja jajaja es la aguja de la entrada si el arco claro eso tiene que descargarse de todas sus ricas yo había oído esa explicación pero claro como yo soy más más severo entonces no le he hecho mucho caso pero en este momento vamos a hacerle caso porque esa es la verdad Cristo no fue tampoco tan severo porque es imposible y hay ricos que son buenos claro entonces no todos hay ricos y hay pobres que son malos también hay malos y buenos hay en todas partes no es que vamos aquí no estamos diciendo que los pobres somos buenos y que los ricos son malos no 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 Cristo lo dijo y bien bueno que tú lo digas de Lutini con mucha seriedad más allá de la chanza que uno aquí aprovecha para darle un poco de humor a esta conversación de cuatro horas con el pueblo pero en verdad a mí me lo explicó un sacerdote una vez también porque yo como tú sabes fui monaguillo y me leí la biblia y preguntaba mucho entonces no Cristo se refería a la entrada a unas puertas las puertas de entrada a las ciudades y por donde el camello tenía que descargar tenían que descargar al camello para que pudiera entrar y sin embargo de repente un camello se raspaba el lomo que se yo entraba con dificultad pero entraba pero entraba pero hay que descargarlo entonces ahí viene el mandamiento de Dios bueno anda tú y vende las cosas que puedas que tengas que puedas a lo mejor no todo por supuesto no vas a dejar tu gente en la calle y dárselo a los pobres entonces creo que sí es un ejemplo que bien en Venezuela no utilicemos la palabra rico porque en verdad la mayor riqueza es la del alma de la esperanza esa es una riqueza incomparable digamos aquellas personas yo lo dije así con mucho respeto que han tenido la suerte o no más que suerte han tenido buenos resultados por su esfuerzo han estudiado han recibido una herencia bien habida de sus antecesores etcétera como es el caso tuyo pues tienes algunos recursos pero bueno estás pensando y trabajando en función de los demás y no solo de ti y tu familia ese es un ejemplo digno a seguir es decir hacer algo por los demás y mucho se puede hacer por los demás bueno por ejemplo aquí hay una nota que me llega esto podemos hacerlo entre todos los niños de la escuela de música Laudelino Mejía de Valera esperan por la sede propia ¿no? y su compromiso adoptado en el mes de diciembre del 99 de oír sus notas musicales bueno yo quisiera que ahora que estás tú Gilmer acá pronto podamos construirle una sede a estos niños a esta escuela de la música de música escuela de música Laudelino Mejía bueno ellos están en una sede de un local que está bajo la vamos a decir custodia de Fogade ellos están allí ahorita y la aspiración de ellos es que ese local se convierta en una sede propia para la escuela ¿no? bueno mandame una opinión una opinión a ver si eso es posible hablar con Fogade lo asunto de Fogade lo que pasa es que esos bienes están están bajo la tutela de una ley porque esos son dineros que de aquí se llevaron y estamos tratando de recuperar parte de eso y esos edificios y esas fincas y eso si lo vamos a utilizar para el bienestar del pueblo pero no podemos estar asignándolos así alegremente porque eso tiene un valor un costo económico y hay una deuda que hay muy grande que hay ¿no? del Fogade con el Banco Central de Venezuela que tenemos que ir llenando poco a poco para equilibrar las cuentas del país esos bienes son del país ahora de todos modos eso lo estamos haciendo con mucho juicio y criterio una buena fundamentación una buena exposición de motivos pudiéramos llegar a algún acuerdo entre Fogade el Banco Central el gobierno nacional el gobierno regional ahí pudiera ser yo no me quiero comprometer porque eso tiene que ser sometido a un estudio pero vamos a hacer bien el estudio y lo tramitamos de todos modos bien sea esa u otra hay que buscar una solución para los niños de la escuela de música Laudelino Mejía a quienes saludo con mucho afecto y a sus profesores y a esta esta es una tierra de músicos es una tierra de melodías de hombres de música de poetas de mujeres de poemas y de amores y de guerra también que no se confundan con los trujillanos porque igual como se canta una canción igual se defiende con todo lo que se cree lo que se ama como la tierra nuestra como la patria nuestra como la revolución nuestra el pueblo venezolano aquí está amando luchando y dispuesto a defender su revolución contra lo que sea y contra quien sea contra lo que sea y contra quien sea este pueblo lo ha demostrado una y un millón de veces y aquí estamos amando y construyendo pero que no se equivoquen con los venezolanos bueno agenda de esta semana la agenda de esta semana ah bueno es que tenemos que hacer referencia a esto pero por supuesto gracias de nuevo al teniente Morales mi decán de guardia en el día de hoy resulta que Trujillo fue fundada por el capitán Diego García de Paredes el 9 de octubre de 1557 es decir que mañana Trujillo está de aniversario 443 años cumple Trujillo esta ciudad que fue además la primera ciudad que se fundó en la cordillera de los Andes Mérida fue fundada un año después en 1558 también un 9 de octubre así que mañana cumple también años Mérida cumple Mérida pero un año menos que Trujillo es la hermana menor de Trujillo la ciudad de Mérida así que bueno vamos a felicitar cumpleaños feliz a la ciudad de Trujillo y creo que a pesar de todos los dolores ciudad de Trujillo hombres de Trujillo mujeres de Trujillo niños de Trujillo este es un cumpleaños para desearnos felicidad porque por primera vez en muchísimos años Trujillo cumpleaños ahora con un gobernador y con un gobierno revolucionario popular y bolivariano así que te felicito Gilmer gobernador líder de este pueblo en este cumpleaños de Trujillo a ti a todo tu gobierno y a todo este noble pueblo que amamos tanto que viva Trujillo y ahora es que va a venir Trujillo por todos los años que vienen y los Trujillanos y su herencia y su raigambre de hombres y mujeres de lucha de trabajo de construir mundos nuevos igual a los merideños esta ciudad de Santiago de los caballeros de Mérida donde pernoctamos ayer y sentimos la la brisa fresca de la cordillera esa ciudad de las cinco águilas blancas esa ciudad del pico Bolívar igual como esta cordillera hermosa de Trujillo estos andes venezolanos aquí vamos a hacer un gran proyecto social humanístico científico económico cultural eso es igual mañana 8 de octubre 9 mañana lunes 9 mañana 9 perdón mañana lunes 9 de octubre cumplirá se cumplirán 33 años de la muerte perdón hoy 8 8 de octubre aquí hay un error si claro vamos a corregir hoy 8 de octubre no presidente un día como hoy 8 de octubre fue herido y capturado en la quebrada del Juro en Bolivia pero es mañana como lo indica en la nota cuando se cumplen 33 años de la muerte de Ernesto Che Guevara conocido como el guerrillero heroico esa es la realidad un día como hoy 8 de octubre fue herido y capturado en la quebrada del Juro en Bolivia bueno una confusión de fechas entonces lo importante de esto es que estamos recordando hoy desde Trujillo a un latinoamericano integral un hombre que dedicó su vida a la revolución me refiero a Ernesto Guevara el Che ciertamente yo leía ayer una crítica un artículo dentro de esta democracia en la que se respeta todo las críticas las opiniones alguien que hacía una crítica al Che por el solo hecho de que el Che tomó la vía de la violencia bueno entonces habrá que hacerse la Bolívar también Bolívar ¿cuál fue la vía que tomó Bolívar? y Miranda ¿cuál vía tomó? para poder romper las cadenas violentas que tenían años ahorcando y masacrando a un pueblo bueno y para ir más lejos aún a Cristo Cristo un día lo sabemos agarró un látigo no padre un látigo lo agarró y sin mediar palabra dice la Santa Biblia ni siquiera les avisó llegó como llegamos nosotros ayer al hospital sin avisar sin previo aviso llegó Cristo a un templo y le trozó el rostro y les botó les tumbó las mercancías que tenían a los mercaderes del templo y le sacó sangre y andaba lleno de de violencia pues porque bueno ¿cómo es posible que eso esté ocurriendo? decía era un hombre como cualquiera de nosotros su padre nuestro padre Dios lo mandó aquí y bueno lo hizo como nosotros pues un hombre ni más ni menos que un hombre un gran revolucionario que fue Cristo Jesús de Nazaret ahora entonces no aquellos que pudieran criticar a un hombre porque se fue por el camino de las armas de la violencia bueno piensen en la historia esto no significa que nosotros estemos diciendo que yo porque asumo mi responsabilidad a mí también me tocó un día agarrar un fusil y a muchos nos ha tocado pero bueno cada quien vea la circunstancia el hombre y su circunstancia Ortega y Gasset entonces el que tenga el que esté libre de pecado que tire la primera piedra pues antes de criticar la paja en el ojo ajeno mira la viga que tienes en el tuyo desde aquí entonces hacemos un reconocimiento especial a la memoria y a la vida que fue de Ernesto Guevara sus ideas bueno se podrán compartir unas se podrán compartir otras pero sin duda el Che refleja y recoge la estirpe del hombre americano y especialmente del hombre de la América Latina especialmente el hombre de la América Latina por allí me llegó un libro del Che hace unos tres días el Che deportista y hay unas fotos del Che jugando ajedrez le gustaba mucho el ajedrez pero también a pesar de que era argentino jugaba al béisbol allá en La Habana tuvo que meterse a jugar béisbol y era ministro y estaba jugando allá hay unas fotos de un estadio lleno de agua había mucho barro y el Che jugando a primera base y haciendo la estirada clásica de un buen primera base y el Che agarrando un bate para batear y no se lo ponchaban porque no bateaba nada ¿qué iba a batear? un argentino y además asmático pero él agarraba el bate para dar ejemplo a las juventudes cubanas y fíjense ahí cómo está Cuba Cuba se metió noveno en las olimpiadas entre los diez más grandes del mundo ah pero como me decía Fidel por teléfono antenoche que lo llamé para felicitarle y me decía bueno pero nosotros somos primeros en el mundo primeros ¿por qué? bueno saca la cuenta de la población ¿cuántos habitantes tiene Cuba? ¿y cuántos tienen los Estados Unidos? desde el punto de vista demográfico por cada cubano hay no sé cuántos norteamericanos o cuántos rusos un pueblo ¿cuál es la de los habitantes de Cuba? 10, 11 millones de habitantes ¿y los Estados Unidos cuántos tienen? 200 y tanto de millones de habitantes o China o Rusia ¿no? es David Goliat y ahí está Goliat metido David metido entre los Goliat entonces bueno recordando al Che su revolución el Che por allá en en una ciudad europea uno consiguió en alguna ocasión rastros del Che yo desde joven he admirado al Che algunos me critican por eso pues síganme criticando pero tenemos derecho a admirar a quien nosotros creamos como admiré al látigo Chávez y lo sigo admirando a Isaías Chávez que murió lamentablemente en aquel accidente de aviación un 16 de marzo era domingo de 1969 ahora me han regalado una camiseta que fue del látigo y la tengo allá con mucho orgullo como el niño que sigo siendo en el fondo uno sigue siendo el niño yo tenía la foto del látigo ahora tengo una camiseta que uso él con el Magallanes ya viene una temporada el Magallanes empezó a entrenar prepárense caraquistas caraquistas unidos la batalla va a ser sabrosa mira que toque de bola hizo Carlos Guillén ayer no fue Osvaldo Carlos un jovencito venezolano cerrando el noveno juego empatado y lo mandan a hacer una jugada que en béisbol a Martínez Martínez Morales ahí está Rafael Martínez Morales pitcher del equipo nuestro de la juventud de la academia militar tú te acuerdas cuando uno le mandaban el squeeze play esa es una jugada suicida hay que tener aquellas cosas bien puestas ¿no? para el squeeze play hombre en tercera y un bateador emergente Carlos Guillén bueno como el hombre está en tercera y viene por ese lado el hombre arranca a correr con el lanzamiento es el squeeze play suicida cuando el pitcher lanza la bola el corredor se va para Jón se va se fue tú te acuerdas que a nosotros yo también cuando pichaba a uno le enseñaban que si le iban a hacer eso si uno tenía la pelota en el aire todavía y la pierna levantada para lanzar pero uno veía que el corredor de tercera salía volando hacia Jón el squeeze play pues había que lanzarle la pelota a la cabeza al bateador ¿por qué? para que el bateador se tirara al suelo y no pudiera tocar la bola el bateador tiene casco por supuesto no tampoco es nada criminal pero esa es la norma lánzale a la cabeza o cerca por supuesto para evitar que él toque la bola se tire al suelo el pitcher agarre la bola y saque el lado en Jón a mí a mí una vez a tirar un desbol pues a pegarle o desbol para que la bola quede muerta pero si queremos sacar el lado a la cabeza porque el hombre no se va a dejar pegar un pelotazo en la cabeza se tira al suelo bueno entonces a este muchacho lo mandan a tocar la bola en esa situación y hace un toque de arrastre de esos que hacía también y todavía hace Vitico Davalillo Vitico prepárate porque viene Fidel con su equipo otra vez y tenemos que sacarnos el clavo aquí Vitico tiró una línea en La Habana con tres en base ¿te acuerdas? que fue doble play fue mala suerte por eso que el béisbol ese juego nuestro en La Habana perdimos 5 a 4 a pesar de que Fidel nos metió disfrazados ahí a a Quindelán y a todo ese el que fue a las Olimpías ese mismo equipo Juan Contreras ese no pichó a nosotros a mí me tiró una recta que yo dije ¿por dónde pasó? ¡Pum! ¡Está ahí! yo dije no, esto no vale esta pelota es invisible 96 millas tira Juan Contreras 2 metros y cortó caña como 20 años parece bueno sin embargo perdieron con los Estados Unidos metieron 4 a 0 los Estados Unidos tenían un pichar escondido me dijo Fidel ¿no? que tenían un pichar escondido ahí que no lo conocíamos y le sacaron un pichar un muchachito muy joven que está en AAA les tiró 9 arepas a los cubanos tremenda hazaña primera vez que blanquean a Cuba en un campeonato de este tipo primera vez en muchos años bueno hay que darle reconocimiento al equipo de los Estados Unidos por haber quedado campeones en las Olimpíadas y ahora los cubanos se están preparando desde ya para el desquite dentro de 4 años eso es la pasión del deporte pues honor y gloria honor al vencedor ¿cómo es? honor al vencido y gloria al vencedor honor a los Estados Unidos y su equipo de béisbol y gloria a Cuba y su equipo de béisbol una rivalidad que además está alimentada por las otras cosas que sabemos nosotros pero que en el deporte en el campo de batalla pues ahí somos todos iguales pero este muchachito Guillén tremendo toque como los que hace Víctor Lavalillo un toque de arrastre especial para los zurdos porque el zurdo uno sale corriendo y deja el bate ahí lo pone pues y arrastra la pelota para pasar al primera base salió perfecto ¿ustedes lo vieron? hoy salió fue la foto habría que ver la imagen hay que búsqueme Teresita la imagen para disfrutarla la grabación del juego toque de bola es quiz play y anotó en carrera por supuesto y ganaron quienes fueron el juego para aquí como que no hay bejolistas ¿qué equipo es? los marineros y eliminaron a los medias blancas de Chicago ¿no? y van ahora van a la semifinal ¿no? bueno eso fue en las grandes ligas ayer vimos la prensa hoy y felicitamos a Carlitos Guillén por ese tremendo toque de bola yo me acuerdo cuando ya va chica yo me acuerdo cuando yo me acuerdo ¿tú no te acuerdas cuando Lavalillo si claro que habías nacido tú tienes la edad mía no vengas a quitarte los años uno menos bueno yo tengo 46 ajá entonces no digo la tuya pero tienes uno menos que yo mira ¿tú no te acuerdas cuando Lavalillo a Víctor porque Pompeyo es el otro grande los dos son grandes y grandes amigos a Víctor Lavalillo un día lo sacaron de emergente en una serie mundial estaban perdidos ¿qué equipo era que jugaba él? Cleveland no era Cleveland creo que era Cleveland lo sacan de emergente perdiendo el juego en un extra inning con dos Aos sin hombres en base perdiendo por dos carreras estaban casi que bueno imagínese tú dos Aos no hay hombre en base perdiendo por dos carreras y sacan a Vitico de emergente y Vitico viene y hace el toque ¡chac! se la dejó ahí de arrastre ¡hick la bola! y los que vienen después fue un morrón empataron el juego y ganaron en extra inning los atléticos creo que la serie sí la serie él era el último juego además de la serie mundial vino Vitico en hombros por ahí como si el récord de pin-heater en la historia de las grandes ligas un excelente pin-heater pues en La Habana teníamos nosotros tres en base con un Aos el juego empatado y yo pichando y poniendo el hígado porque estaba pichándola con el hígado y al brazo yo no sentía el brazo el dolor que tenía pero claro el equipo cubano son puros muchachos de dos metros y viene el primer a base y da un salto y engarza la pelota en el aire y tocó al corredor doble play nos mataron el inning si esa pelota pasa eran dos por lo menos dos carreras bueno eso es lo que uno dice si como es que dice el dicho este si no fuera vaca fuera toro que se yo lo que pudo haber sido y no fue no pero bueno aquí te esperamos Fidel con tu equipo prepara tus peloteros y llamo al equipo nuestro para que hay que empezar a entrenar dígame no hemos empezado a entrenar y ellos vienen de las olimpiadas imagínate tú Caracas eso no ha empezado todavía de dónde sacaste tú eso Apenas el equipo empezó a entrenar ayer apenas empezó a entrenar ayer y todavía no está blanqueando bueno esas son las guerras psicológicas bueno miren entonces la agenda ¿no? de esta semana esta semana va a ser bastante movida y se va a enlazar con eventos nacionales e internacionales estamos hablando del Che bueno del Che ejemplo de juventudes sin duda alguna por ahí salió una crítica porque el Ministerio de Educación fíjense ustedes fíjense hasta dónde llegan las campañas contra lo que nosotros hacemos contra lo que el pueblo hace porque así como ayer yo le di la palabra a unos 100 estudiantes de la ULA que los jóvenes tienen que hablar y expresarse y nosotros como gobierno recoger las expresiones de las juventudes y de los pueblos y bueno y darles voz que hablen aquí no hay jóvenes que vienen y estudian en el extranjero y vienen aquí y lanzan figuras Michael Jackson bueno y nadie critica eso y vienen acá y se dejan crecer el cabello se ponen un ¿cómo se llama aquí? una sortija un zarcillo bueno esas son expresiones de la juventud bienvenidos los que admiren a Michael Jackson y bailan ¿cómo se llama eso que él baila? la changanga no sé qué cosa es o viene bueno yo por ejemplo admiro y hace poco vino esta mujer y yo la admiro me tiro al suelo pues Marisabel un beso para ti ella se tira al suelo junto conmigo nos tiramos al suelo los dos Rocio Durcal cuando yo quieras devolver no serás tú quien lo decida bueno cosas así esa es una bella expresión de la música mundial bueno yo la admiro ¿quién puede criticar? hay unos que admiro a Juan Gabriel te parecen tanto a mí pero oh pelado chavo pero bueno allá ellos vale allá cada quien mira yo fui hace poco unas noches me escapé hace unas noches porque mi hijo y eso fue una de las cosas que pasó esta semana mi hijo Hugo Rafael decidió irse a estudiar a España iba a estudiar allá en España y se fue y fui a despedirlo al aeropuerto y sus amigos de Caracas y de unos de Varinas le hicieron una una fiesta yo fui hasta allá pero una fiestecita de jóvenes y aparecieron unos tambores de allá de Barlovento y bueno ahí estaban los muchachos bailando sus cosas de tambores y despidiendo a mi hijo y yo con ellos ¿no? pero bueno esas son manifestaciones de la juventud y algunos andaban con un zarcillo a mi hijo no se le ha ocurrido eso o sea a lo mejor se le ocurre quien sabe mañana pasado ponerse un zarcillo y que es eso pues ayer uno de los líderes de la ULA estaba con un zarcillo y estaba peleando por la juventud entonces hay que respetar eso ah y como entonces no sacan manifestaciones contra los que admiran a tal o a cual entonces viene un grupo de jóvenes que están organizados en Venezuela en un frente de la juventud bolivariana y nosotros le damos cabida a todas esas expresiones y lo vamos encauzando ¿qué prefieren? ¿que anden tirando por ahí piedras y quemando cauchos encapuchados? no son jóvenes revolucionarios ¿no vieron ustedes una foto hoy por ahí está en la prensa? yo la vi allá en Gaza un grupo de gente con una cara del Che gigantesca ayer yo vi en Mérida unos muchachos con una bandera y una cara del Che ah vamos a negar eso claro el que no le guste puede decirlo está bien pero yo abogo por el respeto a la libertad de expresión y el respeto a la libertad de la crítica entonces hubo un grupo de jóvenes de la fundación Juventud y Cambio que están trabajando allí que llamaron a un concurso ahora aprovechando estos 33 años de la caída en combate del Che Guevara bueno para motivar el estudio de lo que es no de la violencia yo leí todo son los valores los valores que aquel hombre tenía la mística la moral el Che por ejemplo era ministro de economía de Cuba y un día hizo una carta a Fidel despidiéndose me voy ya el pueblo cubano no me necesita me necesitan otras fronteras y se fue a luchar por lo que creía como un Quijote a lo mejor es posible que haya sido un Quijote y allá murió lo hirieron un día como hoy el 8 de octubre la aclaratoria que tú hacías que te agradezco yo tenía una confusión de la fecha el 8 de octubre hace 33 años el año 67 fue herido y capturado en la quebrada del Yuro allá en Bolivia hermano pueblo y hermana república esa república bueno que lleva el nombre de Bolívar un combate lo venían siguiendo a su patrulla ya habían muerto algunos guerrilleros entre ellos Tania una luchadora mujer que andaba en la guerrilla pues y se lo llevaron herido en las piernas y lo capturaron y luego allá en la higuera en una escuela de la higuera un pueblito de la sierra llegó la orden de que lo mataran estaba solo herido en las piernas y cuenta un sargento y un oficial que dieron el ajusticiamiento del Che algo que es impresionante aquel hombre estaba tirado en el suelo casi todos habían muerto sus compañeros y hay un momento en el cual llega por radio la orden en clave de que había que matarlo cosa que no han debido hacer porque era un prisionero de guerra eso fue un crimen un delito por supuesto como cualquier asesinato en cualquier sitio es un delito contrario a la ley de Dios y contrario a las leyes de los hombres una guerra es una guerra y si alguien cae herido tú más bien que lo capturaste estás obligado a mandar un médico a que lo cure y a darle alimento y agua y tratamiento humanitario hay unas leyes de Ginebra y de las leyes humanitarias de los derechos de la gente y de las guerras pero bueno el Che lo mataron pero cuenta un oficial que él estaba ahí en el suelo sentado herido en las piernas y entonces vio que llega quien lo mató al final lo mató con una orden un suboficial con una pistola y el Che hombre de batalla se dio cuenta que se lo iban a matar y cuenta esto lo cuenta alguien que vio que estaba ahí un militar que cuando vio que ya lo iban a apuntar para matarlo allí como si fuera un animal salvaje él se dio cuenta y dice que el que narra que primero se puso pálido pero al instante se recuperó y le dijo al hombre de la pistola le dijo un momento un momento déjeme ponerme de pie dificultosamente con las heridas en las piernas se agarró de la pared se puso de pie y le dijo mirándole los ojos a su asesino ahora dispare para que vea como muere un hombre y así murió el Che Guevara un médico además un hombre que sufría de asma y se vino por América Latina en bicicleta y llegó a Guatemala y fue periodista fue redactor no era periodista de profesión pero fue redactor de juegos deportivos ahí ahí tengo los papeles unos juegos creo que centroamericanos y del Caribe el Che o algún juego de estos internacionales el Che hacía de redactor bueno comentando por escrito que si el gol de no sé quién que si la clavadista femenina de un equipo por cierto que hace comentarios sobre un equipo venezolano y su desempeño en esos juegos no recuerdo qué juegos fueron luego estuvo en Guatemala con el gobierno aquel yo estaba naciendo en 1954 cuando Jacobo Arbenz y la invasión de los Estados Unidos a Jacobo Arbenz porque lo acusaban de comunista y entonces invadieron no sé quién le dio derecho al gobierno de entonces no estoy criticando al de ahorita estoy criticando al gobierno de los Estados Unidos en 1954 cuando me estaba pariendo Rosalena Frías de Chávez en Sabaneta de Varina quién le dio derecho a quién para invadir un pueblo porque hay un presidente que no les guste o un régimen que no les guste quién dónde está eso escrito eso es un atropello un abuso histórico que los Estados Unidos tienen que y han tenido que reflexionar y tragarse esos errores y espero a nombre de la América Latina y espero a nombre de los pueblos del Caribe y Latinoamérica que eso más nunca se vuelva a repetir que eso quede como ejemplo negro de la historia de este continente americano que es de todos por igual que avancemos hacia la democracia de verdad hacia el respeto mutuo a los gobiernos y corrientes políticas ideológicas económicas que circulan libremente por la América eso es un clamor de todos los pueblos de la América Latina y del Caribe bueno así murió el Che así que mañana se cumplen hoy 33 años de su captura captura en combate en la quebrada del Yuro y al día siguiente lo mataron lo asesinaron esa es una realidad bueno entonces hubo una reacción en televisión en prensa porque unos jóvenes venezolanos decidieron llamar a un concurso y el Ministerio de Educación pues decidió apoyarlos para que puedan hacer el concurso esa es una idea que hay que respetar y además que los jóvenes venezolanos de hoy estén levantando banderas por la identidad por la latinoamericanidad por la unión de los pueblos por la paz por la justicia social por lo que llamaba el Che el Che hablaba del hombre nuevo lo decía Simón Rodríguez Simón Rodríguez lo decía de otra manera el hombre republicano el hombre que vive para los demás que piensa en los demás ese era el Che y era su idea fundamental la del hombre nuevo o la idea económica de la justicia la idea económica de que la economía debe estar al servicio del ser humano y de todos los seres humanos no de unos poquitos nada más eso que los jóvenes venezolanos estén levantando esas banderas de paz de justicia de dignidad hay que aplaudirlo entonces uno lee sorprendido algunos venezolanos que critican y hacen un alboroto que si el Che bueno bienvenido al Che y el Che forma parte de ese ejército de hombres de este continente mestizo que han luchado que han luchado y han muerto por la dignidad y han muerto por los demás eso hay que reconocerlo a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César y al Che lo que es del Che memoria para este hombre de América Latina bueno que hacemos esta semana que viene con toda esta carga de sentimientos que tenemos hoy es domingo 8 de octubre a lo presidente esta tarde esta tarde tenemos reunión al llegar reunión de una vez con el ministro Rojas José espérame allá con tus carpetas y el viceministro Nelson Merentes un saludo a usted de Trujillo para el ministro Rojas ajá un saludo especial te manda el gobernador a ver que mensaje le tienes tú a Rojas bueno que no se lo olviden que estamos necesitando para cubrir el déficit presupuestario aquí en nuestro estado José toma nota déficit presupuesto esto está pasando en todo el país mira el problema es gravísimo ¿por qué? los gobernadores casi todos ellos los anteriores gastaron todo gastaron todo comprometieron presupuesto tocaron hasta los aguinaldos de la gente yo pues estoy comprometido con ustedes los gobernadores y precisamente la reunión de hoy tiene que ver con eso mira tú fíjate lo que dice aquí presentación este es mi puño y letra a las 5 pm Rojas Merentes y La Mera presentar solución al déficit gobernaciones ¿cierto? ahí está aquí está escrito de mi puño y letra eso lo vamos a hacer hoy ellos tienen una semana arrancándose las canas los que les quedan todavía a ver cómo arreglamos este problema porque el déficit es horroroso en las gobernaciones gastaron la plata en otras cosas mucho claro que lo que yo te decía ayer hay que abrir un juicio hay que abrir juicios investigaciones auditorías ¿qué hicieron con el dinero? por ejemplo el pago del 20% decretado por mí el primero de mayo en muchos estados no lo han pagado y no han pagado ni siquiera el 1% una pequeña parte y resulta que en el presupuesto del año 2000 ya venía aprobado 10% de ese incremento por lo menos han debido pagar el 10% del incremento y hay estados creo que este es uno aquí no han pagado nada ahora al gobernador que entregó habría que preguntarle señor usted que hizo el dinero que ya venía incorporado al presupuesto para el 10% de incremento que se anunció el año pasado lo que pasa es que yo en mayo en abril puse a parir al ministro de finanzas y dije no vamos a meter 20% y bueno y ahí estamos cumpliendo pero hay muchas partes donde no se ha cumplido por falta de coordinación porque los recursos los tenemos ahora y es que en otras partes gastaron la plata en otra cosa y tendrán que demostrarlo en los tribunales y eso corresponde a ustedes así es ahora yo sé que ustedes lo van a hacer poner orden en esto en este relajo un verdadero relajo bueno fíjate entonces esta tarde ya deben entregarme ellos un papel de trabajo bastante completo yo recibí con muy buena de muy buena manera una idea que me llevó el gobernador del Táchira el capitán Blanco La Cruz él dice bueno mire el estado Táchira tiene este mono este déficit no podemos cubrirlo pero tampoco voy a pedirle a usted al gobierno nacional que asuma eso porque si sumamos todas las gobernaciones eso es horroroso es un abismo fiscal y no vamos nosotros no podemos desequilibrar la economía porque la hemos equilibrado con grandes dificultades en este año y medio abrir otra vez la tronera fiscal eso hay que verlo con mucho cuidado y administrar con mucha prudencia los recursos pero entonces me decía el capitán Blanco La Cruz gobernador de Táchira bueno el Fides tiene una cantidad de proyectos y de dinero acumulado que no se usó en el 99 ni en el 2000 por falta de proyectos de las gobernaciones porque no presentaban proyectos y ese es un fondo la ley dice que para dar esos recursos deben presentar proyectos así como los que ustedes están haciendo en la asamblea constitucional pero nunca los gobernadores se preocuparon de presentar proyectos de recoger hacer unas constituyentes económicas regionales y presentar proyectos no, no nunca entonces hay unos fondos acumulados la idea de Blanco La Cruz y a mi me gusta y te la comenté por teléfono hace una semana lo hablaron en Mérida es que bueno los gobernadores propongan como están proponiendo Blanco La Cruz que se haga una pequeña modificación a la ley del Fides aunque sea temporal para que una parte de esos recursos que no se usaron en proyectos ahora se utilicen para solventar ese mono ese hueco fiscal y nosotros el gobierno nacional aportaríamos otra parte de recursos extraordinarios para llegar a diciembre y a ustedes que me oyen cancelarles todo lo que hay que pagarles el incremento el bono que si las vacaciones que si los aguinaldos que son sagrados para nuestros trabajadores eso sí hay que hacer una limpieza de las nóminas también porque por allá en el estado de Bolívar por ejemplo conseguimos 400 policías que no eran policías sino dirigentes del partido que no trabajaban en nada unos bandidos unos vagos pues y cobraban como policías ah entonces quieren que Chávez le pague el incremento a unos bandidos unos vagabundos y le paguen vacaciones y le paguen aguinaldos no porque si yo lo hago estaría yo debería ir preso yo por estar malgastando el dinero que es del pueblo entonces ahí hay mucha tela que cortar en las gobernaciones y en las alcaldías para aclarar la lista de la nómina a quien se le paga y por qué se le paga ahí hay de todo de todo uno consigue en estos gobiernos adecos y copellanos que robaron y que destrozaron al país por eso hay que ir a los tribunales cualquier cosa Gilmero donde aparezca una duda bueno nosotros no somos los jueces los tribunales la fiscalía la disipte la pongo a la orden para investigar lo que sea y donde sea y cuando sea para ayudar a investigar con la fiscalía ya están ayudando y seguiremos ayudando bueno entonces esta tarde tendremos esta reunión y ese saludo que manda yo de todos modos le daré tu saludo al ministro de finanzas he designado viceministro de finanzas a este buen venezolano y gran luchador revolucionario que es Nelson Merentes Nelson Merentes es matemático científico y ahora está ayudando a José Rojas en este bueno para juntos hacer un gran equipo y solucionar tantos problemas el general Huaycaipuro Lameda es el jefe de la OCPRE está trabajando con ellos en este proyecto hoy me veré también en la noche ya con Eleazar Díaz Rangel periodista venezolano quien bueno me pidió está haciéndome una entrevista larga hemos grabado ya varias sesiones con la idea de escribir algunas reflexiones él sobre el proceso venezolano paisano además muy crítico y muy me parece que muy equilibrado y ponderado en la crítica Eleazar Díaz Rangel ejemplo de lo que debe ser un periodista crítico pero justo es mi opinión personal bueno el lunes 9 de mañana 9 de octubre a las 9 de la mañana en Caracas vamos a inaugurar la convención de alojamiento y turismo con la viceministra de turismo y los sectores del turismo nacional e internacional eso va a ser un evento de mucha importancia ahí viene gente de toda América ¿no? Bellutini vienen básicamente personas de Europa de España de Italia gente pues profesionales del turismo y lo importante presidente aquí en Venezuela van a venir de todas partes de Venezuela con la participación de hoteleros líneas aéreas estudiantes que es muy importante y trabajadores inclusive estudiantes de turismo estudiantes ahí en la en la extensión de bailadores vamos a dar la carrera de turismo ajá ahí en bailadores estos muchachos que van a ingresar a estudiar turismo ahora estuve hablando con el director y justamente me lo estuvo planteando lo animé a eso y lo vamos a tratar de ayudar en lo que nosotros podamos correcto para hacer escuelas en todas partes definitivamente bueno entonces presidente las escuelas bolivarianas es bien importante que desde chiquito se empiece a enseñar lo que es el turismo claro y la cultura pues es una cultura bueno vamos todos a meternos en la corriente del turismo Venezuela está llamada a ser uno de los países punta en el turismo de América y del mundo tenemos de todo tenemos playas montañas bellezas naturales un pueblo alegre feliz bueno grandes ríos selvas tenemos hasta desiertos yo le dije al emir de Qatar que lo invité a visitar Venezuela y le dije te voy a llevar al desierto nuestro si hay desierto aquí me dijo claro ahí caben camellos allá en Falcón en los médanos de coro ahí hay camellos no hay camellos ahí había unos camellos deberíamos tener unos camellos fíjate tú bueno ahí hay que hacer un pequeño desierto ahí deberíamos hacer un oasis y unos camellos y una ruta en una oportunidad se hicieran unos camellos pero lamentablemente como que lo dejaron morir los pobres camellos se murieron en el desierto abandonados imagínate tú como sería el abandono que se murieron los camellos en el desierto ah bueno entonces el turismo como la agricultura vamos adelante en el despegue nacional de la economía y la sociedad eso será mañana lunes en la mañana ustedes van a pasar ahí varios días ¿no? hasta el día miércoles en la mañana les ruego que me hagan llegar luego las conclusiones las recomendaciones para el gobierno nacional comprometido con el turismo de Venezuela y del mundo bueno luego estaré mañana cuentas con los ministros diversos ministros pero luego voy a revisar en la noche el proyecto de la sobremarcha le estamos haciendo un seguimiento a todos los anuncios que he hecho al país a todos los anuncios que he hecho al país he pedido al vicepresidente de la república que se encargue de esto con todos los ministros anoche los llamé y fíjate tú que casualidad llamo al vicepresidente entonces me atiende Isaías ¿qué Hugo? ¿cómo te va? mira estamos aquí en Trujillo hemos hecho esto ¿cómo están las cosas por allá? y entonces él me da informe de algunas cosas ¿no? y le digo a los muchachos llámeme al ministro de finanzas también y me lo llaman y me lo pasan y me dicen ah mira pero yo oía que estaban hablando resulta que estaban todos juntos los conseguía todos juntos anoche trabajando para el informe que van a darme hoy y para el informe de mañana Isaías es el seguimiento a la sobremarcha todos esos recursos billón y medio de bolívares previsto para educación para salud para infraestructura etcétera proyecto por proyecto que no se nos vaya ni un rolling como a David Concepción 500 rolling ninguno se nos tiene que ir el proyecto de la sobremarcha mañana revisaremos cómo va eso seguimiento permanente evaluación evaluación inspección eso lo estamos haciendo y cada día lo estamos apurando más luego estaremos viendo el el macromapa esa es una cosa ya la gran estrategia porque uno así como está en bailadores o aquí en balera pendiente del hospital o de la escuelita uno nunca puede perder es la dialéctica la visión macro del proyecto entonces el ministro Giordani quien junto conmigo trabaja en esto hace muchos años estábamos estaba yo preso todavía cuando empezamos a hacer el mapa estratégico mañana en la noche vamos a revisar el macromapa porque el mapa ha cambiado me preguntaba un joven periodista francés que anda con nosotros para la revista Jen Afrique me preguntaba ¿qué ha cambiado en Venezuela en estos dos años? ay Dios mío imagínese usted si le comienzo a echar el cuento de lo que aquí ha cambiado déjeme revisar el panorama completo en lo político bueno dígame usted lo que ha cambiado aquí en lo económico ahí están los resultados en lo social ahí están algunos resultados mucho más difícil de lograr en corto plazo pero ya hay resultados concretos en educación en salud en nutrición en lo territorial hay una visión y un proyecto de desarrollo territorial que no había aquí nunca lo hubo y en lo internacional bueno Venezuela acaba de terminar tremenda cumbre en los países de la OPEP que nunca se había hecho en 25 años nada más ni nada menos entonces hoy vamos a revisar porque el mapa va cambiando el mapa va cambiando como cuando un avión se va desplazando el mapa allá no pierdas de vista el mapa las pistas de aterrizaje cómo va lo social cómo va lo político cuáles son los errores que hemos cometido dónde tenemos deficiencias para irlas corrigiendo a tiempo para que no se nos vaya a poner en peligro la viabilidad del proceso todo eso lo vamos a hacer mañana por la noche y ahí se nos van 4 o 5 horas hasta la madrugada porque ese es un tema vital, estratégico de macro de una macro dimensión bueno el martes 10 vamos a hacer varias cuentas con ministros decisiones ya de gobierno pero hay una cosa muy importante el martes 10 es el día del soldado y felicito por adelantado y me incluyo ahí nos felicito a todos los soldados de la patria de Bolívar yo me considero eso yo lo he dicho siempre que eres tú me pregunta usted un soldado presidente estoy de presidente porque ahí viene la filosofía ser y estar to be or not to be en inglés el to be es ser y estar significa lo mismo ¿no? si los dos verbos I am I am in Valera estoy en Valera pero también yo digo I am Hugo Chávez soy yo soy o yo estoy en cambio el español que es mucho más rico que el inglés diferencia no yo soy o yo estoy pero eso tiene una filosofía en el fondo yo estoy de presidente yo no soy presidente realmente no soy presidente yo estoy cumpliendo unas funciones de presidente pero yo soy un hombre es más soy un soldado yo soy un soldado soldado dispuesto a todo por la patria así que el martes 10 es el día del soldado venezolano y lo vamos a celebrar allá en la avenida los próceres con los soldados y felicito a los soldados de mi patria por haber interpretado como lo han hecho de manera tan brillante el papel su nuevo rol en la revolución bolivariana en la fusión con el pueblo bolivariano de Venezuela ejemplo al mundo están dando los soldados de Venezuela desde el comandante en jefe el ministro de defensa el alto mando militar hasta todos los soldados de toda la fuerza armada ahí están y llamo a que sigamos depurando limpiando retomando identificando avanzando uniéndonos y levantando las banderas de Bolívar las banderas de la dignidad de los soldados y del pueblo venezolano que en el fondo es la misma dignidad por supuesto bueno luego el día martes estaremos ah voy a ir al bautizo de un libro que me ha llegado por acá con una dedicatoria de el escritor venezolano periodista y dramaturgo Ibsen Martínez el mono aullador de los manglares muchas gracias Ibsen por este regalo me llegó por manos del canciller Rangel y me llama la atención la dedicatoria Ibsen no la voy a leer porque por supuesto es privada solo que hay una frase aquí que tú usas una novela esta es una novela sobre las entrañas del monstruo comunicador hay que leer esto el monstruo comunicador bueno ¿qué significará eso Ibsen? ayer leí tu artículo y haces una introducción de cómo tú escribiste el libro por qué lo escribes me parece que se refiere yo lo voy a empezar a leer esta noche voy a leer algún capítulo esta noche me parece que se refiere un poco a los medios de comunicación a las telenovelas él es dramaturgo ha escrito guiones entre ellos por estas calles me parece por lo que leí ayer que se refiere a eso ¿no? entonces lo voy a leer con mucha atención porque debe ser una buena novela sabemos la calidad de la pluma de Ibsen Martínez dígame aquel artículo que escribió que es de antología para la historia cuando lo de la gallina yo si me reí de aquello pero qué altura el tipo escribe ah Ibsen qué genio eres no él dice en una cuña electoral que está circulando que está en el aire bueno Ibsen gracias por tu regalo el mono aullador de los manglares y voy a asistir al bautizo de tu libro me imagino que ahí habrá muchos venezolanos del mundo intelectual escritores etcétera voy a estar contigo y con esto que me parece una novela pues es que hay que recuperar esa producción de literatura venezolana para la América Latina y para el mundo entero muy bien luego el miércoles 11 le voy a hacer un reconocimiento especial a los que trabajaron en la preparación en la planificación en la coordinación y en la ejecución de la tremendísima cumbre de los países de la OPEP porque hay que felicitarlos todos los equipos de cancillería los equipos de prensa los equipos de seguridad los equipos de protocolo yo tenía mis preocupaciones porque es un compromiso muy serio ser uno el presidente anfitrión de tanta gente con tantas costumbres que a veces uno desconoce claro yo me tiré mi puñal yo si leí chamo yo si leí yo leo mucho pero esa semana yo a las 8 de la noche yo cerraba y no que no me moleste más nadie que llamada a menos que sea una cosa urgente pero yo en la noche generalmente pues hago trabajo atiendo ministros o cosas no no yo me encerraba a leer me leí varios libros de la cultura la historia incluso esa cosa de que incluye ay haciendo mi discurso sobre la marcha porque ustedes deben haberse fijado es el primer discurso que yo leo claro leí la mitad y ha inventado una parte no pero que tenga yo un papel es la primera vez y no fue fácil la decisión pero creo que en verdad hay ocasiones en las cuales uno debe tener el discurso hecho y comentarlo leerlo y agregarle cosas yo nunca me regiré por eso pero ese discurso y yo tengo la costumbre de que lo claro reviso me mandaron muchos papeles mira Fran Bracho me mandó tremendo papel recomendaciones para el discurso y yo subrayo y saco ideas gracias Fran lo mismo Rebeca Sánchez me mandó una serie de ideas lo mismo el vicecanciller gente que conoce este mundo y bueno un grupo de libros el mundo árabe y su historia me he leído bueno la historia de Mesopotamia los conflictos que han tenido las costumbres porque sus costumbres tratando de interpretar esto para bueno para estar a la altura del compromiso a nombre del pueblo venezolano gracias a Dios y a la ayuda de mucha gente quedamos bien muy bien parados ante no solo ante nuestros visitantes ante el mundo entero bueno y muchos que estaban jugando al fracaso de la cumbre se quedaron con los crespos hechos y se van a seguir quedando con los crespos hechos yo les recomiendo que se los quiten más bien y que se sumen pues todos al proceso de cambio con la crítica o se los corten eso se corta los moños también se cortan así como tú te quitas ese corte pelo que tú tienes bueno así que les voy a hacer un reconocimiento a todo el equipo tremendo equipo tremendo equipo el que preparó la cumbre y la ejecutó bueno luego estaré ese miércoles con Isaías el vicepresidente revisando el proyecto de ley marco de seguridad social que enviaremos a la asamblea nacional pronto y en la noche estaré en un evento sobre el cáncer que nos tiene muy preocupados su incremento su incidencia en el palacio de los eventos es un evento internacional sobre el cáncer sus causas cómo se está tratando y también es un evento internacional y el 12 de octubre estaremos en Wiria anoche hablé con el general Cruz Weffer lo estuve llamando por las viviendas de ahí de Mérida y estaba estaba en Macuro y fíjate como yo estaba llamándolo lo fueron a buscar a Macuro y allá no llega a la donde él estaba no llegaba la onda llegará pronto entonces se movió como una hora por la carretera y me llamó y hablamos ¿dónde estás aquí? en la carretera a las 11 de la noche en la carretera ¿sí? están allá porque nos vamos el jueves a Macuro y ahí están los militares el apoyo de la población y el gobierno y el gobierno de Sucre por fin ya la carretera se abrió hubo un buen trabajo que leí por ahí de Vanessa Davis un saludo Vanessa sobre Macuro por primera vez y eso se hizo en menos de un año ahí tuvieron que utilizar el cuerpo de ingenieros tuvieron que utilizar para romper bueno rocas montañas gigantescas en 500 años desde que llegó Colón ahí esa gente nunca tuvo una carretera para unirse con Wiria imagínense ustedes los enfermos los muchachitos las escuelas el desarrollo pues bueno ya vamos a inaugurar la carretera la primera etapa porque la segunda es el asfaltado está ya compactada he visto alguna foto pero bueno no voy a adelantar nada estaremos en Wiria inaugurando el aeropuerto reinaugurándolo un aeropuerto que estaba abandonado casi plenamente para que Wiria tenga su aeropuerto ese es un punto estratégico de Venezuela hacia el Caribe Oriental y hacia el Atlántico seguridad defensa desarrollo soberanía y luego nos iremos seguramente haremos un trayecto por tierra de Wiria a Macuro vamos a revisar yo quiero inspeccionar las obras la carretera los puentes que se hicieron felicitar a los soldados vamos a reconocerle de manera especial a los soldados que se metieron por esa selva y esa montaña bueno con su dignidad ahí abrieron esa carretera junto con todos los obreros y trabajadores civiles y militares es la unión de todos bueno por allá nos quedaremos jueves y viernes entonces por oriente todavía no sé dónde voy a estar el viernes no les digo porque es que estoy utilizando la sorpresa táctica Teresita ponte los patines no sé dónde voy a estar el viernes yo sé que el jueves estaremos en Wiria Dios mediante Macuro seguramente será por oriente les tiro ese adelantico como yo yo tenía un profesor que era muy ponchera entonces estaba explicando una teoría te acuerdas y decía ojo al cristo que es de plata entonces uno tomaba nota o sea era materia para examen entonces él avisaba así ojo al cristo que es de plata y aún no sabía que es eso que estaba la fórmula matemática que estaba explicando seguramente iba para el examen bueno así digo yo ojo al cristo que es de plata voy a estar por oriente el viernes 13 puede ser Sucre puede ser Nueva Esparta puede ser Anzuategui puede ser Delta Macuro puede ser Bolívar por ahí estaremos en esa tierra oriental desde el jueves porque llegaremos Wiria, Macuro y el viernes y el sábado estaremos el viernes y parte del sábado cumple años Hugo Rafael que Dios te bendiga cumple 17 años hace que nació Hugo Rafael yo me acuerdo clarito habíamos tenido a Rosa Virginia y a María Gabriela y entonces a mí me decían mis compañeros bueno que yo no sabía ser varones no que había que esperar la luna llena que no sé qué bueno está bien yo sigo haciendo el intento pues y entonces Nancy tercera barriga estaba en Varinas estaba en Varinas se fue a Varinas Rosa nació en Maracay María nació en Varinas en el hospital Luis Razzetti y Hugo también nació en el hospital Luis Razzetti de Varinas y yo estaba yo no podía estar allá porque estaba de instructor de curso de blindados y andaba en una gira enseñando a los subtenientes a manejar los tanques a disparar los tanques y había llegado a Caracas ese día llegué a Caracas el 13 de octubre de Carora donde hicimos un tiro de tanques y un examen una evaluación final de los muchachos eran subtenientes de curso básico donde estaba Cliver Alcalá Cordones y ahora es teniente coronel y recibió el batallón de tanques bravos de Apure era mi edecán hasta hace unos días era recién graduado de subteniente y ya andaba en el movimiento fíjate tú yo andaba instructor y ya en el movimiento bolivariano pues esos muchachos yo les daba clase de tanques pero era bolívar íbamos con Bolívar íbamos algún día a hacer algo aquí así llegamos aquí nosotros así que yo regresé de Carora con toda la evaluación exámenes escritos exámenes prácticos y tenía que entregar al otro día los resultados porque la graduación del curso era ahí inmediatamente me llamó mi mamá de Varinas doña Elena y me dijo Hugo Nancy parió un varón yo tiré los lápices salí para el patio miré el cielo se me salió una lágrima llegó Huguito vale tenía yo años esperándolo nació Hugo en Varinas entonces un 14 o el 14 de octubre era 1983 83 habíamos fundado el movimiento bolivariano 10 meses antes en el Samán de Güeres o sea que ya andaba uno encendido la pasión ya me había arrastrado esto pues entonces era andar en un movimiento revolucionario estar de instructor de oficiales y tener un varón tener un hijo tercer hijo me fui a Varinas no pude irme ese día porque tenía que terminar entonces es donde viene el soldado y la familia y los compromisos profesionales y la ética bueno hablé por teléfono etcétera pero yo vine a conocer a Huguito cuando ya tenía de nacido casi 48 horas no tenía yo carro tenía el carro por allá lo tenía Martínez Moral en un taller no estuve que ir en un carro prestado hasta Guanare y por fin llegué a Varinas y allá estaba y llegué y estaba enfermo porque nació con el píloro obstruido entonces no podía alimentarse pues si vomitaba todo la leche no podía entonces lo iban a operar y yo más nervioso y asustado lo van a operar tan chiquitico pero por fin no le dieron un tratamiento y después se le abrió mucho se puso gordote pareció una pelota hoy mi muchacho está en Madrid porque va a estudiar por allá y que Dios me lo bendiga el sábado cumple 17 años como pasan los años bueno pero ese día en la tarde haremos un homenaje ahora sí no pudimos hacerlo la semana pasada porque la lluvia nos entorpeció el acto pero yo le voy a hacer un homenaje así lo queremos desde el gobierno a los niños que son campeones mundiales de béisbol infantil campeones suramericanos vamos a hacer un partido entre ellos y yo les pido les ofrezco disculpas porque teníamos el acto listo ¿verdad Martínez? en el campo de Paguita pero nos cayó un soberano palo de agua y ellos vinieron de varias partes del país ahora vamos a mandar por ellos a darles facilidades de transporte para traerlos y los vamos a condecorar a nombre del pueblo campeones mundiales de béisbol campeones suramericanos de béisbol son tres equipos que quedaron campeones pre infantil y dos son tres equipos ¿no? tres equipos campeones bueno vamos a estar con ellos el sábado 14 y el domingo 15 haremos aló presidente no sé de dónde no me pregunte dónde porque andamos yo voy a ir a Caracas al homenaje a los niños y pico espuelas de nuevo no sé para dónde y ese domingo picamos espuelas para Houston nos vamos en la noche o en la tarde o en la madrugada del lunes a Houston porque he decidido designar presidente de la Citgo la Citgo es una empresa venezolana que está asentada en los Estados Unidos de Norteamérica pero bueno yo me he conseguido una situación que lo cual no es que sea malo no 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 es malo pero bueno yo tengo otro criterio pues esa empresa ha sido presidida siempre por un estadounidense y es una empresa de 100% capital venezolano pues tenemos derecho a nombrar nosotros la directiva allá hay muchos estadounidenses trabajando en Citgo todos casi todos los bomberos los gerentes pero ahora yo designé al general de brigada del ejército ingeniero nuclear Osvaldo Contreras Massa va a ser presidente de la Citgo y yo mismo lo voy a juramentar allá en en la sede central de Citgo y le deseo en Tulsa Oklahoma allá voy a juramentarlo no tengo nada contra el inglés pero como yo no sé hablar inglés lo juramentaré en español ¿jura usted cumplir y hacer cumplir la constitución y leyes de la República Bolivariana de Venezuela y cumplir con los deberes al altísimo cargo que le designo? él dirá sí lo juro en español y yo le diré si así lo hicierais mereceréis el bien de la patria y si no que os lo demande yo sé que Osvaldo a quien conocemos hace muchos años Osvaldo desde que era capitán era ingeniero nuclear y yo nunca entendía cómo un ingeniero nuclear estaba subutilizado no es que cualquier tarea es digna pero caramba o si la patria y gastó unos recursos y ese muchacho trabajó y se preparó y se graduó no sé dónde por allá con máximos honores ingeniero nuclear ah entonces porque es militar tiene que estar es militar tiene que estar en un cuartel encerrado trabajando cómo no pero ya va chico no es ingeniero nuclear vale ah bueno ahora está él está en PDVSA desde hace un año y ha hecho un trabajo como yo sabía que lo iba a hacer extraordinario y ahora yo sé que de presidente de la CITCO allá en Tulsa Oklahoma una empresa que tiene miles de bombas de gasolina en todo Estados Unidos va a hacer un tremendo trabajo y sobre todo a defender el interés venezolano porque esa es una empresa venezolana 100% venezolana y necesitamos por supuesto respetando las leyes de los Estados Unidos y todo eso que respetamos y respetaremos pero defender primero que nada nuestros intereses porque es una empresa venezolana eso será el día lunes aprovecharemos para hacer una reunión allá con los empresarios petroleros de los Estados Unidos yo estuve recibiendo esta semana pasada estábamos inaugurando la cumbre y yo recibiendo también a la junta directiva de Chevron que por primera vez la junta directiva de Chevron empresa petrolera de los Estados Unidos y del mundo por primera vez su junta directiva se reúne fuera de los Estados Unidos que casualidad tomaron Venezuela para venir a reunirse yo les pregunté y usted porque bienvenido pero me pueden explicar cuál es la razón bueno porque estamos muy contentos de lo que está pasando en Venezuela como petroleros y como y como gente de trabajo pues y vamos a hacer negocios juntos vamos a ser socios y cada día más pero yo les he dicho a ellos como les dije también a la gente el presidente de la Phillips 66 que vino por ahí y también los recibí y hablamos el presidente de la Phillips les dije bueno vamos a ser socios y vamos a trabajar juntos aquí y allá y en todo el mundo y respetando por supuesto los intereses de ustedes como empresarios y de nosotros como venezolanos así que voy a reunirme con todos ellos allá los hemos convocado a un seminario en Houston que es una ciudad pues muy petrolera muy científica para conversar con los empresarios del petróleo de los Estados Unidos y para explicarles nuestra irreductible decisión de defender los precios del petróleo cosa que a ellos les conviene les conviene estaban quebrando hace dos años los petroleros de los Estados Unidos los Estados Unidos produce como que son siete millones de barriles diarios de petróleo es uno de los grandes productores lo que pasa es que traga mucho y se tragan todo eso y si necesitan más pues no, pero ellos son grandes productores de petróleo es un país petrolero ahí estaremos entonces en los Estados Unidos y haciendo algunos contactos con la prensa con sectores políticos de los Estados Unidos porque por supuesto somos socios y aliados y nosotros estamos interesados como el que más en potenciar y mantener esas relaciones al más alto nivel político diplomático económico etc regresaremos el martes y de paso entraremos a Curazao Martín Pacheco me llamó antier me mandó una comunicación que a mí me honra pero por supuesto no tomo eso para mí para ningún tipo de engrandecimiento yo no soy más grande que nadie tampoco soy más pequeño que nadie me siento tan igualito que todos ustedes pero hay una institución en Curazao que todos los años asigna un premio que llaman el hombre del año de América Latina y han decidido dármelo a mí y yo lo recibo por Venezuela y por el pueblo venezolano Martín me mandó toda la documentación la sustentación de esto así que como voy a estar por allá y hago un toque recibo ese premio voy a visitar también nuestra refinería en Curazao a ver cómo andan las cosas por allá hacer una inspección aprovecho y le hago la inspección y algunas actividades de prensa actividades políticas en esa isla vecina que ahí podemos hacer también mucho trabajo con el turismo en Curazao eso será el martes 17 estaremos aquí ya en la noche el miércoles 18 hasta ahí me llego porque ya estoy entrando la otra semana y si me dejan hablar llego a diciembre de todos modos algo muy importante que debo decir para esta otra semana el 19 para que nos vayamos preparando con tiempo el jueves 19 habrá otra cumbre en Caracas con los presidentes de Centroamérica y algunos del Caribe ahí seguramente todavía no sabemos exactamente quiénes son los que vienen porque dependerá de aquellos que acepten y estén listos para firmar el acuerdo energético de Caracas me han dicho que ya el presidente de Costa Rica ha confirmado estamos estudiando con Panamá con Nicaragua el Salvador y algunos países del Caribe como Jamaica Haití República Dominicana así que tendremos un grupo importante de hermanos jefes de Estado y gobierno de Centroamérica y el Caribe para firmar en Caracas el 19 el jueves 19 ese acuerdo energético de Caracas y anoche me llamó de Clavana José Vicente Rangel quien está por allá con Luis Miquilena con Ignacio Arcaya y lo que han llamado la fracción de URD del gobierno están haciéndole un homenaje un homenaje ellos pasaron por URD en un tiempo cuando aquí el mundo político era otro entonces algunos con ese ánimo siempre el humor dicen que es que URD está en el gobierno bueno está bien ahí están pero también AD hay algunos adecos que después se fueron con el MIR que están con nosotros la vieja acción democrática que se dividió en pedazos y la gente de izquierda los revolucionarios se fueron con el MIR algunos están por ahí la gente nunca se va nunca se muere va cambiando de quizás no de ideología sino de de piel no sé si de piel a lo mejor de piel no pero lo más importante es que sea cual sea la posición mantener los principios de lucha y le están dando un reconocimiento en La Habana el gobierno de Cuba a el padre de Ignacio Arcaya el canciller de la dignidad aquel canciller que tenía Rómulo Betancur Ignacio Arcaya quien se negó y renunció prefirió renunciar a la cancillería de Rómulo Betancur porque Betancur fue quien propuso la política aquella salvaje de exclusión de Cuba como si Cuba no fuera parte de la América Latina pero nunca se le ocurrió a Betancur proponer la exclusión de los tiranos de Sudamérica que perseguían y mataban y masacraban ah no eso sí pero Cuba entonces porque era revolucionaria entonces y bueno Venezuela empujada por aquellos adecos de Betancur lograron buena parte de sus de sus propósitos que no no tenían por supuesto que son contrarios a lo que es el respeto a la autodeterminación de los pueblos entonces el canciller de la dignidad así lo han llamado y así ha quedado recogido el nombre de Arcaya el canciller Arcaya de los tiempos de Betancur bueno entonces me llamó José Vicente y me ha confirmado él se reunió anoche con el presidente de Cuba tendremos a Fidel en Caracas en Venezuela este mismo mes de octubre a partir del 26 de octubre tendremos a Fidel en visita de estado y vamos a recorrer varias partes de Venezuela y lo tendremos de invitado especial aquí en Aló Presidente el domingo ¿qué domingo es? ya se me fue la fecha Teresita el domingo ¿qué domingo es? 29 de octubre bueno queridos amigos desde Valera desde la montaña hemos hecho este programa ¿de cuánto tiempo? 5 horas fíjate cómo uno se fortalece en las montañas si pudiéramos es que a uno no le da ni hambre ni ganas de ir al baño ni nada de eso yo no sé qué pasa vale nada ¿verdad? eso es el amor falta un cuarto para las 2 de la tarde comenzamos a las 9 y un poquito ¿verdad? 9 y 10 casi 5 horas de programa un programa especial dentro de esta onda de la campaña social y la campaña política la consolidación de la revolución bolivariana que Dios bendiga a Valera que Dios bendiga a Trujillo que Dios bendiga a toda Venezuela bien hasta aquí Venezuela el programa número 46 de Aló Presidente hoy es de la sede del aeropuerto de Valera en el estado Trujillo nuestro agradecimiento a las 43 emisoras comerciales del país que hoy nos acompañaron en esta transmisión y ellas son las siguientes circuito YBKM Mundial Radio Capital circuito Unión Radio circuito Continente circuito Rumbera radio imagen 88.1 FM en Caracas radio imagen 97.1 FM en Barlovento radio 880 AM en Caracas radio 1070 AM radio deporte 1590 AM radio fe y alegría radio industrial en Guaregas y Guatire radio San Carlos en el estado Cogeves radio vibración 1470 AM en el estado Sucre radio solar 101.5 en Sucre circuito Diamante en el estado Bolívar en el estado Varinas radio Paraíso Estéreo 102.9 radio Premio 103.9 en Socopó y radio Positiva 95.7 radio Primera en Puerto Ayacucho radio Clase en el estado Cogeves radio Z100.3 en el estado Vargas radio Carora FM 100.5 en el estado Lara radio Paraguaná en el estado Falcón radio Globo 2089.7 en Valera en el estado Trujillo radio Llanera 94.1 FM en el estado Apure radio Sirena 98.3 FM en Puerto Cabello radio Minera 97.7 en Tumeremo y Minera 100.3 FM en Santa Elena de Guairén radio Megahertz 96.5 en Viruaca estado Apure radio 1060 en San Cristóbal emisora cultural del Táchira en San Cristóbal también y aquí en el estado Trujillo radio Globo FM 89.7 como emisora matriz de la región además de radio Simpatía radio Turismo radio Valera radio Trujillo 102.5 FM radio Superior radio Tiempo Valera FM radio Super K radio Ángelo 23.7 radio Boconesa 107.3 y radio Jardín en Bocono con sus dos señales en AM y FM trabajamos por ustedes por parte de Globo 2089.7 el doctor Germán López José Ramón Suárez William Moreno Germán Rodríguez y el gran circuito nacional RNB la radio de la información Teresa Maniglia Julio Cabello Josualdo Pino Gustavo Farías Miguel Villegas y quien les habla Roberto Ruiz Dobar vamos de inmediato a agradecer la transmisión a las 43 emisoras que nos retransmiteron en todo el país concluida ya la transmisión conjunta continuamos con la transmisión del circuito nacional RNB la radio de la información y creo que también Globo 89.7 vamos a hacer de inmediato contacto con Julio Cabello desde las afueras del aeropuerto adelante Julio Cabello efectivamente nos encontramos en la parte exterior nos encontramos en la parte exterior del aeropuerto de la ciudad de Valera donde hay miles de personas que el presidente de la república Hugo Chávez Frías salga a conversar con ellos y a darle su palabra de aliento 89.7 Globo 2000 continúa también en la transmisión con Radio Nacional de Venezuela y aquí está con nosotros Moncho Suárez su subdirector bueno así es continuamos nosotros paralelo al programa aló presidente su edición número 46 se está desarrollando la actividad ok sociocultural del plan Bolívar 2000 vemos las diferentes dependencias de organismos nacionales y regionales una gran cantidad de personas desde muy tempranas horas de la mañana pues se han hecho presentes para escuchar los importantes anuncios que el presidente de la república Hugo Chávez Frías ha traído al estado Trujillo y por supuesto hay muchas personas que han consignado una cantidad Julio de correspondencias planteándoles ahí muchos de sus problemas y buscarle solución a alguno de ellos si también hay muchas si también hay muchas pancartas planteando problemas haciendo peticiones entre ellas una que dice bienvenido señor presidente Hugo Chávez Frías los habitantes del barrio Simón Bolívar y La Paz sector La Floresta dan la canalización exigen la canalización inmediata de la quebrada de escuques Chávez te amo amor patriótico nunca cambies invitación de Timotes presente un pueblo olvidado que agradece que nos el pueblo de Timotes también está esperando que algún día el presidente de la república vaya para allá por allá Moncho hay otras consignas importantes bueno así es señor presidente por amor a los niños de su país ayude a a la matrín que tiene leucemia contamos con usted también no a la anulación del concurso de educación exigimos respeto por el derecho al trabajo licenciados ganadores bueno cantidad la comunidad Marisabel de Chávez ruega al presidente escuche nuestra propuesta queremos solución estamos cansados de que las alcaldías de Valeria y Carvajal nos tengan nos tengan del tumbo al tambo son algunas de las pancartas que podemos leer esta es una transmisión directamente a través de Globo 2089.7 y la radio nacional de Venezuela Julio que hay otras pancartas importantes no se preocupen que vamos a leer todas las que podamos hay una de los productores de montaña de Peraza que solicitan que se les que se les están hostigando están sometidos a hostigamiento por parte de una familia que ellos llaman Heredia y las tierras son municipales este es el planteamiento de los productores de montaña de Peraza Chávez queremos que se tomen con la cuarta etapa de Santa Cruz sector Santa Cruz y usted es el único que nos puede solucionar el problema la fundación de amigos tercera edad Trujillo pide pronto la ley de seguridad social menos mal que el presidente de la república anunció en el día de hoy que esa ley va a ser introducida muy pronto acá en este momento están despejando la entrada para que el presidente pueda tener acceso a la tribuna donde nosotros nos encontramos haciendo esta transmisión Moncho bueno así es ya podemos ver a todo el público del estado Trujillo ahí viene el presidente de la república Hugo Chávez Frías que saluda exclusivamente oye mira como la multitud se ha lanzado a saludar a nuestro presidente en este día 8 de octubre precisamente cuando son 10 para las 12 ya está el presidente recibiendo cartas la gente se ha volcado impresionante esto el presidente de la república Hugo Chávez Frías en estos momentos bueno sube a la tarima principal donde saluda a su pueblo pues podemos oír la ovación de este pueblo trujillano señor presidente bienvenido a Puebla Trujillana ustedes a tierra trujillana ustedes pueden apreciar allí como saluda a su pueblo el presidente en estos momentos de verdad emocionado este pueblo trujillano de frente al presidente también el gobernador del estado el doctor Gilmer Villoria en estos momentos escuchamos el presidente de la república a todos ustedes antes de me he sentido muy feliz de venir a Valera y a Trujillo de nuevo por primera vez desde que ustedes tuvieron la generosa acción desde que ustedes tuvieron ese valor tan importante el coraje de elegir a Gilmer Villoria como gobernador del estado al presidente en este momento está saludando a un conjunto de los niños que están siendo montados en las tarimas por sus representantes que están recibiendo cartas donde seguramente están contenidas solicitudes el presidente besa a los niños y luego los niños están ya bajando nuevamente a la parte baja de la tarima nos llevamos unión mucho más cercana del desastre en que han tenido al pueblo Trujillano durante los últimos años y aquí con el gobernador en Viloria y delante del pueblo Trujillano me comprometo a apoyar hasta donde podamos con todos los hierros la primera la solución de la lucha para Trujillo pero no solo eso sino que también llevamos las cartas de ustedes las solicitudes de ustedes en este objetivo extraordinario con el plan Bolívar de Gobernación hemos tomado nota de sus proyectos problemas personales problemas sectoriales de la educación por ejemplo de los problemas de la 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 los problemas de la educación y de todos hemos tomado nota de todo eso y tenemos un equipo del gobierno nacional con justamente con el gobierno regional para buscarle solución a tantos problemas yo yo pidiéndole a ustedes y haciendo su colaboración su paciencia para que unidos todos podamos solucionar los gigantescos problemas acumulados durante tanto tiempo con Dios por delante que Dios nos ayude y nosotros unidos poco a poco iremos saliendo de la situación tan difícil que tenemos en Trujillo y que tenemos en Venezuela amigos pronto volveré a Trujillo pronto volveré junto a usted a seguir solucionando los problemas y para que busquemos un mejor nivel de vida y un estado de la ciudad y para todos los niños de Trujillo firme que mi fe la decisión cuando vamos a trabajar yo les repito mi vida les pertenece a ustedes no descansaré hasta que vivamos como los seres humanos tenemos que vivir un abrazo para todos ustedes hombres mujeres y niños de este Trujillo revolucionario y bolivariano muchas gracias presidente de la república mientras está siendo todavía muy vitoreado por millares de personas que se encuentran acá en la zona externa del aeropuerto el presidente Chávez comienza a bajar la tarima sin embargo continúan numerosas personas que quieren acercarse a él ya lo hicieron varios niños y en este momento están tratando de hacer un círculo para que el presidente pueda salir sin embargo están los camarógrafos de algunas televisoras intentando entrevistarlos pero están a punto de romper la barrera que está realizando el ejército y las fuerzas de seguridad bueno así es vemos que impresionante como se ha volcado la calle todo el pueblo trujillano quiere tocar quiere ver a su presidente a su líder que en este día domingo pues ha seleccionado o seleccionó al estado Trujillo precisamente vemos allí como una señora la aborda del presidente en estos momentos escuchando recibiendo muchísima de la carta mira Julio como se ve eso es impresionante allí totalmente rompiendo el protocolo las medidas de seguridad por supuesto en el presidente de la república continúa allí compartiendo con el pueblo trujillano también los diferentes colegas de los medios impresos y audiovisuales tanto a nivel regional como nacional después están haciendo su labor nosotros directamente desde Tarima el presidente en estos momentos habla allí con custodia y vemos como continúa avanzando ahí el presidente esto es una transmisión para Globo 2089.7 IRN a nivel nacional exactamente Julio cuando son faltan 12 minutos para las 2 de la tarde este fue uno de los programas más largos que ha tenido el presidente de la república dudó mucho cuatro horas como ustedes lo escucharon y ahora está desviéndose en el aeropuerto de Valera pero quieren saludarlo numerosas personas quieren saludarlo numerosas personas quieren saludarlo le están haciendo ofrecimiento de algunas piñas de un tamaño bastante grande son piñas cultivadas aquí en el estado Trujillo y están ofrendando para la producción agrícola de esta región y el Trujillo es un pueblo básicamente agrícola bueno así es continúa el presidente allí saludando al pueblo Trujillano ya tenemos entendido que va a continuar con su actividad lo reseñaba él en su en el programa pues las actividades que tiene en Palacio con los diferentes ministros es importante bueno la cantidad de personas que se han hecho presentes en el día de hoy vemos cantidad de pancartas son muchas las esperanzas que tiene Trujillo con la venida del presidente los importantes también está presente la emisora Globo director de Guía Jardín de la ciudad de Bocono conocida también como la ciudad Jardín quien va a enviar un saludo a todo el pueblo Trujillano a través uno de Globo 89.7 y de Radio Nacional de Venezuela claramente estamos altamente complacidos por la presencia del presidente Hugo Ramos a través de este programa como es a lo presidente le quiero dirigir a todas las autoridades civiles y militares del estado Trujillo a todos nuestros compatriotas quienes han mirado este importante encuentro con el presidente de la república las gracias acá prolocutor del estado Trujillo vaya mi saludo al doctor Guilme Viloria a todas las demás autoridades agradecidos por su bienvenido presentativo Rafael Chávez Fría el hombre de Guía Jardín en nombre de Radio La Boconesa Jardín y Globo señora Isabel vaya mi saludo a todo el estado Trujillo y que Dios lo diga a todos que se encuentra también presente acá en el aeropuerto de Valera con motivo de la presencia del presidente Hugo Chávez en la organización del programa a lo presidente continúa la gente haciendo actos de presencia en una gran cantidad de kioscos que existen en el país que existen en esta zona hay kioscos y toldos donde están atendiendo la gente de Funda Común Defensoría del Pueblo Fondo Único Social INAGER Funda Barrios Funtur Ministerio de Infraestructura Plan Bolívar 2000 vamos de inmediato a traer hasta nuestros micrófonos a traer hasta nuestros micrófonos al gobernador del estado Trujillo el doctor Pervilorio voy a participar del mandatario nacional acá en Valera y en todo el estado Trujillo bueno muy reconfortante el presidente Chávez tiene esa fuerza que anima que motiva que nos hace ser optimistas porque vemos que hay una extraordinaria disposición de él y del gobierno nacional en contribuir a resolver los problemas de nuestro pueblo del pueblo trujillano del pueblo venezolano general así extraordinario el pueblo trujillano así lo ha recibido y sabemos que todos estamos enmarcados dentro de el esfuerzo que tenemos que hacer para recuperar el tiempo perdido para reconstruir a nuestro estado en el caso concreto de Trujillo y también estamos felices le dimos una bienvenida muy calurosa y yo quiero agradecerle una vez más al pueblo como siempre y como siempre nos ha recibido muchas gracias a todos y esperemos en Dios que en los próximos años salga el estancamiento y de estos gravísimos problemas que está confrontando el estado de Trujillo como consecuencia de los gravísimos y malísimos gobiernos que habíamos tenido hasta ahora una pregunta ciudadano gobernador en el programa de hoy a lo presidente el primer mandatario nacional anunció que había una iniciativa del gobernador del Táchira de pedir una modificación a la ley del Fides a fin de que por lo menos transitoriamente parte de esos recursos puedan ser utilizados para cubrir el déficit que hay en muchas gobernaciones la gobernación del estado Trujillo apoyaría esa propuesta que está haciendo el gobernador del Táchira estamos de acuerdo perfectamente por la culpa que esa es una propuesta realmente que se discutió en la última reunión de Mérida los gobernadores de occidente el gobernador del Táchira de Mérida y del Zulia y allí estuve yo también presente como gobernador de Trujillo y vamos a suscribir un documento para hacer esa propuesta formal y lograr que se haga esa modificación porque eso sería una salida para resolver en lo inmediato el problema del déficit presupuestario que está afectando a muchas gobernaciones sobre todo aquellas gobernaciones que estaban en manos de los que hasta ahora han venido o estuvieron pues frente de esa estrategia de destruir a Venezuela y de malgastar los recursos del país muchísimas gracias al gobernador Gilmer Viloria por sus declaraciones para Globo 89.7 y para muchas gracias a Julio Cabello quien acaba de hacer este interesante reportaje Julio Cabello desde las afueras del aeropuerto Antonio Nicolás Briseño acá en Valera Estado Trujillo por esta interesante entrevista que hizo pues ya las salidas del programa los presidentes número 46 desde acá de Valera Estado Trujillo están todas las personas ahí apostadas en la parte externa lo que es el estacionamiento del aeropuerto y están por supuesto saludando pues de cerca a lo que el presidente de la república Hugo Chávez en esta visita que está haciendo al Estado de Trujillo están afuera todas las personas que fueron atendidas en lo que fue el gran operativo de asistencia ciudadana que desde semanas horas de mañana desde ayer inclusive estaban puestas todas los tolos de asistencia al público estaba previsto atención médico-quirúrgica para 20 personas en total hasta las 12 del día se habían atendido a 173 ciudadanos atendiendo casos variados como asistencia jurídica información general microempresas infraestructura vialidad infraestructura en cuanto a obras comunitarias empleos no calificados y la en cuanto al área de salud tuvo cuatro atenciones fundamentales medicinas notación de equipos médicos atención médica y la operación quirúrgica como anunciamos en un primer momento estaba prevista a través de las unidades móviles de atención atender hasta 20 operaciones en cuanto a hernia y este tipo de padecimientos mayormente de carácter pediátrico entonces de esta manera creo que ahora estamos llegando al final continúa pues el presidente viendo y atendiendo a las personas ya le dijo un saludo que ustedes pudieron escuchar a través del circuito nacional rnb la radio de la información y acá en el estado trujillo con globo 89.7 fm y su señal cubriendo todo el occidente del país pudieron escuchar entonces el saludo las palabras ya de entusiasmo del gobernador gilmer viloria para todos los trujillanos nosotros volvemos entonces a los estudios en caracas gracias por esta interesante y total sintonía nosotros regresamos en caracas y hasta aquí llegamos entonces todo el equipo de alo presidente del gran circuito nacional rnb muchas gracias por su atención gracias